Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bien y bien y bien mis pequeños drugos. Bienvenidos una vez más a MagicBlock.tk. Espero que hoy se me oiga bien. Espero que se me vea bien. He formateado también el segundo ordenador. Sabéis que he streameado con dos PCs, con dos ordenadores. Bueno, pues hace dos o tres días no pude hacer el directo. Tuve que formatear el ordenador principal. Y hoy he dicho que he formatear el PC secundario porque ayer el audio fallaba. Yo que sé, ya he formateado también el ordenador secundario. He estado todo el día peleándome con ello. Y espero que se vea bien, que se oiga bien, etcétera, etcétera. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar ahí un día más. Gab, buenas noches. Rouget, Roten, Los Magios, Bigfoot, ¿qué tal? Ey Neo, buenas noches. Super Marcus, bienvenido, Sin Lacros. Y por cierto, Kageisha, la hija pródiga ha vuelto. Me alegro mucho verte por aquí. Naila Iki, buenas noches también. ¿Quién más está por aquí con nosotros? Carlos Hand, ¿qué tal? Bienvenido. Yo sé, yo sé, muchas gracias que lo he leído antes, lo que decías. Me ha hecho mucha ilusión. La leyenda de Selune dice, voy a preparar mate nomás. Buenas a todos. Me ha salido así. Me ha hecho mucha gracia la frase. Muy buenas noches o muy buenas tardes para ti, la leyenda de Selune. Un placer tenerte por aquí como siempre. Jordano, buenas noches. Bienvenido. Alberto CF también. ¿Quién más está por aquí con nosotros? A ver, a ver, a ver. Quiero más o menos hablar a todo el mundo. Nomo de la Ágora, buenas noches. Bienvenido. Bueno, The Nark, bienvenido. Pepe Mil, buenas noches. ¿Qué tal? A que se ha trasladado y no ha podido entrar. Es lógico, ¿no? Cuando uno está ahí organizándose de nuevo y tal, hay prioridades. O sea, no hay que estar siempre jugando o viendo streams. Hay responsabilidades a veces también. No, McCall, buenas noches. Otro también que me alegro mucho de ver por aquí. Y nada, bueno, hoy es un día un poquito especial. Hoy es un poquito especial porque, como ya sabré, me imagino todos, sale este juego. El Cyberpunk 2077. Y lo voy a jugar después, ¿vale? Vamos a hacer nuestras tres horitas de Magic, como hacemos siempre. ¿Vale? Y le das a Play y te sale esta ventana que dice que vete a dormir, Samurai. Todavía no es día de diciembre. A partir de dentro de tres horas exactamente, podremos empezar a jugar al Cyberpunk 2077. Así que os invito a que os quedéis porque va a ser una gozada. Eh, Francisco, buenas noches. ¿Qué tal? Dorcas, también. Bienvenido. A ver si consigo leer más o menos todo el chat. Y bueno, Kezcat. Madre mía, Kezcat. Se cumple el año entero 12 meses de suscripción de nivel 1. Además, muchísimas gracias, Kezcat, por todo el apoyo durante este increíble año. Ha sido un año espectacular aquí en Twitch, ¿verdad? Realmente ha sido increíble. Empezar de cero y eso. En un año hemos pasado altibajos también. Es decir, ahora mismo no estamos en tope de espectadores en estas últimas semanas, ¿no? Pero ha habido épocas brutales. O sea, y aún así estoy súper satisfecho y súper contento con lo que hemos conseguido y la comunidad que hemos creado. Un año muy complicado, eso es cierto, además. Pero un año muy especial, ¿no? No lo dice vete a dormir, Samurai. Le dice que te levantes. Samurao. Madre mía, la Iñaiki. No hay quien entienda lo que pone nunca. No dice vete a dormir. Marc Cal... Bueno, Naila Iki, perdón. Dice saludos a todos los de... No se ve bien las letras. Ahí. Ahí está. A todos los del chat. Muy buenas noches, Naila Iki. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo que no dice que vete a dormir? Dice wake up. Yo creo que dice... Voy a leerlo otra vez. Voy a leerlo otra vez. Go back to sleep. Vuelve a dormir. Samurai. Es lo que dice. O sea, no soy... No soy una máquina con el inglés, pero hasta ahí llego. Bruje, buenas noches. Creo que no te habéis saludado, ¿verdad? Buenas noches. El 3 de enero del año que viene es mi cumple. Vale, enhorabuena. Cuando llegue el 3 de enero, a ver si me acuerdo y te puedo felicitar. Ha cambiado Vigo por... ¿Qué pone? ¿Cómo? No entiendo nada. Algo de Copenhague. Ah, vale. Que estás... Ah, que te has ido a Copenhague. Bueno, a la capital de Dinamarca. A Covenham. Coven a un... A ver lo que duro. Pues allí hace mucho frío. Vas a durar poco. Aunque bueno, Vigo tampoco será muy caliente, ¿no? Me imagino, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con Magic, lógicamente. Y voy a hacer un experimento hoy. Se me acaba de subir el audio a un volumen que no es normal y no sé por qué. Se ha subido solo. Hey, Lord. Buenas noches. Bienvenido. 4 o 5 grados si hay suerte. Pues a ver, si 4 o 5 grados es la máxima, entonces sí que hace frío. Vamos a hacer un experimento, ¿de acuerdo? Tengo el mazo del suscriptor. Ya sabéis que es una de las secciones más importantes del canal. Lo tenemos aquí en Discord, el mazo del suscriptor. Y la gente va posteando sus mazos, ¿no? Y los suba a YouTube, los que son buenos. Los que tienen buena acogida, buenas críticas por parte de la comunidad. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer algunas pruebas de mazo del suscriptor aquí en el canal. Aquí en directo, en Twitch. Y luego los que salgan bien los subiremos a YouTube, ¿vale? Pero vamos a hacer un poquito las pruebas. Vamos a hacer aquí un poquito de testeo. A ver qué es lo que manda la gente. Y así variamos un poco. Porque tenemos también muchas semanas que siguen jugando rankeado. Que siguen jugando para... Preparando siempre cosas competitivas. Y hace parte un poquito más de relajación en el canal, ¿no? Entonces vamos a meter un poquito de variedad haciendo esto. Y vamos a hacerlo en serio, tal cual. Comenzando por este mazo. El mazo de Renex. Renex8961. Que dice... Bueno, llama a su mazo el llamado de Kiora. ¿Vale? Y nos propone este mazo que según... Según... Eh, justo. Justo estaba... Iba a copiar y pegar. Y justo ha puesto Ruger su propio mazo. Voy a empezar copiando el mazo de Renex, ¿vale? Lo vamos a pasar a Magic Arena. Lo vamos a ver. Un ojillo. Vamos a echar un ojillo. Creo que por lo que he visto por encima... Es un mazo de histórico, creo. Por lo que he visto, ya digo, así los pocos segundos que lo he podido mirar. Vamos a poner su nombre. Sí, efectivamente. Ahí está. Vamos a echar un ojillo. Vamos a jugarlo un poquito, ¿no? Eh, Tiglitik. Buenas noches. Sí, luego haremos Cyberpunk después de Magic. Que hasta dentro de tres horas no se puede ni jugar. No se puede abrir el juego, de hecho. A ver, ¿qué me dice por aquí? Magoya. Buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal? Y Alex, buenas noches. Me alegro mucho verte por aquí también. Sir Vulk viene enseguida con todos nosotros a tu canal. Ah, es cierto que está Vulk en directo y ahora nos hará la mítica raid de Vulk. Bueno, a ver, ¿qué es lo que nos ofrece Renex? Vamos a echar un ojillo así por encima. Tenemos una Celestia verde-blanca que lleva criaturas grandes, por lo que veo. Lleva Galta, lleva Oketra. Que siempre que juegues una criatura, siempre que lanzas una criatura, pones una ficha 4-4 negra con vigilancia. Luego lleva Polilla, para que si te matan todas las criaturas vuelvan al juego con un contador de volar. Lleva Ceratops cambiante, Bestia buscada. O sea, como podéis ver, es un mazo de pinos grandes, ¿vale? De criaturas grandes, verdes, blancas en general. Un par de Ahanis de estos, que es el que pone contadores y ganas vidas. Y da vigilancia a tus criaturas. Una errante para criaturas grandes y hace que no te hagan daño, que no sea de combate. A ti y a tus permanentes, contra Monored, puede estar guay. No me parece que sea un buen Prince Walker, pero bueno. Y Hora es buena con pinos. Hay muchas cartas aquí que acienden porque no veíamos. Luego en el coste 3, Heraldo de Garruk. Alzamiento de Garruk no es una buena carta. A mucha gente le gusta. Sobre todo a la gente que está empezando en Magic. Ah, sí, claro, porque sí voy a robar cartas extra o lo que sea. Además tiene una raya en mis criaturas de fuerza 4 más. Y Volk, muchas gracias por esa raid. Bienvenidos todos. Buenas noches, ¿qué tal, Volk? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal ha ido el directo? Bienvenidos todos los que me hicieron parte de Volk. Se nos suma Emufa justo ahora al directo. Buenas, Emufa, ¿qué tal? Magikar, bienvenido también. Se nos había adelantado también quién había sido. Alex, que venía de allí. Muchas gracias por esa pedazo de raid. Y saludos a todos. Bienvenidos como siempre. Si hay alguien en este canal que todavía no sigue a Volk, que se pase la misma por su canal. Volk81. Y también al canal de Emufa. Vale, tenéis debajo de este vídeo. Pone Team Magic Loteca. Uníos. Ey, Irving, muchas gracias por la suscripción. Cuatro meses, agradece un montonazo. Es un placer tenerte por aquí. Desde Panamá, ni más ni menos. Hard, no pido. Lord dice, bienvenidos. Jejeje. Bienvenidos, jejeje. AcidHouse, buenas noches también. ¿Qué tal? Venga, vamos a ver. Entonces, ¿qué más llevamos? Luden destierro en forma de defensa. Gideon. A ver, lleva un batiburrío de cartas. Me gusta la idea, sinceramente. Me gusta la idea. Y luego lleva aceleradores de turno 1, que son cuatro elfos y una gansa dorada. Un par de lanzas sombrías y dos matas gigantes. Hay cierta parte del mazo que tiene bastante sentido. ¿Vale? Aceleradores de turno 1. Ey, Dogobork, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Buenas tardes, Wilson Becerra también. Y Oscar H. Romero, nuevo seguidor. Muchas gracias. Esto hoy es un no parar. Aceleración para los primeros turnos. Lleva un buen surtido de Removall. Con estas... Bueno, no iba mucho a Removall. Ahora que lo pienso, no. Lleva poco, Removall iba a decir. Lleva bastantes Plinswalkers. Y luego lleva buenas criaturas como los heraldos de Garruk. Un buen Plinswalker como es Kiora, del cual lleva cuatro copias. En este mazo puede funcionar. Como digo, hay cosas que me gustan bastante. Heraldo de Garruk con Kiora. Así como Bestias Buscadas, Ceratops, Oketra, Galta, con Kiora molan bastante. Y luego además tiene un poquito aquí de aguante contra Removall masivo. ¿Te tiran un Removall masivo? Bueno, pues la polilla hace que las criaturas vuelvan al juego. Y hay muchas cosas que me gustan bastante. Vamos a probarlo. Venga, vamos a ello. Vamos a jugar este mazo. Obviamente en partida amistosa el mazo de Renex. Vamos a ver si, y entre todos, decidimos si nos gusta o no nos gusta. O que le propondríamos a Renex si ve este vídeo para que lo mejore. Mira, Volk también se va a formatear el PC. Mucha suerte. Los magios dice el torneito de equipos. Domingo, ¿qué torneito de equipos? ¿Cuál? ¿Cómo viene eso? Vale, empezamos un poco regular. Porque tenemos todas las cartas de la mano verdes y dos llanuras. Así que, múligan. No sé si las tierras están perfectas. Venga, esta mano sí que nos la podemos quedar. Nos vamos a quitar... No me gusta especialmente el Planeswalker. Lo voy a quitar. Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte robando tierras. Robamos un par de tierras más y podemos hacer turno 2, turno 3, turno 4. Ah, el torneo ese. Sí, no, yo al final no lo voy a jugar. Lo va a jugar el team, pero yo no. Yo es que los fines de semana, la verdad, es que no suelo jugar mucho a Magic. Entonces me venía muy mal. Nos está poniendo en bandeja el bloqueo, ¿eh? No veo bloquear. Pero podríamos haber bloqueado perfectamente. Se ha arriesgado bastante. A ver si tenemos suerte. Robamos tierra y hacemos bestia buscada el siguiente turno. Y luego otra tierra y hacemos oquetra. Gracias, Guru Loiso. ¿Qué tal? Bienvenido y gracias por el comentario. Pues esta tarde he grabado ese vídeo de la Taxes, la Selesnya Taxes, que ha quedado muy bien. He grabado luego otro vídeo y el vídeo se ha vuelto a estropear. Me ha pasado ya esta semana dos veces. Así que lo que he hecho automáticamente es quizás lo más inteligente que podía hacer. Que es formatear el ordenador para intentar solucionar eso. Da igual lo que enderecemos. Bueno, vamos a ver. Pega de 5. Puede intentar matarnos a Kiora, pero con lo que tiene no mata a Kiora. Joder, Elliot ya tiene... Oh, 2 y 2, 4 y 2, 6. Nos mata a la Kiora por este Elliot. Qué mala suerte. Buenas, DuckTales, CJ. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, podemos chumbloquear con el ifo de Anwar, ¿eh? Vamos a chumbloquear, nos la jugamos. Si robamos tierra... Si robamos tierra podemos jugar la bestia buscada, porque no hemos robado tierra. Y Han5003, ciberfantásticas noches, domingo, estadia, caca. Le voy a quitar el fantasma de la ruina. Así recuperamos un 3-3, que puede bloquear también por aquí y pierde además la devoción. Bien. Y podemos incluso salvar esta Kiora un turno más. A ver si robamos la tierra y podemos hacer bestia buscada. Esta bestia buscada puede cambiarlo todo, ¿no? Buenas, Samuel, Carmona, ¿qué tal? Estamos jugando un mazo del suscriptor. Estamos jugando un mazo del suscriptor, una selesnia de Renex. Renex la puso en el... No va el cardboard life. No lo he puesto. Gracias por acordármelo, porque la verdad es que no lo había puesto. Esta es la cero buenas noches. Bueno, madre mía. A ver, nos está jugando un mazo bastante bueno, ¿no? Como ya sabéis, ahí está cargando el cardboard life. Perdóname que no lo tenía puesto desde el principio. Se me había olvidado activarlo, ¿no? Bueno, bueno. Yo creo que podemos jugar otra partida, porque esta como que está un poquito perdida. Vuelvo a repetir. Me gusta la idea del mazo. No me parece malo del todo. Lo que creo es que está un poco mal construido. La idea es buena. Verde blanco, la polilla, calta, kioras... Me gusta. Me gusta encarnar el mazo. Pero yo creo que hay algunas cartas... Vamos a echar un ojillo otra vez. Creo que hay algunas cartas de este mazo que no encajan bien en la estrategia, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo. Busca caminos y lana. Intervención de Nilea. Lanza sombría. Incluso los mata gigantes. No me gustan. Esto tampoco. El lanzamiento de Garruk no es bueno. Es mejor apostar por la kiora y ya está. Las cuatro kioras me parecen bien, pero quitaré los lanzamientos de Garruk. Meter kiora de segundo turno. Quizás cuatro elfos ya no vale dos gansas para poder hacer kioras de segundo. Y heraldos de tercero, por ejemplo. O ya... Esto me gusta. Ceratops me gusta. Bestia Buscada me gusta. No me gusta el Ajani, no le ve mucho sentido. No me gusta la Errante. Pero sí me gusta la Polilla. Ceratops, la Bestia Buscada. Me gusta lo Ketra, está bien. Y el Galta. O sea, como digo, hay algunas cosillas del mazo que creo que están bastante chulas. Vamos a ponerles unas fuertes. A ver si con las fundas tenemos más suerte. Venga, esas mismas. A ver si con las funditas tenemos un poquito más suerte. Dice Giordano. El mazo no es bueno. Pues entra en Discord y ponle un dedo para abajo. Porque ya sabéis que esto funciona así. Estos mazos que están en Discord en la sección del mazo del suscriptor, la idea es que si os gusta el mazo, dedito para arriba. Y si no os gusta el mazo, dedito para abajo. Así que si no os gusta o os parece malo, pues entrad y lo hacéis. Y lo ponéis, ¿vale? Ya ahí tenéis delante el Discord. Vale, esta mano es una mano bastante buena. Porque tenemos primer turno elfo, segundo turno heraldo de Garruk. Es una salida bastante potente. A mí sí me gusta el mazo. Lo que pasa es que creo que el listado es bastante mejorable. También que estamos jugando partida amistosa y ahora me salen Goblins. Pues poco contra Goblins la verdad es que poco, poco podemos hacer. Buenas, Antonero. ¿Qué tal? Bienvenido. Mathis Original. Buenas también. Manuel Alberto por aquí. Sí, antes nos estaban jugando también una Mono White respetable. Una Mono White. Y a ver, las Soul Sisters no las meten nunca como Tier 1. Es un mazo que si lo pones como Tier 1 no se va a romper el mundo. O sea, es un mazo que gana muy fuerte, muy rápido. O sea, no es ninguna tontería considerarlo un Tier 1. Y bueno, Dogoborg, muchísimas gracias por esos 100 bits. Tengo un Uro que quiero usar siempre, pero solo tengo una copia. ¿Crees que renta usarlo o mejor lo guardo? A ver si solo tienes una copia. O sea, si vas a intentar montar una verde-azul en torno a ese Uro con una sola copia no merece la pena. Pero si tienes ya un mazo verde-azul, pues bueno, metes la copia de Uro que seguro que va a ayudar. Es Keko, buenas noches. Y bueno, muchas gracias por cierto, Dogoborg. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Vale, bien, no está mal. Bueno, obviamente primero vamos a atacar. Nos hemos quedado ahí un pelín faltos de mana a las dos veces. No, él no debería bloquear, debería dejarme robar y ya está. Nos hemos pillado. No he mirado cuántas tierras lleva el mazo, lleva pocas. Alex dice, yo creo que lo mejor es que cada uno pruebe el mazo publicado. E incluso haga comentarios antes de valorar. Se mueren los dos bichos. ¿En serio va a sacrificar esos dos bichos por matarme el heraldo de Garruk? Qué suicidio, ¿no? Creo que hemos ganado nosotros más que... Mucho más de lo que él ha... O sea, es decir, él pierde mucho más de lo que nosotros hemos perdido, sinceramente. Dos por uno perdiendo dos cartas muy buenas en Goblins. No, a ver, yo es que... Quiero, a ver, quiero... Esto siempre lo probamos una vez. Hace unos meses probamos a jugar mazo del suscriptor en directo en Twitch y no salió bien. Pero porque tenía como yo un... Una... Puse una esperanza en que saliese bien. Ahora lo vamos a hacer distinto. Vamos a poner poca esperanza en que salga bien y simplemente lo vamos a hacer con más positividad e ilusión que cualquier otra cosa. Podemos buscar una tierra y ponerla en mano. Una caca, vamos a atacar primero. Entonces yo creo que si simplemente lo jugamos por diversión, observamos el mazo y así luego le doy el voto positivo o negativo. La pone en el top. Venga, va, hagamos eso. ¿Por qué no? Hacemos eso. Ponemos... No me fastidies. Lleva campo del otro, si no me había fijado en esta tierra. Entra girado. No nos sirve de mucho. Pero bueno, vamos a quedarnos la que es la única tierra que tenemos. Y jugamos un Elfoyanowar. Pasamos turno. Bueno, nuestro rival tiene ya cuatro de maná. Tiene un minero. Y tiene un trasgo astuto. O sea que el Muxus puede venir el siguiente turno. Drogoborg dice, lo suponía, qué lástima me da. Me tocó en un sobre y llevo no mucho tiempo. Me hice un mazo alrededor de Uro, pero no salió bien. De todas maneras, Uro sigue siendo legal en todos los demás formatos, ¿no? Que no sean estándar. O sea, es decir, no es una carta perdida. Bueno, vamos a bloquear un maná menos que puede sacar del minero de Skirk. Creo que merece la pena cargarse el fisgón evidente. Vamos a atacar solo con el Heraldo de Garruk. Vuelve a hacer el doble block. Este individuo hace cosas rarísimas, ¿no? Tiene seis de maná, por cierto. O sea, da igual que matemos el minero o que nos carguemos el tesoro. Él puede jugar el Muxus. Si lo tiene en mano, lo va a poder jugar. Así que como lo va a poder jugar... Vea, jugamos el Ceratops. Jugamos el Campo de Lotos. Sacrificamos dos tierras. Y pasamos turno. Le sobran los Goblins. Supongo que ha jugado un Muxus ahora, ¿no? Que le da igual. De todas maneras, este rival hace cosas muy raras. ¿No tiene Muxus? Creo que no tenía Muxus. ¡Ey! Una tierra. ¡Cómo se agradece esta tierra! Daña dos veces. Pone tokens 4-4. Bueno, vamos a atacar primero. Parece evidente que él no tiene Muxus. Podríamos haber jugado también la Lanza Sombría. Le da Arroyar y Vínculo Vital. Venga, probamos con la Opetra. Y jugamos la Lanza Sombría también. Y a lo mejor el turno siguiente incluso podríamos ganar la partida. 5 y 6-11, ¿no? Si le damos a Arroyar a Oketra con la Lanza Sombría, este también le podemos dar a Arroyar. Da más 1-1, o sea que pegaría 8. Con el Lennar dos veces. 8 y 5-13. Ahora hace Muxus. Tenemos un rival que se ha montado el mazo, pero da la sensación de que es bastante nuevo en el juego. El caso es que no sabe cómo jugarlo, ¿no? Porque es que no se ha hecho dobles blocks todo el rato perdiendo dos goblins buenos como mineros, como taziques trasgos, fisgones evidentes, para matarnos heraldos de Garruk. A mí el mazo este verde-blanco me gusta. Vamos a hacer ahora otra partida, pero retocándolo. Vamos a intentar mejorarlo, a ver cómo lo podríamos mejorar. ¿Qué cartas habría que quitar? ¿Qué cartas habría que meter? Para hacerlo un poquito mejor. Y a ver cuántas tierras lleva, porque las dos partidas nos hemos quedado atascados de tierras. No tiene ninguna sinergia con el campo de lotos, ¿verdad? Este mazo. ¡Victoria! ¡Victoria aplastante! Buen mazo el de Arnex. El llamado de Kiora. A ver, no es ninguna tontería el mazo, ¿eh? Este mazo no me parece mal. Vamos a intentar mejorarlo un poquito, ¿vale? Mazos. Renex. Yo creo que a YouTube no va a llegar. Sinceramente, este mazo yo creo que a YouTube no va a llegar. Pero vamos a intentar retocarlo. Voy a quitar los dos metas gigantes. Voy a quitar las dos lanzas sombrías. Esto fuera también. Y estos fuera. Si es que son... Las cartas malas las voy a quitar. Las que son sencillamente malas o que no tienen sinergia con el mazo. Los Garruk fuera. Alzamiento de Garruk... Digo, los Gideon fuera. Alzamientos de Garruk fuera. Heraldo de Garruk se queda. Me parece que es una buena opción. La Errante fuera. El Ahami fuera. Vale. Pero todo esto demás sí se puede quedar. Entonces, me explico. Yo metería cuatro Elfordiano Guard. Dos Gansas. La Luz del Destiero no está mal. Se pueden dejar. Voy a meter tres Bestias Buscadas. Y tres Polillas para que cartas principales del mazo salgan. Tres Ceratops. Tres Polillas. Tres Bestias Buscadas. La que ahora se queda. Dos Soquetras. Dos Galtas. Está bien. Entonces, ahora... Esta es la idea del mazo. Para mi gusto, esto es lo que es bueno del mazo. Ahora la cuestión sería ver qué metemos. Pues mira, por ejemplo, para empezar no tenemos ni una sola criatura de coste dos. Pero es que ni una solamente. Vamos a ver. Voy a filtrar criaturas que sean de coste dos y tres. Porque yo creo que es donde le faltan cosas al mazo, ¿no? Criaturas de coste tres solamente tienen los cuatro heraldos de Garruk y de coste dos no tienen ninguna, ¿no? Pues criaturas que podrían ir bien en este mazo que podrían tener sentido en este mazo. Aspirante Luminarca no es nada mala porque hace crecer criaturas que es un buen coste dos. Yo creo que podría ser una buena opción para este mazo. La Aspirante Luminarca además que cada vez se juega más en más mazos, ¿no? Mazos agresivos. Emisario del silencio tampoco es ninguna tontería porque evita las habilidades de entrar y salir de juego, ¿no? De entrar y morir, mejor dicho. Entrar en juego y morir. Y nosotros no tenemos ninguna habilidad de entrar en juego. Ninguna habilidad de entrar en juego salvo esta. La más importante de todas. No he dicho nada. Porque queremos hacer un mazo que funcione con Kioras, ¿no? Vale. Tenemos también la opción de la vanguardia de Adanto que es una buena criatura que pega. El príncipe encantador, bueno. Cartas como Thalia, Tomic, son buenas opciones. Incluso sacerdotisa de la mesura aunque es más para para banquillos. Aquí está vanguardia de Adanto es un buen drop de coste dos. ¿Sabéis lo que estaba pensando? El cieno carroñero también puede ser una buena elección para este mazo. ¿Qué más tenemos que poseer bueno en este mazo? Fijaos, esta carta, esta de aquí, a la solar de Injali se carga un poco a Muxus. Hace que su habilidad no sea tan relevante, ¿no? Al menos el turno que lo juegan. El arconte de Merion no es malo contra ciertos mazos como hemos podido ver además estos últimos días aquí en el canal. Censurador Aven también es una buena carta. Ejecutor ejecutado para el turno tres. Pero como os digo, vamos a ir directamente a la que yo creo que sí que funciona. Te coste dos. Los cienos carroñeros, cuatro cienos carroñeros. Por cierto, ¿cuántas tierras lleva esto? Lleva 18 tierras. Me lo estaba imaginando. Es que nos han salido muy poquitas. Vamos un momento a retocar las tierras que no me he acordado de ellas. Los tres campos de lotos fuera no tienen sentido en este mazo. Y de las tierras voy a meter los cuatro jardín del templo y las cuatro senda ático en ramado. Ático en ramado. En clave de los vinculadores me lo voy a cargar que nos estorba. Y nos faltó una tierra. Hay una tierra que el mazo no lleva. ¿Dónde la tenemos? Tierra rara, verde blanca, dámela. La tierra verde blanca, la... el templo... No, es que no merece la pena estar aquí. El árbol, el árbol de apétalo solar. La chekla, ¿no? Verde blanca. Vale. Ahora mismo el mazo lleva veintiuna tierras. Cincuenta y cuatro de sesenta cartas. Veintiuna tierras me parece lo mínimo para este mazo. ¿Sabéis que creo que puede ir bien también en este mazo? Un cromledge. Cromledge que es con tilde en la O. Un cromledge o dos cromledge. Un par de cromledge. No creo que vayan a ir nada mal en un mazo como este, ¿no? Dríada Kirion. Pero la Dríada Kirion crece cuando juegas hechizos que no son verdes. Y la mayoría de los hechizos del mazo son verdes. Métere el león. ¿Qué león? León pelaje de bronce. Para el turno dos no es malo del todo. Ah, mira. Pamper justo decía eso. Pamper en el chat decía cromledge. El cromledge yo creo que sí. Un par de cromledge le van a ir bastante bien seguramente. Le faltan cuatro. A ver, quizás rellenar la curva dos del mazo sería buena idea. Buenas, Mainhop. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Por cierto, AJMZ, buenas noches también que no te he dicho nada. Amokuito, buenas noches también. Periculero, bien. Buenas noches. Mete saprolines. ¿Qué saprolin? Yo lo que diría es muy importante la curva de mana. A veces la gente pregunta oye, ¿por qué te preocupas tanto por la curva de mana? La curva de mana lo es todo en este juego. Así que yo viendo esta curva de mana del mazo pues veo que tienes bastantes hechizos de coste 3, de coste 4, de coste 5 o más, también hay algunos, pero está todavía un poquito cojo de coste 2. Y metería alguna criatura de coste 2 que pueda ser buena. Lo que pasa es que ahora mismo se os ocurre hey, magua de fox. Buenas noches. ¿Se os ocurre alguna criatura de coste 2 verde blanca? Voy a poner raras y raras míticas. Nada más. Arremeter. Arremeter no es mala opción. Podría ser una buena opción. La verdad es que el mazo es una de las cosas de las que peca ahora mismo es la falta de removals. No tenemos mucho removal, es cierto. ¿Alguna criatura verde blanca? Ya rolla el mazo, dice Diego Espinoza. No sé a qué te refieres. El mazo a rollar no rolla, en general. La serpiente artefacto. Esa es buena opción también. No es tontería. Porque además es una buena carta que cubre los costes. Es decir, en cualquier coste de mana puede ser útil. Y la hidra voraz, que también es removal, por ejemplo, podría ir bien en este mazo. Lo que pasa es que, a ver, como decía, quizás se puede quitar un ceratops. Se puede quitar un ceratops. Se puede quitar quizás incluso una kyora. Llevar cuatro es demasiado. Y entonces podemos hacer hueco algo de arrollar, pero que ya arrollan las criaturas. O sea, el galta arrolla, el ceratops arrolla. Suficiente. O sea, ya tiene suficiente arrollar el mazo. No es una preocupación loca que arrollan las criaturas tampoco, ¿no? O sea, esto otro vuela. O sea, es decir, y esto tiene evasión, no posee bloqueado por criaturas de desfuerza dos o menos. O sea, que realmente no... Shanna, a ver. ¿Cuál es Shanna? Voy a quitar el filtro que había puesto. Shanna, a ver, no posee objetivo de hechizos o habilidades que controlan tus oponentes. Eso se llama antimaleficio, ¿no? Ah, no solamente habilidades, hechizos sí. Y obtiene más uno y más uno por cada criatura que controlas. El problema de este mazo es que no tiene por qué tener muchas criaturas. Puedes tener solamente una o dos en mesa y es un 2-2 esto. O sea, no me parece tan mal, pero tampoco le veo demasiado sentido. De hecho, Repair Fight de Amonketh es verde blanca. Pero no es criatura. Y no es de coste 2. Vete a ver cómo se llama ese en español ahora mismo. si realmente lo único que estoy buscando es carta de coste 2. Me ha gustado lo de los Arremeter. Un par de Arremeter no me parecen mal del todo. Un par de Arremeter, un par de Luz del Destier y nos faltan cuatro huecos. Cuatro huecos que quiero que sean cuatro cartas de coste. Tampoco tenemos tantos costes 3, pero quería que fuesen cartas de coste 2. Criaturas de coste 2. Creo que tienen que ser criaturas de coste 2. Cuatro criaturas que sean buenas. Estas está jugando bastante. Los mazos eléctricos también. Trinidad del Paraíso para acelerarnos no me parece mala opción tampoco. El elfo que crece cuando metes criaturas. Hay un elfo que crece cuando metes criaturas. Criaturas de cualquier tipo. La serpiente que da maná. Uy, que serpiente da maná. De todas maneras que den maná ya tenemos cuatro elfos y dos gansas que son lo mejor que puedes meter. Son las cartas de coste 1 que dan maná. Te aceleran para tener en el turno 2 las cartas de coste 3 que me parece lo más adecuado. El arponeador para voladoras. Me parece una... Me parece una buena opción el arponeador. Un pequeño truco del arponeador. Puedes hacer un arponeador en partida avanzada que gane más 7 y haces cromlets. Gratis casi. Dos arponeadores. No me parece mala opción. Hay muchas voladoras. No hay muchas criaturas voladoras pero no me parece mala opción. Vamos a probarla así. Venga, va. Nos hemos cargado el mazo de Renex pero bueno, es para hacer algún cambio. Vamos a jugarlo con los cambios. Preservador salvajénito tampoco es mala opción yo creo. Ah, la cobra, claro. La cobra. La cobra que hay. Xavier, Xavier. Doctor Xavier, Xavier. Y Tiglutit apostaban por esa cobra, sí. Serpiente reptarroca no estaría mal que hagáis efectivamente. También podría haberlas metido una o dos de ellas. Vamos a probarla así. Tampoco por no enrollarme demasiado con la construcción del mazo. Pero desde luego yo creo que ahora mismo el mazo está bastante mejor que antes más que nada porque tiene una idea muy clara de lo que quiere, ¿no? Me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar porque esta mano no es nada mala. Tenemos Removal, tenemos la ventaja de cartas de Kiora. Verde blanco con desollador enjambre. Es un mazo de contadores el mazo del rival. Mazo de contadores. Vale, es Abzan de contadores. Vamos a ver, este va a ser el turno clave. Puede jugar alguna burrada porque con esto los contadores se duplican y reventarnos. José, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Boa Sinuosa, ahora mismo no recuerdo cuál es, tendría que buscarla. Buenas noches, Javi SR, ¿qué tal? Bienvenido. Vanguardia Adanto, no, lo he pensado, Ed, buenas noches, había pensado Vanguardia Adanto puede ser una buena criatura de coste 2. Al final, en el coste 2 hemos decidido meter otra carta, pero similar. ¿Esto qué hace? Poner otra en juego, ¡ay! Pone dos contadores más uno a uno. Vale. Nos ha pillado, nos ha pillado un poquitito a contrapié. Vamos a cargarnos esto, obviamente, que es lo más peligroso de lo que hay en mesa. Y no atacamos. Sus criaturas dan mana, las que tienen contadores más uno más uno. Bueno, contadores en general, sobre ellas. Este mazo, Rugel, lo estabais jugando, lo estabas creando tú también, ¿no? Una appzan de contadores, lo que no sé si tú la estabas creando para estándard o para histórico. Esta en particular es de histórico. Ah, que el mazo del rival puede llevar Boa Sinosa, pero eso quiere decir que tú tienes un poco ya controlado, ¿no? De que va el mazo. ¡Wow! Justo ahí está, la Boa Sinosa. Si pone más contadores, estamos bastante perdidos. Voy a jugar Kiora y que sirva de Cebo, que la ataque. A ver si la ataca. Y con Oketra en mesa quizás podemos hacer algo, ¿no? Dañar dos veces, tres, seis. Vale, madre mía, tres mentoras del conclave nos ha jugado ya. Y la Boa Sinosa, como ponga contadores más uno más uno, es que nos revienta. Podemos un bloquear, ¿eh? Con el Foyanogar, no lo necesitamos. Tenemos la quinta tierra en mano para hacer Oketra. Nos ataca a nosotros. Ojo, que nos quedan solo nueve vidas. ¡Uh! El problema es que casi nos mata, ¿no? El siguiente turno. Si nos comemos este ataque, si bajamos a cinco, tendríamos dos bloqueadores. Uf, estamos casi muertos. Nos lo vamos a comer igualmente, no podemos hacer mucho más. Bueno, si pone, es decir, un instantáneo que pone contadores, hemos perdido. Es que, claro, la salida de Calades ha traído un montón de cartas muy chulas para este tipo de mazos. para los mazos frikis, quiero decir, para mazos que buscan combos o sinergias locas o tal, ¿no? Siempre que lances un hechizo de criatura creas un 4-4. Es decir, que podemos hacer oquetra, enderezar tierra con Kiora y jugar el arponador y poner también un 4-4. Así que tenemos unos buenos bloqueadores. ¡Ey, Javi12! Muchas gracias por esa... por esa membresía del canal de YouTube. Muchísimas gracias. Es como las suscripciones de Twitch, pero en YouTube. Pues agradece un montón, Javi. Unas iras te vendrían bien, no creo... No creo que en un mazo de criaturas las iras de Dios sean una buena idea. ¿Sabéis qué podría ir mejor? Meter fichas de comida y meter el lobo feroz, las gansas, en lugar de dos gansas, cuatro gansas y en lugar de cuatro elfos de Januar... Bueno, también se puede meter los cuatro elfos de Januar, cuatro elfos, cuatro gansas, los rastros de migajas y lobos feroces y orientar el mazo hacia fichas de comida y sería más o menos igual. También se podría hacer de esa manera. Los oquetras, las oquetras se pueden quitar perfectamente, sin problema. Bueno, qué pena que solo pegue tres oquetras. Es que oquetra no pega mucho en este mazo porque como solamente pega tres necesitas... Necesitas jugar criatura para que ponga un 4-4 y ahí robes carta, claro. Si sobrevivimos a este turno... Ufff... Si sobrevivimos a este turno entre Kiora y lo que vamos a ir robando, podríamos llegar a esta partida, ¿no? Y lo que decía antes, el Arponador Crawl está bien en este mazo para jugar el Cromledge. ¿Esto cuánto sube? 12-12, 7-7 de golpe, con las tres cartas estas. Más contadores. Uy, este pone muchísimos contadores. Tenemos que hacer un Chumblock. No pasa nada porque al 7-7 no nos importa bloquearlo con el Arponador Crawl. El problema es que tuviesen Arroyar. ¿Veis? Aquí, a él, sí le interesaría algo de Arroyar que no tiene. 6-7. No está mal, ¿no? Y ataca con todo. Vale, yo creo que podemos hacer así, así y así. Nos quedamos a 3 pero seguimos vivos y le matamos uno de los bichos. Venga, va. La gracia es que nosotros ahora ya cada turno ponemos muchas criaturas en mesa. Creo que es mejor la bestia buscada por su toque mortal. Uf, Spumi en fiesta, ¿eh? Esto va a ser Spumi en fiesta. Antimaleficio contra negro no creo que vaya a ser necesario. Ahora vamos a atacar con la bestia buscada. De hecho, es que fijaos la que liamos. Si hago esto, ponemos otro 4-4, enderezamos tierra y jugamos el Foyanuar y ponemos otro 4-4. O sea, será por bloqueadores. Bueno, Oketra es importante en este mazo. He dicho hace un rato a... La boa es negra. Ayer por menos suspender en un partido. ¿Qué tal oblita reverencial para Oketra? Es buen combo ese. Es buen combo. Cualquier cosa de poner fichas. Oye, pues hace un rato dije a Oketra quizás no encaja mucho en el mazo. No, no, todo lo contrario. Oketra es perfecto en este mazo. Me acabo de dar cuenta. Me ha gustado mucho más el mazo. Ahora. No sé qué os ha parecido, pero esta versión de Renex me ha parecido bastante interesante. No que sea un mazo bueno, no es un mazo para competir, no va a ganar el próximo Mythic Invitational este mazo, pero me ha parecido bastante decente. Buena idea, original, y hemos remontado en cuanto hemos tenido la Kioran Mesa y el Oketra. Sí, sí, el Oketra es muy tocha. Y también es cierto, a ver, el mazo del rival tendrá sus problemas, ¿no? El mazo del rival no ha jugado ni un solo removal, pero ha jugado, o sea, ha jugado un montón de bichos de los que tienen sinergias con contadores y aún así lo hemos conseguido aguantar. La verdad es que le ha salido bastante bien. No sé si guardar este mazo. ¿Qué opináis? ¿Qué nota le damos? Dedito para arriba o tiene dos para abajo. El mazo de Renex, le voy a dar dedito para... Yo le voy a dar dedito para arriba, ¿eh? A mí me ha gustado. Pero me ha gustado quizás con las mejoras. Es casi para hacerle un vídeo lo que hemos hecho. Cómo estaba el mazo inicialmente de Renex y cómo lo hemos dejado bastante digno, ¿no? Hey, Arrast, buenas noches. Y Fer también, buenas noches. Lord Mati, buenas noches también, bienvenido. ¿Quién más está por aquí? Almocalipsis. Buenas, un saludo. Me ha gustado mucho ese nombre. Preston Pridol, buenas noches. Muchas gracias a todos los que estéis entrando al directo, se agradece un montonazo. Vale, yo creo que el mazo de Renex las votaciones son negativas, pero ha estado bien mirarlo. Vamos a ver. Siguiente mazo. El mazo de Rouget. Al Rouget. A ver qué nos manda Al Rouget. Al Rouget Villarmau. Vamos a pasarlo a Magic Arena. Vamos a borrar el mazo de Renex. Buen intento. Creo que las mejoras que le hemos hecho han estado chulas, ¿eh? Sinceramente, creo que ha quedado bastante guay. Y aquí tenemos el mazo de Rouget. Venga, que tú puedes. A veces me siento un poco torpe cuando intento hacer copiar pegar. Ahí está. Ahí lo tenemos. A ver, el mazo Rouget. ¿Qué dice por aquí? KBSR dice, tiene buena pinta como estaba el mazo que hemos dejado antes, ¿no? Como lo hemos dejado. Con unos cuantos cambios funciona bien. Me gustan los cambios que le has hecho. Gracias, Emufa. Asunato. Buenas noches. No sé si te habéis saludado. Es mejor el mazo de Neo. ¿Cuál es el mazo de Neo? ¿Neo, tú tienes mazos? Reston dice, yo entro acá y siempre me río mucho. No sé si eso es bueno o es malo. Sings, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Perdice, el mío de piratas va ahora como un tiro. Pues ahora lo jugamos. O si nos atiempamos. El Juanito Casual. Buenas noches. Diego Espinoza. Hace tiempo no juego. ¿Hay algún mazo reanimator decente? Pues no. No que yo sepa. Vale. Ruye. Estás loco. Ya en cuanto he visto esto. O sea, es un mazo de tormenta de los mil años. Este mazo no es fácil de jugar. La voy a liar seguro. Haces tormenta de los mil años. O sea, aguantas. Aguantas con choques e iras de la tormenta y puedes matar los bichos que te juega el rival. Perfecto. Aguantas porque vas a robar cartas y ganar vidas extras con uros. Te aceleras con la espiral de crecimiento y con explorar. Vale. Y el optar y el choque me imagino que básicamente son hechizos de coste 1 para alimentar la tormenta de los mil años. La idea es jugar tormenta y al siguiente turno enderezar, echar un par de optar, un par de choques y que se copien los hechizos y ganar. También lleva 4 ultimátums. Mito de Iyuna que si pagas rojo y verde crea una ficha que es una copia de ese permanente y que cuando entra en juego lucha con hasta otra criatura objetivo que no controlas. Y luego 2 Jays. ¿Por qué lleva Jays? ¿Por qué llevas Jays? Una cosa importante de los mazos del suscriptor cuando los pongáis estaría igual estaría guay alguna explicación. El mazo de las copias y ganar autodequeándote. ¿Y cómo te autodequeas aquí con esto? Si no lleva cartas de autodequeo. ¿Me lo explicas? Digo, me lo explicas porque yo soy un poco monger. No acabo de ver cómo te autodequeas en este mazo. O sea, no veo la relación entre la tormenta de los mil años y el autodequeo. A ver, algo por el chat que me comentéis por aquí. Sí, de Nark ese mazo que siempre se te renden tienes que... Ah, vale, porque haces mil ultimátums. Claro, con tormenta de los mil años pero claro, es que eso exige muchísima mana en mesa. O sea, tienes que hacer por lo menos tener nueve o diez de mana para hacer un optar, un choque y luego ya el ultimátum se triplica, ¿no? Lo que pasa es que luego ya se enlazan. Se van enlazando, ¿no? Y unas boas de río aquí digo boas de río unas cobras del loto no iría mejor cobra del loto por aquí no, el mito de Yuna está bien copia permanentes de cualquier tipo y además que si es una criatura y has pagado rojo y verde lucha quizás si quitas los mitos de Yuna y aquí metes cuatro cobras del loto y puedes quitar quizás una tormenta a los mil años o un ultimátum o una tierra, no sé veinticinco tierras se puede quitar una tierra y meter cuatro cobras del loto, ¿no? Venga, vamos a probarlo no tengo ni idea de cómo se juega este mazo no parece fácil de jugar por cierto, otro mazo de histórico para que luego digáis que histórico no se juega o que a la gente no le gusta casi todo el mundo está todo el rato ya jugando histórico hace ya tiempo Buenas, Danmetan ¿qué tal? Un saludo y Emufa dice solo vengo a decir que vendo boas de río me acuerdo yo que una de las primeras cartas de Magic que compré en mi vida fueron cuatro boas de río a veinticinco pesetas cada una en generación X de general pardiñas tienda que ya cerró hace tiempo el oponente ha hecho mulligan es que no teníamos mana azul para jugar el octar esta mano es bastante mejor que la anterior nos la vamos a quedar y voy a quitarme el Jace porque el Ultrace no lo necesitas al principio además cuesta triple azul ¿no? cuesta triple azul no lo vas a poder jugar en un principio no sé si hay que guardárselos optar para luego la tormenta de los mil años o no en pesetas eso suena prehistórico vamos a optar antes de descartarnos me voy a quedar esa isla me la voy a quitar bueno ojo que cuesta triple azul por el pasaje de leyenda vale nos falta el rojo me acabo de dar cuenta de que nos falta mana rojo y este pasaje de leyenda nos daba el rojo pero me quería oh venga ya es un mazo quita cartas nos va a fastidiar muchísimo nos va a fastidiar muchísimo bueno no está mal hemos robado ya el mana rojo y si le copiamos el de abriel el mito de juna es bastante malo no me gusta bueno es un acelerador de mana no es que no es tan malo venga va voy a quitar una isla otro bosque jugamos azul a ver puedo hacer esto creo en el ficha que se debe vale me voy a copiar esta tierra lo pago con rojo verde da igual entra girada vale tenemos 5 de mana y ahora que es que también mala suerte nos está con mazo quita cartas nos ha quitado un montón de cartas de la mano se está notando mucho si robamos tierra podemos jugar la tormenta de los milenios y ya en mesa a lo mejor ya podemos empezar a hacer cosas es el peor pairing que te podías encontrar dice ruge no la verdad es que es bastante mal el pein si y ahora nos hace 2 puntos de daño cada turno vale vale o sea que el mito de juna es importante eh no porque no no tengo mala verde para jugar el explorar vale pega solo de 2 en 2 era un carn puede copiar mil permanentes si podríamos haberle copiado incluso su propio de abril pero bueno como él tenía bichos en mesa no iba a aguantar demasiado ¿no? estatua del dios esto nos cruje esta carta optar optemos pues puro puro está bien el uro puede ganar solo nos falta un segundo mana verde para poder jugarlo por cierto buscamos tierra para poder jugarla porque cualquier otra carta seguramente me la descarte de la mano nos falta un mana verde la estatua del dios faraón nos cruje bastante la jaula del cabatumbas nos fastidia el uro la repaladora vale todavía no tiene maná le falta todavía se ha quedado en 4 tierras así que queda queda uh que buen robo ¿no? no que mal robo porque ya no podemos hacer el uro destrucción presagiada hombre a ver o sea tiene sentido en su mazo la destrucción presagiada no tenemos más opción que copiar la ficha esta pagarlo con rojo verde y hacer luchar contra la rata ladrona por ejemplo no contra una acechación a gas de oro que se puede hinchar y bueno bloquearemos no bueno a ver es un mazo es un mazo muy simple no le está saliendo la parte de lujo es que un mazo blanco negro de sus quitacartas va a funcionar siempre exactamente igual ¿no? ¿por qué no copié el carn? ¿por qué no sirve absolutamente para nada? porque o sea es decir no tengo artefactos en el banquillo no tengo artefactos en juego o sea es decir y él no tiene artefactos que pueda activar no serviría de nada a copiarle el carn y la jaula ¿para qué se la va a copiar? ¿para que él no pueda jugar cartas desde el cementerio? si no juega cartas desde el cementerio le iba a dar igual ojo si topdeckeamos un choque matamos los dos bichos pero mola tener un carn sí de hecho se me ha pasado por la cabeza de copiarle el carn pero dices ¿para qué? ¿para qué? venga un choque no el choque si es que no nos sirve un optar solamente nos sirve oh también tiene esto y nos cuestan dos más los hechizos ¿dos más? es dos más pensaba que era uno más nos morimos hemos tenido un poquito de mala suerte por el emparajamiento el mazo es malo a ver es un mazo de tormenta de los mil años no puede ser bueno yo a esto le metía las cuatro cobras del loto vamos para hacer ultimatums de cuarto turno o de tercer turno no pero de cuarto turno sí 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 yo aquí vamos a jugar otra partida habría que recortar alguna carta y meter cuatro cobras del loto para tener esa explosividad ¿no? no tampoco no pasa nada era un emparajamiento que sí que nos hacía mucho counter era normal perder a ver la cobra es rara es meter cuatro raras más de hecho voy a quitar raras para meter esas cobras vamos a jugar una partida más y ahora probamos con cobras después de esta y ahora bueno a mí lo que me está gustando del experimento es que estáis entrando en el discord en el mazo del suscriptor y estáis votando los mazos ¿vale? me habéis votado al mazo de Renex ha recibido mala acogida por lo que veo pero me gustaría que hubiese más votos entrada a discord en el enlace debajo del vídeo y el mazo de Rue todavía no tiene ni un solo voto así que quiero votos ahí venga nos la vamos a quedar no está mal tenemos defensa si es un mazo de criaturas y tenemos aceleración buscamos el bosque a ver el mito de Yuna yo creo que si el mito de Yuna se podrían llevar dos copias se podría quitar una ira de la tormenta vale es un mazo de goblins mal peirin a ver claro es que para este mazo todo es mal peirin porque te gana todo en general pedir bueno un bosque bueno al mito de Yuna la verdad es que no nos va a venir mal del todo en esta partida en esta situación actual bueno la ira de la tormenta que vamos a jugar ahí nos falta un mana rojo no he dicho nada no mira mucho la base de mana pero no me da la sensación de que esta base de mana sea muy buena como que le faltan tierras dobles y triples esto que hacía cuesta no menos lanzar los hechizos de ese tipo y mira las dos cartas del top no mira la primera carta del top y si es una criatura del tipo elegida la han puesto en su mano no está mal te pillé pues ese bosque no está mal al fin y al cabo somos un mazo que necesita la aceleración me lo voy a quedar y además tenemos un explorar todo lo que sean tierras vamos a hacer ¿qué? ¿cómo? vale me giro a malas tierras no importa porque no vamos a usar el mana pues jugamos en segunda tierra he sacado un mana azul que no hacía falta que no hacía falta sacar para nada le podríamos haber copiado la piedra mental la piedra mental nos ayuda pero el mito de Yuna dos copias como mucho en el mazo yo creo y habría que ver si merece la pena llevar los cuatro ultimátums o las cuatro tormentas de los mil años hey buenas noches heredor ¿qué tal? bienvenido qué ganas de cyberpunk buenas noches Ángelo Jin ¿qué tal? bienvenido me alegra mucho verte por aquí yo también tengo mucho hype ya con el con el cyberpunk o sea si robásemos un mana rojo 3 y 3,6 si esperamos un turno más perdemos seguramente ¿verdad? me gustaría hacer esto pero es que pega 3 y 3,6 y 3,9 si pone otras 4 pega 13 es que nos mata nos falta un mana rojo para poder hacer la ida de la tormenta nada vamos a poder voy a matar el jefe de guerra espérate no tenemos rojo no tenemos rojo copio la piedra mental que triste acabo de ciclar por 5 de mana el mito de Iyuna para robar una carta con la piedra mental copia el mana rojo podría haber copiado el mana rojo no se me ha ocurrido ah no se me ha ocurrido es cierto es que no estoy acostumbrada a esta carta es cierto ¿sabéis qué? que daba igual que copias el mana rojo nos mataba el muxus ahora pero sí no se me ocurrió copiar el mana rojo me habría dado una opción para el siguiente turno lamentablemente no ha habido el siguiente turno pero sí 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 aún así nos faltaba el triple azul también para el ultimátum así que daba igual vamos a jugar otra partida que nos ha tocado goblins que es un mazo bueno nos ha faltado el mana este mazo no tiene bien la base de mana seguro a ver qué base de mana lleva esto 6 bosques mal pinta 6 montañas 6 islas está mal la base de mana claro faltan todas las tierras dobles ¿no? una cosa importante os digo cuando ponéis un mazo del suscriptor en la sección de mazo del suscriptor tenéis que poner el mazo con todas las cartas o sea es decir las tengáis o no las tengáis porque si no el mazo es una basura porque le faltan cartas entonces siempre va a parecer malo de primeras tenéis que ponerlo con todo esta mano es mulligan no teníamos verde azul para jugar las cartas esta mano es bastante mejor nos la quedamos nos vamos a quitar el me voy a quitar la ira de la tormenta y me guardo el ultimátum no sé si está ahí la cosa sí hacemos jugando con drugos todos los domingos bueno esta semana lo movimos al lunes pero siempre es todos los domingos jugando con drugos lo hacemos siempre ¿no? vamos a ver si el rival empieza a jugar vale Ruge madre mía eh tiene tres votos a favor ya el mazo de de Renex miradlo tres votos a favor el de Ruge tiene uno a favor pero su propio voto no cuenta no se lo ha dado de Daron Sensei vale de Daron Sensei y aquí quien le ha dado voto a favor yo Danmiatán y de Daron Sensei joder Daron Sensei es un majete y quien le dio Giordano y Outkast votaron que no esta partida creo que la hemos ganado ya ¿no? voy a buscar el mana rojo el primer turno aunque creo que el rival no está lo que pasa es que la gente se está animando ahora a poner mazos hey Rodenas siete siete meses de suscripción Rodenas muchísimas gracias por esa la suscripción esa suscripción otro mes más muchísimas gracias por el apoyo que me dais el rival no está no vamos a perder tiempo estamos en partida mixto se concede y jugamos otra me parece que el mazo es muy malo lo siento Ruge pero creo que el mazo es muy malo creo que podría mejorar con las cuatro boas de hecho vamos a hacer es que es tan lento es que es tan lento es que es histórico en histórico te van a ver crujido por todos lados tres veces antes de que consigas ganar con esto vamos a meter vamos a quitar un mito de Iyuna vamos a quitar un uro vamos a llevar solamente dos veinticinco tierras es que las tiene que llevar pero las tierras están mal las tierras están mal lleva un terreno aplastado ¿por qué llevas una de cada? tendría que llevar cuatro de cada ¿no? y Han5003 ¿has jugado al Wild Rift? he jugado al Wild Rift pero con el Blue Stacks con el emulador de donador y no sabía cómo no sabía cómo hacerlo funcionar o sea yo he ganado la partida con un Malphite porque Malphite va solo me ha gustado la verdad es que me ha parecido que está muy conseguida la versión para dispositivos móviles de League of Legends y cuatro pasajes de leyenda los triomas es que los triomas los triomas entran girados los voy a quitar ¿cuántas tierras llevamos? 67 cartas llevamos ahora mismo 34 vale, así vamos a dejarlo en 25 tierras vale y como decía las cuatro cobras las cuatro cobras que se dan para adentro me gustó ¿vale? la versión de League of Legends del Wild Rift la versión de League of Legends para dispositivos móviles lo que pasa es que era la primera partida que jugaba y lo he jugado en PC ¿qué sentido tiene? ¿para eso jugas a League of Legends? pues no porque es mucho más rápido duran mucho menos tiempo las partidas y son más sencillas así que es un juego distinto no es igual que League of Legends no es tan profundo ni tan complejo ni dura tanto las partidas como en League of Legends pero claro al probarlo en PC en Blue Stacks con un emulador yo estaba con el teclado y el ratón y no sabía hacer el autoataque no autoatacaba al bicho solamente lanzaba habilidades cuatro uros no veo el uro tampoco es que no hay hueco se puede quitar quizás una Tormenta de los Mil Años una Tormenta de los Mil Años se puede quitar y se puede quitar quizás una Ira de la Tormenta y dejarlo en dos es que no hay hueco para todo el mito de Iyuna cuando o sea entiendo el concepto del mito de Iyuna a ver dice el Trucha buenas noches por cierto esta tarde estuve viendo un rato a Talai y jugó histórico rankeado best of one el mazo de combo de nueve vidas con negro y como es casi todo agro ha subido un montón en diamante no llegó a mítico porque cambió de mazo si lo leí en twitter que estaba jugando ese mazo el mazo de nueve vidas y le he ido bien con ese mazo claro es que ese mazo en best of three no puedes jugarlo porque no vas a ganar ninguna pero en best of one que es todo más agro la verdad es que es bastante mejor si y además que él juega muy bien el Truchela dice ya me parecía un mazaco para rankear y ahora confirmado pruébalo seguro que lo pruebas y te sale todo el mazo todo el mazo es todo de control de combo y no ganas ni una esas cosas son así vamos a ver lo voy a dejar así me gusta así venga segunda versión del mazo de Rouget que tiene dos votos a favor ahora uno de este de Daron Sensei y otro de Estelacero ya veréis con las cobras del loto si el mazo de nueve vidas están comentando la blanca negra bueno normalmente la hemos conocido como un mazo mono blanco y bueno se está viendo ahora también con negro cocinero pero gamer buenas noches llegas un poquito tarde si te hemos puesto falta te hemos puesto falta por llegar tan tarde muy mal pues de momento esta noche hemos jugado el mazo de Renex que era una selesnia de monstruos básicamente una selesnia que ganaba bueno que obtenía mucha ventaja de cartas con Kiora hemos hecho una mejora al mazo super guapa si Renex está viendo esto le interesará le interesará ver el vídeo si no lo está viendo le interesará verlo quiero decir vale la mano no tiene azul pero tiene mucho removal y el doble rojo me la voy a quedar y tocaremos madera para que salga el azul ¿no? con negro mete Zotsis Zotsis digo que es Zotsis por favor leed en el chat como lo ha puesto el Trucha que ha puesto el eje confiscar pensamientos en inglés de forma fonética tal cual suena me ha gustado mucho ese Zotsis ¿qué es Zotsis? es una será una carta una criatura legendaria de Monquedo o algo así ¿no? mete Zotsis lo de los Zotsis lo pensaba Zotsis confiscar pensamientos y tutores lo de confiscar pensamientos lo pensaba y lo de tutores ya lleva tutores ¿no? llevar tutor idítico de siempre ese mazo ya ganaste dice Ticlity ganaste efectivamente ¿veis como las mejoras? yo he dicho metes cuatro cobras del loto y este mazo gana solo ahí lo habéis visto luego decid que miento decid que miento el rival se fue al escuchar que podrías llevar Zotsis madre mía es verdad cocinero que progamer te llamas cocinero y te pasas el día cocinando has llegado tarde por hacer la cena esta mano está bien tenemos tenemos cosas y tener cosas es bueno vamos a buscar un bosquecito con este pasaje de leyenda vamos a pagar dos vidas da igual explorar que lo otro ¿verdad? nos falta una cuarta tierra necesitamos robar una cuarta tierra qué pena que esto entre girado oh no nos ha hecho un Zotsis es coreano nuestro rival bueno es coreano o le gusta mucho Corea se llama el Picarus no Epicarus Epicarus no sé vale le voy a pillar otra mano azul y tierra sí señor buen robo vamos a optar otra tierra me vale todo lo que sean tierras teniendo euros en mano te vale ahí está la cobra ha tardado en salir esta cobra de segundo turno no habría cambiado en nada la partida tener cosas es bueno es keynesiano es bastante keynesiano cartas en el cementerio 6 wow es una tetracolor con Jorion bueno si tú lo dices llevará Conters lo vamos a saber enseguida tetracolor es pero es que es una Sultai de estas de control es que no las he visto mucho la verdad voy a pagar dos vidillas ahí vamos a por la cobra del loto aunque bien podríamos también hacer el optar pero bueno a ver si si le estamos forzando a girarse y matarnos los dos bichos efectivamente le hemos forzado a ello lo cual nos da la posibilidad de meter el Jace en mesa y robar cartas esto es muy bueno el jugador objetivo muele dos cartas y roba una carta creo que eso vamos a hacer nosotros encima tenemos sinergia con el euro vale bien no está mal lastima que no nos queda mana azul enderezado porque esto cuesta triple bueno quizás y os escarabajo vale al comienzo de tu mantenimiento cada oponente pierde x vidas y tú ganas x vidas donde x es la cantidad de zombies vale tiene 0 zombies y pagando 4 exilia un arquitecto objetivo de un cementerio hola que dices me puede exiliar el euro no lo podemos permitir no sé por qué tiras el choque ahora que lo pienso porque con el jace hacemos lo mismo es jugar el euro desde el cementerio no ha tenido sentido mirar el choque quiero decir me lo podría haber ahorrado me lo podría haber guardado de mano ese choque bueno ojo si robasemos una tormenta de los mil años en los próximos turnos con la cantidad de mana que tenemos ya y los octares y los choques podríamos empezar a irla bastante bueno bigfoot gracias por haber estado buenas noches ah vale que tal ahí jugando la baraja esta de 9 vidas también llevaba tutor negro hay varios tutores negros así que era razonable nipmicep él lleva 5 colores ¿verdad? rojo, blanco es que ya perdí ya dejé de contar colores creo que sí y molgar nuevo seguidor muchas gracias bienvenido juramento de calla vale vamos a buscar tierra básica el mazo lleva pocas tierras básicas pero tampoco lleva o sea he quitado muchas tierras he quitado muchas tierras básicas que antes llegaba el mazo esta es buena no lo podemos jugar este turno voy a tirar para abajo que no lo podemos jugar este turno pues vamos allá ¿no? tenemos doble verde sí tenemos doble rojo también triple azul también veamos con esto lo primero pagamos dos vidas nos va a dar un montón de maná dos mitos de yuna vamos a pedir azul azul vamos a robar carta ¿qué hacemos? ¿copiamos cobras del loto y sacamos más maná? ¿copiamos suros? ¿copiamos tíos escarabajo? ¿copiamos juramentos de calla? le voy a matar el dios escarabajo ese que luego hace cosas exilia que tú eres del cementerio y pone 4x4 y se pone muy pesado vamos a optar con el maná extra nada le voy a tirar para abajo vale pues nada más el dios escarabajo vuelve a su mano pero tiene que jugarlo a ver lo que puede hacer es Jorion verdad sacar el juramento de calla o barrio temporal no me lo esperaba nos quedan en el mazo 21 cartas ojo cuidado 21 cartas estamos cerca de autodequearnos venga robamos nos autodequeamos oh no se ha ido justo una tormenta de los mil años en ese momento vamos a explorar que robamos otra carta las iras de la tormenta son necesarias ese es el problema venga vamos con el uro vamos a exiliar criaturas del cementerio si es que hay alguna para que no pueda luego reanimarlas a ver que robamos aquí con este con este uro no he mirado si nos queda joder tenemos todos los choques en mano tenemos 6 daños y el mito de Juna a eso tenemos 9 daños y bueno Matthew muy buenas noches y muchas gracias por esos pedazos de 20 cofres de la colección básica de streamloods muchísimas gracias y mucha suerte con ellos a ver si te salen ahí sobres que te puedo enviar a tu casa si es donde vives y puedo mandártelos y que te haga muy feliz y buenas noches Magic Canarias que tal bienvenido si me los voy a guardar un momentito los choques en mano por si por si nos sale la tormenta de los mil años ¿cuántas se nos han ido? una dos al cementerio tenemos dos tormentas de los mil años en el cementerio y tenemos dos ultimátums o sea es bastante probable que robemos en algún momento la tercera copia de esas cartas venga robamos seguimos autodequeándonos nos quedan 14 cartas vale tenemos un ultimátum no digo na yo creo que ya ganamos con este ultimátum probablemente quedan muy pocas cartas en el mazo vamos a el vale nos vale nos vale matamos con los choques porque tenemos otros dos choques más en mano creo que son suficientes ¿verdad? sí justo además salvo que pueda ganar vidas ahora de todas maneras al ser un mazo de control el suyo un mazo de control malo pentacolor que no sea que en Elices aspiraba en la vida es más fácil porque te da mucho tiempo a que tú empieces a sacar ventaja de cartas con los euros con jays con todo y al final acabas ganando bueno pues enhorabuena a Rouget por el mazo le voy a dar un voto positivo ahí está tiene tres deditos hacia arriba el mazo de Rouget tiene opciones de llegar al mazo del suscriptor me ha gustado mucho la verdad es que me lo he pasado bien juguéndolo madre mía está la gente poniendo muchos mazos venga a ver McHans juega aquí y pone un mazo de histórico ¿sabéis qué? en lugar de ir hacia abajo como la gente aprovecha que estoy jugándolos voy a ir hacia arriba así que lo siento McHans voy a ir hacia arriba porque hay mazos aquí que no he jugado para los listos que aprovechan que estoy haciéndolo así que Will Will YouTube tiene este mazo de Trasgos parece no, no es de Trasgos lleva Trasgos pero no es de Trasgos dice aquí os dejo mi mazo Grul agro de histórico empecé con la configuración típica y ha acabado con algo bastante diferente que por lo menos a mí me funciona mejor cambié a Clotis por Hazoret para hacerlo más agresivo y no me arrepiento para nada mete unos tocinos impresionantes también quité la emisaria del árbol ardiente durante mucho tiempo llevé cuatro pero pocas veces lograba hacer la jugada explosiva que se supone que tiene que hacer en cambio casi no veo jugar la Triada a Kirion que es un cartonaco y me ha dado un montón de partidas además lleva campeón ferviente que solo lo veo en agro monorred cuando es un bicho tremendo de turno 1 y eso y el coleccionista de pieles que te da unas salidas más bestias del formato me ha gustado la idea ahí buenas manito piccolini from mostoles me alegro mucho verte también por aquí una alegría una alegría vamos a jugar el mazo de quien era por cierto de Will Will YouTube tendrá canal de YouTube lo vamos a comprobar como era Will bueno vamos a poner así Will YouTube sí 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 161 suscriptores con 6 vídeos nada más no está mal y tiene vídeos de qué es esto qué juego es este a qué juegas Will qué juego es este la configuración perfecta para Samsung pero qué es este juego y y Matthew 84 invoca el Final Boss o no qué juego es no sé ni qué juego es este no sé ni qué juego es no es el Fortnite no es el Free Fire vale digo a ver si el Fortnite para móvil se ve así de mal vale pues vale pasaos por su canal a suscribiros vale es una copia del Fortnite vamos a copiar su mazo y ahora invocamos el peluche streamer vale tenemos aquí el mazo como hemos dicho aquí lo tenemos de Will YouTube venga que tú puedes ahí estamos vale que nos ha dicho que es una grul agro pero a su propio estilo lleva una montaña de cada tipo y un bosque de cada tipo mira esto no lo hagáis vale ya lo he dicho muchas veces en el mazo del suscriptor ponéis vuestro mazo optimizado a lo mejor posible que lo podéis tener vale entonces no llevas dos terrenos aplastadores quieres llevar los cuatro yo entiendo que le faltan vale voy a quitar una montaña y un bosque voy a meter los cuatro terrenos aplastadores y de hecho seguramente el mazo sea mejor nos falta una triada Kirion que es infre me falta una infrecuente de M21 que me estás container ya está terminado tengo funditas grul por cierto vamos a ponérselas ahí están vale aquí tenemos el mazo le voy a poner a cero a Zoret en la imagen porque es bastante representativa ¿no? Javier se redice haces spam incluso sin pedirlo que buena persona a Husky le dolería ver eso pues a Husky también le haré spam si él quiere y si no quiere también y todos al canal de Husky a hacerle follow a Twitch y a YouTube también hey SirJoker ¿qué tal? bienvenido SirJoker perdón SirJoker un signo buenas noches que no te he dicho nada y compras varias nuevo seguidor muchas gracias bienvenido también ah de las tierras que le dolería esto a Husky lo de las tierras a mí también me ha dolido un poquito la vista a ver ¿qué lleva este mazo? esta grul agro que la haga merecer la pena pues que lleva Adriada Kirion que lleva campeón ferviente efectivamente que es muy poco habitual y que lleva espiral de lava y luego a Zoret la verdad es que tiene unos cuantos cambios que son bastante relevantes su mazo por cierto tiene un voto a favor que se lo ha dado Outcash y el Feir muchas gracias el Feir muy buenas noches y gracias por esa pedazo de raid bienvenidos todos los que venís de parte del canal del Feir y los de aquí que estamos en el canal pasaos por el canal del Feir hacedle follow que no cuesta nada no cuesta nada buscadlo ahí vais y sale el nombre en el chat Rex buenas noches hey Tessa buenas noches bienvenida también que tal siu es verdad le falta Embercliff le falta Filoascua una carta que parece que es prácticamente obligatoria bueno vamos ahora al mazo de Rouget y vamos a jugar al mazo de Will vamos a ello la verdad es que pensé que Will tendría un canal de Magic de Youtube pero no no era de Magic nos veremos el sábado dice el Feir bueno a lo mejor a mi no me ves el sábado pero estaré apoyando a mi equipo ahí los drop 1 me recuerda a la grull que jugaba en estándar antes de la rotación si la grull de estándar si jugaba el campeón ferviente creo recordar no yo creo que yo no lo jugaba y jugué mucha grull pero algunas algunas sí que lo jugaban Fer dice hoy justamente vi el vídeo donde compraste las fundas ah si que casualidad yo no me acuerdo el Feir yo también tengo pillado el Cyberpunk pero ya lo jugaré mañana es lo que debería hacer yo también jugarlo mañana pero me puede la ansia lo que voy a hacer es no dormir esta noche por el Cyberpunk y mañana me levantaré a las 1000 estamos jugando contra Rouget mira, míralo es el mazo de Rouget el mazo de combo de Tormenta de los 1000 años ah por cierto otra cosa que no he dicho lleva lleva descarga de rayos el ansia tengo el ansia yo también sí es que llevan mucho muchos años de hype con ese mazo tú eres bueno tú eres capaz de combatir el ansia yo no de hecho vamos a ver si se puede jugar ya han dicho a la una de la noche pero nunca se sabe ¿no? no go back to sleep samurai it's not December 10th yet pues nada tenemos que esperar todavía un poco más muy buen robo le voy a meter prisa esto a ver amuleto primigenio le cuesta no menos lanzar conjuros instantáneos y siempre que lances un instantáneo en conjuro le pones un contador cuando haya cuatro contadores le das la vuelta y da mana de cualquier color y si lo usa para instantáneos o conjuros los copia vale no me acordaba de esta carta creo que ha perdido ya ¿no? esto es lo de regresa un instantáneo en el cementerio en la mano regresa un conjuro en la mano y luego copia hechizos en el tercer episodio vale pues tiene que matarnos tiene que tirar una ira de la tormenta para no perder en este turno Maxi 84 dice Tongo Tongo ¿por qué? si le faltan las sendas Daniel tienes razón ya lo he pensado que las tierras dobles rojas pero a ver como llevas sinceramente con 12 tierras dobles rojas verdes que llevamos ahora mismo ya el mazo no va a tener problemas le podemos meter esas decimosextas tierras dobles rojas verdes las de doble cara ¿no? las sendas dice Fer que fue una actualización de la arena donde se pusieron cosméticos a punta pala me gasté 10.000 gemas me gasté creo que más de 10.000 gemas en cosas ya me acuerdo de ese video hey ElectriBite buenas noches ¿cuánto tiempo? te hemos puesto falta otro igual que nos ha faltado últimamente ¿qué pasa contigo ElectriBite? te crees que ahora ser vástago ya puedes hacer lo que te dé la gana una pregunta ¿qué he hecho? madre mía ¿qué ha hecho Cyberpunk para ser tan conocido? buena pregunta o sea la pregunta aquí que acaba de hacer ElectriBite ha hecho muy buena publicidad y ha puesto aquí a no rips es que ya está o sea ElectriBite eres muy jo el peluche lo siento lo siento es verdad que alguien había invocado el peluche streaming se me había olvidado si alguna vez gracias Fally por recordármelo si alguna vez veis que se me olvida me pegáis una palicilla he movido el croma estos te van a visitar si no sale el peluche si, si, si he movido hasta el croma y todo venga va madre mía tengo unos problemas cromáticos no yo se me estoy empezando a enfadar vale vamos a ver la mano nos la quedamos la mano es buena de hecho venga juega Drymon si pierdo no sé cómo escaparlo si pierdo es culpa suya y le echáis la culpa a Doraemon el Doraemon este ¿qué es esto? es una Yeskai ¿será una Yeskai de control? puede que sea una Yeskai de control mal pegue mal pegue para nosotros cuidado con el agua Doraemon que agua bueno es que por aquí el pobre se está quedando calvo ay pobrecito voy a hacer el guido en este vamos a meter prisa y le voy a seguir atacando a él no está mal te descartas una carta al azar al azar al azar robas dos hey buenas noches Hugo DC buenas noches ¿qué tal? me sorprendió nunca te he visto muy de estéticos pero supongo que era nadie sí fue para novedad me hice ilusión y me dejé ahí la pasta me dejé un dineral 10.000 gemas en cosméticos que a mí ya es lo que acabas de decir a mí no me gustan me dan igual los cosméticos lo gracioso es que como todas las criaturas que tenemos en manos son con prisa me está gustando este mazo espérate espérate ¿por qué no me he robado carta? la Narset ni me he fijado me estaba tapando Doraemon la Narset no he visto ni la Narset no he visto ni que había una Narset en juego me he descartado una carta ¿qué carta me he quitado además? no sé ¿qué me he quitado? una Galia y no he robado anda que ah sí le quedan 3 de vida le quedan 3 de vida pero no quiero jugarla ahora le queda 1 de vida pero es que quiero hacerle sufrir oye me está gustando esta versión que todos los bichos tienen prisa está bien está gracioso y los azoré también molan sí venga vamos ¿qué tienes? ¿qué tienes para nosotros? ojito que el azoré es indestructible y pega de 5 poca solución poca solución va a tener para esto ya vale nos bloquea un bicho y los demás ¿qué? ¿realizar acción? no no que tiene una Narset y luego no puedo robar que antes me ha hecho la 13-14 me encantan me encantan los jugadores que no se rinden no no yo no me rindo porque a lo mejor todavía ¿cómo? ¿ha hecho esto? ah no me había fijado tiene aquí el emblema me ha hecho la 13-14 no me había fijado en eso no me había fijado en el emblema mamma mía ah pero no lo he visto no habría hecho eso habría dejado al al guidión qué timo qué timo qué timo no me he fijado si me hubiese fijado no habría hecho eso es que estaba el Doraemon en medio no he visto ni la Narset ni he visto el emblema del Doraemon este el Doraemon de las pruebas sí es que lo he visto después no me he fijado nada venga sí cualquier partida normal lo habríamos hecho distinto lógicamente nada esta partida no cuenta no estaba viendo venga sigue Doraemon juega mejor ponte las pilitas Doraemon me has hecho perder esta partida la teníamos ganada me ha gustado el mazo le hemos pegado una paliza tremenda si hubiese podido ver las cartas que estaba jugando la habríamos vamos le hemos ganado o sea le hemos aplastado quiero decir ganado no pero aplastado sí me está gustando mucho el mazo de Will de hecho el mazo de Will se va a llevar mi voto positivo ahora mismo me ha gustado mucho a ver Doraemon qué te parece el mazo de Will me parece muy bueno venga voto positivo para el mazo de Will ahí está ah si pinchas sobre el dedito también lo pulsas vale perfecto no lo sabía me ha gustado me ha gustado el mazo de Will vamos a ver hey no hemos probado todavía las Dreadas Kirion tengo ganas de probarlas pero no son buenas fijaos con esta salida no funcionan y nos enfrentamos a Goblins mmm nada el mazo necesitaría más hechizos rojos para que esto fuese realmente bueno yo creo que son insuficientes hechizos rojos uff tremenda duda sinceramente esta partida es casi imposible que la ganemos simplemente por el hecho de la velocidad a la que podemos jugar esto venga voy a hacer Dreadas Kirion en este turno y el siguiente turno haremos coleccionista de pieles más trasgo de Zurtá será nuestro tercer turno y en el cuarto turno si tenemos cuarta tierra bestia buscada este pelín sí que es malo porque hemos salido un pelín lento y una cosa que le falta al mazo bueno lleva espiral de lava pero le falta no, no le falta más con esos removal debería ser suficiente ey Damián Recacha nuevo seguidor muchas gracias bienvenido ahí es que estoy me está sustituyendo Doraemon esta noche si veis que estoy haciendo aquí cosas raras es porque me sustituyo Doraemon vale le viene un Krenko ojo que esto tiene la habilidad del Krenko madre nos ha ganado nos ha faltado removal como os decía le falta no es que le falte removal pero que sin el removal contra goblins adiós y ahora el siguiente vamos a jugar otra partida está perdida esta segundo turno y ya nos ha ganado segundo turno buenas Starwits Rica que tal bienvenido Starwits Rica que sepas que tu mazo del suscriptor lo he grabado ya dos veces y las dos veces se me ha estropeado el audio las dos veces motivo por el cual he tenido que formatear el ordenador esta misma tarde ya porque estaba hasta el burro de que se me estropease el ordenador por eso sé que se me estropease el vídeo por eso he formato el ordenador el martes formate uno de los ordenadores o el lunes no sé cuándo fue el lunes y hoy he formateado el otro ya he jubilado a Doraemon Doraemon ya se ha ido a dormir pero el mazo me está gustando mucho es el mazo de gatos muy bueno me están saliendo muy buenas partidas he grabado dos vídeos dos vídeos buenísimos de estos que juegas tres partidas y salen tres partidazas y las dos veces se me ha corrompido el archivo y se oía mal formateado ya el PC he formateado los dos PCs con los que grabo para ver si consigo solucionar el problema de una vez vale esta mano está mucho mejor porque al menos sí que tenemos un par de removals descarga de rayos que por cierto antes no lo comenté y espiral de lava vamos a ver ¿sabéis qué? que como esta mano tiene mucho removal seguro que nos ha tocado un mazo que no lleva criaturas estoy casi seguro venga va rapidito que tengo ganas de jugar el siguiente mazo que ya le estoy echando un ojo este mazo me está gustando esta grulagro la grulagro de Will está bien tiene dos votos a su favor el Rubius tiene 77,1 personas viéndole manquear al Cyberpunk dice en el Aiki pues yo tengo más a Esmonoglu Tempo venga hombre no me puedo creer tres espirales de lava menuda tomadura de pelo 77,1 mil es que has puesto un número muy raro antes nadie aquí si ojalá el torneo del sábado por cierto el Team Magic Block TK participa este sábado en un torneo somos cuatro juegan tres yo no juego o porque me he sentido demasiado presionado por la necesidad de ganar las partidas venga vamos a atacar primero a ver que es lo que hace el me da mucho miedo el decoyador salobre no voy a jugar nada como tenemos un instantáneo si el se gira ahora tiro la descarga de rayos al decoyador salobre uff tiene dos espero que no tenga un horadar el hechizo si tiene horadar el hechizo prácticamente hemos perdido pues prácticamente hemos perdido pues el Team Magic Block TK son Volk Emufa y Arrast los que van a jugar aunque contra este esto tenemos otra espiral de lava pero es que luego crece el otro degollador claro y si ahora tiene otro ahora darle hechizo ya sí que apaga y vamos vale menos mal vale pega también D4 va un poquito por delante en la carrera de vidas nos puede servir la bestia buscada o la espiral de lava tendrá otro counter vamos a jugar esto antes de nada la idea es graciosa de la Adriada Kirion pero el mazo habría que hacerlo de otra manera con muchos más hechizos rojos yo creo venga volvemos a atacar a ver si conseguimos que se gire antes de que tiremos la espiral de lava que fue otro degollador salobre o algo por el estilo hey Georgio muchacho buenas noches ¿qué tal? ladronzulo atrevited le queda una carta en mano no tienes otro counter la última carta de la mano es otro counter venga hombre venga ya no te lo creas ni tú qué suerte es que nos morimos con las voladoras porque pega 5 y 1 6 nos quedamos a 3 y luego el ladronzulo tendríamos que chumbloquear aquí para no perder y ahora con la bestia buscada podemos hacer un ataque limpio si nos la o sea si se ha topdequeado otro counter más que estaba con 0 cartas en mano lloro vale de momento este turno no lloro venga no te lo creas ni tú qué suerte pero es que he chato dequeado todas las cartas el mazo de gatos sale muy bien la verdad seguro que la próxima vez que lo grabé que será la buena la que salga bien de audio y de vídeo serán unas partidas todas malas porque esto es así ¿no? el gaffe el gaffe venga vamos a jugar una última partida con este mazo cruel que me está gustando bastante y luego pasaremos a otro mazo distinto de todas maneras el mazo ya se ha llevado mi voto positivo el mazo de Willy me ha gustado mazo de Will Youtube si Javi pregunta que si me suena el juego Ori and the Will of the Wisps si si me suena o sea si lo he visto no lo he jugado pero si que lo he visto ha sido un juego muy minimalista pero preciosista ¿no? también por otro lado vale esta es la mejor mano que nos ha salido en todas las partidas que hemos jugado hasta ahora y encima salimos nosotros pero llevo ya mucho tiempo streameando y he ido aprendiendo con el paso del tiempo que no merece mucho la pena dedicar tiempo y recursos a juegos de ese estilo porque no los va a ver nadie de hecho incluso el cyberpunk tampoco lo va a ver mucha gente creo a lo mejor me llevo una sorpresa y si lo ve mucha gente pero me da la sensación de que tampoco lo va a ver demasiada gente voy a atacar si se descarta una carta me vale bueno se va a descartar una carta seguro es lo lógico podríamos matárselo en respuesta con la descarga de rayas y quitarle otra carta más de la mano pero bueno me vale me vale este turno ¿qué se ha quitado? defensa coordinada contra este no hechizo a menos que su control pague uno más uno ah es de no me fastidies es un mazo de party band party vale siguiente turno podemos hacer trasgo de zurta más descarga de rayos doble hechizo sí en Twitch no duran demasiado ese tipo de juegos de hecho ese tipo de juegos no duran nada en Twitch los tipos o sea salvo que sea un juego muy importante muy grande como es el Cyberpunk si no no va a tener ningún tipo de repercusión bueno no está mal yo creo que bueno él quizás podría no haber atacado le voy a meter prisa le voy a meter prisa le voy a meter prisa porque así le le metemos más presión muy bueno este bicho realmente en el sentido de bloquear es mejor que la vanguardia de Adanto porque la vanguardia de Adanto bloqueando solamente era uno Alex dice Domingo ¿cómo eres? ten la seguridad que tienes una audiencia fiel que siempre te seguirá en todo lo que transmitas eso espero porque me imagino que Magic no va a durar para siempre ¿eh? ¿por qué no se ha quitado el coleccionista de pieles? pues le quedan solo 7 de vida dos cartas en mano esto arrolla por cierto tiene un bloqueo fácil puedo hacer doble block perfectamente con estos dos o bloquear con el filo consagrado y darle indestructible ahí está pero la arrolla en 2 se queda en 5 una Zoret front de top nos podría nos podría ayudar en esta partida vale se descarta otro filo consagrado veterano y vamos a ver si es cierto que la Adriada Kilion puede ganar partidas lo vamos a ver ahora también nos vendría bien una bestia buscada o algo por el estilo no Magic no es que se acabe pero podría ocurrir que se acabase algún día ah mira si es una Celestia Taxes bueno es más bien una Celestia Agro ah no si no es una Celestia es una Band esta tierra no es lo que queríamos robar Magic nunca va a acabar dice Giorgio muchacho como que no usarán Time Goal todos los turnos y ser infinito yo mientras lo que transmita sea menos 18 me parece bien dice Electrivate pues he visto algunos vídeos de Cyberpunk y no es menos 18 es más bien más 34 ahora tiene cuatro cartas en mano que nos cargamos el coleccionista de pieles o el filo consagrado veterano bueno esto no nos lo podemos cargar es que ese es el problema me va a cargar el coleccionista de pieles podríamos habernos cargado el jabalí la verdad el de Asarn nos ha frenado totalmente el bicho este es el juego perfect nunca se acaba es como si dices que acaba el fútbol no es que se acabe el deporte sino que la gente ya no le interesa eso es distinto hay deportes que han desaparecido que han tenido mucha popularidad en momentos de la historia y que ya no los practica prácticamente nadie o que han caído en desgracia que han ido bajando no hay más que mirar los Juegos Olímpicos los Juegos Olímpicos hay muchos deportes que los han quitado y han metido otros ¿por qué? pues porque eran populares hace 50 años y han dejado de ser populares a día a día son cosas que pasan si no es que Magic se acabe no se acabe si la la clave del asunto es que la empresa decida que no quiere continuar produciendo el producto ahí es donde está el problema a ver nos puede bloquear aquí, aquí aquí y le pasan 4 y se queda a 1 si atacamos ahora mismo con todo él se queda a 1 así que no podemos atacar madre mía que decís el Magic es un eSport no se acaba es un eSport ¿estáis seguros? no es un eSport y simplemente se acaba el día que la empresa diga que cierra se acabó o sea, es decir el juego puede desaparecer en cualquier momento en cuanto la empresa diga que no produce más y hay muchísimos juegos muy importantes exitosos que la empresa cierra y se acabó el juego para siempre y ya está e incluso juegos online servidores han apagado servidores y se acabó el juego eso ha ocurrido mucho recientemente o sea, es decir no penséis que es para siempre o algo por el estilo porque eso no es cierto no es correcto vale ¿qué hacemos? tiene 2 y 3, 5 bloqueadores nosotros tenemos 6 atacantes o sea que como mucho le hacemos un daño con el coleccionista de pieles la buena noticia es que al tener la Adriada Kirion 5-5 él ya atacarlo tiene más complicado a este mazo le falta la Filovascua con Filovascua ya habríamos ganado con Adriada Kirion esto es imbloqueable es cierto vale pues tiene un bloqueador menos tiene 4 bloqueadores vale no tiene instantáneos creo, vale si jugamos esto con prisa él tiene 4 bloqueadores y nosotros tendríamos 7 atacantes le pasarían 3 ¿qué le pasarían? 2, 3, 4, 5 le pasarían 3 2 y 2, 4 y 2, 6 creo que ganamos salvo que tenga un instant que no debería bueno, tiene azul podría tener ese instant vamos a acabar ya esta partida si tiene el instant pues perdemos si tiene el instant perdemos y listo no pasa nada jugamos otra partida con el otro mazo y ya está los ha repartido ¿verdad? 2 y 2 y 2 sí, vale claro, todo acabará algún día no creo que Magic vaya a acabar próximamente sinceramente pero es una posibilidad ¿no? como se suele decir una frase muy buena es prepárate para lo peor estate preparado pero espera a lo mejor sea optimista con el futuro venga, o tienes un instant no has perdido ya está o sea, no te pegamos de 6 o sea, 6 te pasan no tendría que estar ni bloqueando juegas el instant y yo concedo le doy así a conceder y listo no merece la pena ser optimista dice Neo está demostrado científicamente que sí, pues tiene algo porque ha dejado el 6-6 sin bloquear que si eres optimista tus resultados son mejores que si no lo eres y dirás ¿cómo se mide científicamente el optimismo? bueno, a ver hay ciencias como la psicología que pueden medir ese tipo de cosas o la economía oh, qué pesado es que la gente es subnormal o sea, un minuto o dos o tres minutos para tirar el instant después es que eres imbécil me he enfadado me he enfadado tres minutos hemos perdido y luego al final para tirar el instantáneo vamos a ver siguiente mazo pues el mazo de Will tiene ideas muy buenas pero se nota que le faltan las filovascuas con las filovascuas habríamos ganado más partidas venga va importamos el siguiente mazo es el mazo de Bob Sim que nos dice que su mazo es una Mono White Death and Taxes una Taxes vale, un mazo de los que a mí me gustan bastante parecida a la verde blanca Death and Taxes que he subido precisamente esta tarde a YouTube por cierto, la ha puesto en inglés me la ha leído Magic Arena de que sí vale, pues el mazo de Bob Sim muchas gracias Bob Sim por haber puesto este mazo a ver qué es lo que tiene vamos a echarle un ojito vale, ya veo cartas malísimas por ejemplo Recompensa Angelical esta carta si es una Taxes es una Taxes no tienes que llevar esto más 3, más 3 y volar solo por 5 de maná Ángel de las Condenas por 5 son 3-4 vuela cuando entra en juego puede ser otro permanente que no sea tierra mientras esté esto en juego ah, vale es un anillo del olvido coste 5 y que es creatura 3-4 voladora y que se puede embalsamar y embalsamar es pagar 6 desde el cementerio y jugar desde el cementerio no es malo, vale esto sí es malísimo no conozco las cartas Baird, Custodio de Argivia de Argivia, perdón por 4 son 2-4 vigilancia no te pueden atacar vale, esto sí es Taxes tienen que pagar uno para atacarte por cada criatura Arconte de la Absolución por 4 son 3-2 vuela protección contra blanco lo mismo para atacarte tienen que pagar uno vale, esto sí que son cartas de Taxes lo que pasa es que son Taxes solo contra criaturas vale, el Arconte de Meria es una carta Taxes que la hemos estado jugando estos días otra carta Taxes que no está mal cuesta uno más lanzar rechizos que no son de criatura también llevar a Talias vale, lleva 2 Talias o sea, no tiene sentido no tiene sentido llevar esto esta es la única carta que no tiene sentido y Mazio 84 dice el Optimismo vale, lo lee el God no se define como la percepción de los recursos que tienes disponibles en relación a una situación a solucionar determinada vale llevaría las está bien el mazo me gusta esto hace que las criaturas entren giradas es muy contra criaturas si nos toca un mazo de criaturas le vamos a prestar me gusta el mazo me gusta el mazo está bien venga, vamos a jugarlo no me he fijado en las tierras pero en las tierras he visto que llevaba también un montón de cosas vamos a probar el mazo de la opción a ver que tal va Alex es el chollo de Magic ¿dónde está el chollo de Magic exactamente para la empresa? ¿cómo sabes que es un chollo? ¿te has visto las cuentas de la empresa si gana dinero o si lo pierde? o sea, es decir hay gente que da por el hecho que la empresa gana dinero no tenéis conocimiento si tiene que gana dinero o no gana dinero a lo mejor pierde dinero o sea, hay millones de empresas que pierden dinero de hecho hay más empresas que pierden dinero que empresas que ganan dinero así que el día que la empresa no le interese cierra y se dedica a otra cosa no pienses que va a ser para siempre Magic o que ganan dinero o sea creo que sí que ganan dinero ¿vale? pero es una afirmación muy arriesgada sin ser el dueño de la empresa claro bueno Alex gracias por haber estado buenas noches taxes versus goblins tenemos cartas contra vale al menos estamos robando tierras y eso es bueno me gusta este mazo de boxing también parece interesante este año dicen que le ha ido muy bien ¿no? eso dicen a los accionistas la pregunta es ¿es cierto? porque no lo sabemos lo que sí se dice es que Hasbro que es la propietaria de la empresa quiere cerrarla eso sí se dice que quiere liquidar el negocio y cerrarlo y dedicarse a otras cosas más fructíferas y el problema ya no es que de dinero o no de dinero el problema es que a lo mejor venga hombre ¿de qué vas? el problema es que hay otros negocios a los cuales podrían dedicar sus recursos que dan muchos más beneficios ¿no? y que no son tan volátiles Magic este año se tiene que haber pegado una tiene que haber sido una de una debacle absoluta este año de hecho en Magic año 2020 tiene que haber sido una ruina económica bueno para Magic y para muchas otras empresas especialmente los juegos de mesa o juegos que se que se juegan en en tiendas es que Magic se juega se juega en recintos grandes es que este año tiene que haber sido una catástrofe económica la empresa pero una total eso es por pura lógica ahí hija Sakura ¿qué tal? buenas noches o sea no sé ni por qué estoy discutiendo si Magic puede ser o no puede ser pero claro que puede igual que todas las cosas de este planeta todo se acaba qué discusión más tonta la verdad no hay nada que dure para siempre no pueden mentir se le cae el pelo si les pillan si pueden mentir ¿por qué dices que no pueden mentir? ¿en base a qué? ¿tú puedes maquillar? y decir sí, esto va muy bien porque mira estos números y sacar los números buenos y los números malos se maquillan se ocultan se tapan no se promocionan no se dicen no sé si es inocente eso me acuerdo cuando no pueden mentir se les cae pero me acuerdo cuando comenzó esto en marzo el presidente del gobierno se dio en la tele y dijo esto en un par de días aquí no va a haber más dijeron literalmente habrá 4 o 5 casos como mucho literalmente dijeron 4 o 5 casos y ahora van por 2 millones de casos y 50.000 muertos o sea fíjate al nivel al que te pueden mentir a tu propia cara para que te hagas una idea como tiene un choque aquí vamos a jugar a la Conta de Meria y no el Fantasma de la Arruina y así tenemos un 3-3 y un 2-3 que no mueren ante este choque y además esto le imposibilita jugar más de un hechizo por turno así que creo que no puedes jugar más hechizos se ha equivocado pobrecito ay pobrecito ha tirado un choque a la Conta de Meria y no puede jugar más hechizos o sea es decir si puede mentir a la cara un político bueno decir un político es como decir nada claro claro que te pueden mentir te pueden maquillar decir lo que quieran de hecho ya digo los rumores son más bien al contrario son más bien al contrario los rumores son que este año ha sido una debacle económica gigantesca Magic y que Hasbro está pensando cerrar la franquicia o vender la franquicia si pueden esa es la realidad a ver Alex dice nada es imposible incluso que Domingo se aburra de nosotros y nos cierre el canal para dedicarse a otros menesteres eso puede ocurrir también claro lógicamente todo puede ocurrir yo le quitaría esto sí que es malísimo no tiene ni pies ni cabeza venga si robamos una tercera tierra además que no tiene sentido llevar esto con esto esto cuesta 6 o 7 nos va a costar es como un mulligan a 6 esta mano seguro que despotrico todo el rato de esta carta y al final ganamos gracias a ella esto también me pasa mucho ¿no? a ver Fer que no que no cotizas en bolsa y te cazan que tú das unos números ¿vale? y a los accionistas y les dices que todo va muy bien y los números dicen lo contrario pero tú puedes decir lo que quieras y les has dado los números ¿sabes? es culpa de ellos que los números están maquillados no sabes lo que es la contabilidad creativa los números de las empresas pueden ser totalmente falsos o falsos pueden ser ciertos maquillados te pueden yo que sé tener unas pérdidas gigantescas este año y amortizarlas en 4 años y parece que no has tenido pérdidas y eso es legal no hay ninguna ilegalidad en hacer ese tipo de cosas la contabilidad creativa hace que lo que parece una cosa sea otra o sea es decir mentir es muy difícil mentir es muy difícil decir algo que es mentira porque la mentira absoluta no existe siempre depende de perspectivas puntos de vista etcétera pero me he distraído y me he quedado una mano de dos tierras con todos los hechizos de coste 50 anda y es verdad es que podríamos poner mira podría abrir el periódico y ver en cuántas cosas voy a poner el periódico a ver en cuántas cosas nos han mentido uy primero primera noticia del periódico oye si nos han robado 50.000 millones en nuestra cara y no nos hemos dado ni cuenta anda pero si aquí están diciendo bueno lo que sé lo de que eran no va a haber 4 o 5 casos como mucho llevamos ya 10 meses y bueno este tema SpaceX dijo ayer que iba a mandar un cohete y no lo mando porque todos o sea decir no es mentir depende de las condiciones no pudimos no lo mandamos no pudimos porque algo salió mal aquí lo mismo o lo de las vacunas o sea es decir si es que si es que están mintiendo todo el rato todo el rato en todo 99% de efectividad pero eso se lo inventan se lo sacan de la manga es mentira y de repente empiezas a ir a casos de gente que se pone la vacuna y se pone enferma así todo el rato ¿qué más podemos buscar que mole? bueno lo de Facebook no compartimos nuestros datos no compartimos tus datos con terceros delante del gobierno ¿vale? en rueda de prensa y luego se descubrió que sí que los compartían que robaban tus datos y no ha pasado nada ¿sabes? o sea bueno así todo el rato si es que es mirar las noticias y es todo el rato así o sea no va a poder decir una empresa que va bien cuidado no digas que vas bien si vas mal porque te van a pillar por mentir pues eso claro la verdad maquillada depende de la perspectiva por tanto una empresa en sus ruedas en sus consejos privados o en o a los accionistas les puede decir un poco un poco lo que quieran ¿no? y luego los accionistas pueden creerse luego ¿no? o los equipos de fútbol dicen ah este año vamos a ganar la liga y luego quedan octavos o no vamos a echar al entrenador y a la semana siguiente lo echan porque ya no tenían pensado echarlo pero te han mentido y ojo que los equipos de fútbol son empresas privadas están mintiendo directamente a sus accionistas no vamos a echar al entrenador y a la semana siguiente lo echan pum me quito el medio JL no miente depende de la perspectiva claro dice hay la verdad y la verdad march ¿qué le pasa a este mazo? ¿cuántas tierras lleva? no lo he mirado a lo mejor ya hemos pocas tierras 17 llanuras y otras 3 tierras extras 20 tierras en total oh que buena esta tierra que guste pues voy a atacar me quedo con el 2-3 Magic the Cat ya no le das al diablo no ya Ferrari Bill buenas noches por cierto no ya estuve jugando al diablo un par de semanas cuando salió la nueva temporada ya hice todo lo que había que hacer en la temporada y ya me cansé así que ya nada Magic 84 dice supercalifragilístico es peligroso deberíamos crear un comité de expertos ¿un comité de expertos de qué? ¿expertos en qué? exactamente vale esto no cuenta ¿qué hacemos? ¿bloqueamos? vamos si se ataca con el cacique bloqueo porque tenemos que hablar contra de Meria ese ataque me lo puedo comer me puedo comer un ataque nos falta una tierra más con una tierra más seríamos tan felices guardiamos el Baird de este o el Arconte hacen lo mismo si hacen lo mismo pero Aribil llegaste a 120 de falla no está mal lo que pasa cuando tiene 6 de maná es que es inevitable no podemos hacer nada ante eso y Jordano es como cuando Neo dice que me odia pero todo el mundo sabe que me ama en secreto es algo parecido así es justo de hecho es que es exactamente eso ¿existe alguna posibilidad de no morir este turno? podemos dejar 3 bloqueadores y nos entra no, nos mata nos mata este mazo Bobsing la idea es buena pero le vamos a poner el voto hacia abajo ¿dónde está la manita hacia abajo? el dedo hacia abajo ¿cómo se hace eso? aquí está ¿cuál es? hay muchos este le voy a poner voto negativo la idea parece buena y tal pero el mazo creo que está bastante poco optimizado y luego es que faltan muchas criaturas todavía para que el mazo taxis sea realmente un taxis decente es que es eso le faltan muchas cosas todavía para ser un taxis decente vamos a ir para arriba a ver tenemos a Jesús listiez que trae aquí un mazo de Sulta y Bribones Sulta y Bribones y Lurrus vamos a probarlo este lo borramos y el nombre es Jesús vale vamos a ver qué nos trae Jesús no hace nada ese mazo no, no hacía nada de hecho tendríamos que ganar a Goblins y no hemos ganado a Goblins ninguna de las otras veces que hemos jugado contra ellos el niño dice no, no a ti te odio parecía que tú tenías el tax no podías jugar los vestidos ya, es que el pájaro ese es un arma de doble filo vale, vamos a ver qué narices es esto por qué pone ah, bueno por ti por qué pone que es de Bribones es que es de Bribones este mazo ya lo hemos jugado aquí en el canal parecido con Chevil hoja ponzoña sicaria este mazo ya lo hemos jugado en el canal prácticamente idéntico en todo un mazo de Bribones Sultai que lleva 4 disputas místicas pero que la gracia es Chevil Chevil y Arremeter para el toque mortal vamos a probarlo venga va al menos una partilla del mazo de Gesulis que por cierto el mazo de Gesulis tiene 5 votos a favor se ha votado a sí mismo por cierto aquí ha hecho trampa vamos a jugarlo ya no me acuerdo muy bien de cómo era de los mazos que hemos jugado esta noche seguramente ninguno acabaría en el mazo del suscriptor hay que hay que indagar muchos hay que buscar mucho 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 para acabar sacando mazos del suscriptor para YouTube porque YouTube es muy exigente ¿cómo importan los mazos? dice George Fotos muy sencillo seleccionas el mazo clic derecho copiar y ya está te vas a Magic Arena te das al botón de importar y se importa así de simple venga nos la vamos a quedar tenemos poco mana azul y de hecho no tenemos mana azul el primer turno pero tampoco creo que pase nada ya jugaremos los asaltamientos en el segundo bueno Mufa buenas noches gracias por haber estado como siempre roja negra con la tierra mala de ganar vidas o sea que al rival Doctor Strange le faltan cartas supongo ¿pero tienes que tener las cartas? no no en la sección del mazo del suscriptor de aquí del canal ponéis vuestro mazo como lo querríais tener si lo tuvieseis ¿vale? vuestra creación esa es la idea habrá gente que tenga mazo completo y gente que no es un poco me voy a quedar el removal porque parece que su mazo es un mazo de removal o sea que es un mazo de criaturas quiero decir y que el removal lo vamos a necesitar parece como se extraña el Golgari Citadel casi no se ve en Historic ¿cuál era el Golgari Citadel? es que lo tengo en la cabeza pero no recuerdo exactamente como era ah, vale ya sé a qué te refieres vale, vale te refieres a la Ciudadaní con bolas vale, vale ya entiendo bueno tiene tenemos el counter en este turno como ha ganado tantas vidas ha jugado dos tiras de las de ganar vidas el mazo de todas maneras es que es prácticamente una Dimir de Bribones si os fijáis con lo que la mano que nos ha salido en esta partida es una Dimir de Bribones de estándar además y en cambio estamos jugando en en histórico es histórico lo que estamos jugando ¿verdad? no es estándar el mazo es estándar parece supongo que nos tenemos que comer esto y me voy a quitar pues supongo que la llamada de la vida antes de la muerte al final hemos perdido un poco el turno ¿verdad? no hemos puesto el Lurrus en mano y no hemos contralestado nada turno perdido no me gusta nada el turno que hemos hecho 5 cartas en el cementerio bueno atacar vamos a atacar me voy a quedar interesado para contrarrestar el Croxa el humano del Croxa es que con bichos de estos que le vamos a ir 2 cartas en el cementerio lo voy a poder jugar siempre cada turno dice Ferrari Bill que ya no juega Magic Arena porque no tiene Commander y el Brawl no te supone lo mismo al final al fin y al cabo es parecido Brawl es que Commander no va a haber nunca porque Commander necesitas todas las cartas de la historia del juego eso son muchas cartas y en Magic Arena hay solo unas poquitas cartas el juego tiene casi 100 colecciones en total y en Magic Arena hay 15 15 colecciones no hay ni 15 colecciones creo no Sergio Nas dice que acaba de estrellar el cohete de SpaceX justo cuando le tocaba el suelo de vuelta ya que ha sido 724 jugando Magic en Marte no en serio se ha estrellado el cohete no fastidies o malas noticias a ver está tomándonos el pelo ahí no se no se ve que se haya estrellado madre mía de 3 en 3 vamos a ir pegando esto va a ser muy largo dice aquí que ha despegado con éxito pero justo al final pues aún no está actualizada la noticia fracaso de SpaceX en el primer lanzamiento claro no he encontrado en YouTube ningún vídeo en directo hay gente que ya está jugando no a ver lo que pasa con el Cyberpunk es que algunos creadores de contenido importantes les han dado ya acceso la gente normal todavía no puede jugar al Cyberpunk se puede jugar en consola consola desde las 12 aquí en España son ahora mismo las 12 pero en PC a partir de la 1 o sea que todavía nos toca esperar ¿qué ha hecho? más 1 más 1 toque mortal hasta el final del turno ¿por qué? ¿por qué ha gastado esto? para tener más cartas en el cementerio no sé si tiene mucho sentido son 40 GB el parche sí 60 o 70 GB de juego y luego otros 40 de parche pero el parche no te deja instalarlo todavía es decir a mí se me instaló el juego hace un par de días aquí está pero ahora mismo no me deja solamente se han instalado los 60 GB iniciales volverá a contrarrestar ese Croxa en teoría hasta la 1 nada vamos a cargarnos esto vamos a jugar la sicaria madre mía es que estamos pegando de uno se me está haciendo eterno vale gracias Starwitch rica el vídeo se llama tal 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 y falla la terrorizar pues nada pues un desastre un desastre que se haya estrellado está Rubius con 70.000 espectadores ahora mismo jugando al Cyberpunk pero es que estos algunos creadores de contenido les han dado acceso anticipado al juego y llevan jugando desde por la mañana algunos jugadores pero la mayor parte de la gente no ha tenido esa suerte pues sí una pena cada vez que se estrella una misión espacial son más años en completar sus proyectos y por tanto en poder disfrutar de los viajes a Marte ya nos coló el Crocs al final que nos mata en dos ataques esto tiene toque mortal no sé por qué me he puesto el Lurs en mano me acabo de dar cuenta de que me lo va a descartar voy a dejarme el Lurs en mano vamos a descartarnos lo japonzoña de Tahuru y luego jugamos el Lurs y lo japonzoña de Tahuru ahí está el combo dice Giordano yo quiero viajar al planeta Nibiru con JL Nibiru se supone que es el planeta 9 que va a destruir la humanidad el planeta nuestro vamos y JL habla mucho de ello vale pues aquí ojo pillamos 7 de daño poca broma bajamos a 7 pero el siguiente turno tenemos Lurrus y ojaponzoña de Tahuru en mesa y nos mata el Croxa solo el Croxa nos mata prácticamente Arras dice sigo sufriendo con falla 55 no fastidies Arras ya has tenido tiempo ponte las pilitas en Diablo 3 se entiende ¿no? a contaminar Marte con el bicho hey Noxgame buenas noches no te había visto ¿qué tal? al psicopata de Elon Musk mi agua que es el estrella en la cara podemos robar con el asaltamiento Striton y descartarnos para no perder 3 vidas del Croxa si es que voy a sacrificar el otro porque he salido de una tierra y con la tierra perdemos también las 3 vidas no dos tierras no porque no puede ser que mala suerte vale pero no perdemos porque podemos bloquear aquí podemos bloquear aquí podemos bloquear tenemos que bloquear aquí se muere y lo vuelva a rejugar desde el cementerio porque tiene 9 cartas y nos hace perder otras 3 pero ganamos 2 así que nos vale ganamos 3 quiero decir ganamos 2 en total el problema es que hemos tenido muy mala suerte robando 2 tierras no como que más 3 más 2 nos mata el Lurrus bueno si hacía el más 3 más 2 a este nos mataba ¿cómo? si esto no arrolla ah solo por el dañar primero vale no se ha ganado no se ha ganado Dios mío nos ha ganado una persona que deba enfurecer en su Rakdos Sacrifice que mal ha jugado ya lo sé es que ha jugado mal y no solamente ha jugado mal sino que además todas las cartas que ha jugado eran malas de por sí ya no podemos hacer nada Dr. Strange haciendo de las suyas nos ha echado la 13-14 y lo asco Stargwitch rica dice dice el Tadraco buenas noches ahí con corazoncitos me alegro mucho de verte por aquí de alegría pues quédate porque vamos a jugar ahora vamos a seguir jugando después de Magic vamos a jugar al Cyberpunk vale entonces vamos a jugar una partida más con este mazo con el mazo de Jesulis pero se va a llevar mi voto en contra tiene 6 a favor pero se va a llevar 1 en contra se va a llevar 1 en contra donde está aquí la manita para abajo ahí está porque es un mazo que ya hemos jugado aquí en el canal y porque creo que no funciona demasiado bien vale aquí Enter Name lleva un mazo de Brawl de 100 cartas así que digo de 60 cartas sueltas venga va buena mano buena mano bueno no es tan buena vamos a seguir la girada para jugar el Chevil de segundo turno y así vemos la animación que es súper chula mmmm podemos incluso echar el Counter si hace falta pero es que es un mazo de Brawl con el pequeño esplaza verde que tampoco es tan importante encima es un Mirror le vamos a contrar a estar eso creo que merece la pena así llamanos dos un poco más el ritmo de la partida es que este bicho es muy malo es Brawl pero es muy malo buenas Samurai que tal bienvenido buenas noches el siguiente mazo sería este de Enter Name es un mazo como que de Commander Brawl Brawl muy barato a Commander se refiere al comandante vale vale que lleva el mazo ahora vemos vale bien Chachi vamos con el Chevro entonces llevará iras de Dios llevará no creo ¿no? llevará Nigromencia llevará acontecimiento de extinción vamos a saber enseguida fastidies pero ¿quién lleva acontecimiento de extinción en ese mazo? ¿y por qué? ay Dios mío es que me pasan las cosas y encima exilia ¿sabes? o sea vale ahora sí que tenemos Counter y tenemos el Animador y el Durus que se va a quedar exiliado sí el Splash para el Toque o sea el Splash verá solamente para meter Chevy y el Hoja Ponzo y el Dahuru deja un poquito que desear sí uy otro Counter lo queremos la verdad es que es raro que lleve acontecimiento de extinción en un mazo de bribones no suelen llevarlos sabéis que voy a contrarrestarlo es un doble hechizo luego lo puedes jugar también como criatura con vínculo vital y además sabemos que vamos a robar otro Aguar en el lago Civil con Remobile claro que te gusta no nos va a quitar el Counter del Top que lástima pero bueno es que necesitaríamos criaturas en el cementerio ahí está una criatura en el cementerio eso es bueno eso es bueno tiene Remobile ¿no? ¿cómo? no se ha hecho la 13-14 totalmente con ese Zarechan le quedan ¿qué? ¿qué? le queda el 9 de vida nada más supongo que no vamos a atacar nos quedaremos bloqueando por lo menos hay que bloquear el Zaretsan y luego los otros son menos importantes pero el Zaretsan seguro hey Román buenas noches hasta mañana Sergio Nast y yo subiendo a oro con calamidad que sucio me siento pero es legítimo así que puedes hacerlo yo te doy permiso un solo bicho en el cementerio un asaltamiento estrictor él tiene en el cementerio 9 cartas vale, ataca con todo bien ya venga bloqueamos de esa manera es que como va a jugar el ladrón sagaz y no podemos contrarrestarlo los bichos pegan de más o sea yo no podía dejar pasar las dos sicarias porque pegarían de 8 por el ladrón y nos quedaban 16 no sería demasiado a ver que nombra Louros ah vale a gastar a Negromancia en quitarnos una carta pero ponemos un 2-2 ah que bien ojo y que recuperamos las dos sicarias ahora no está tan mal tenemos dos buenas cartas al año contra él ojo que a lo mejor ganamos esta partida venga ya pero que basura es esa ¿por qué lleva esa basura? bueno ¿qué le vamos a hacer? no pasa nada no está mal el Louros queda exiliado ¿verdad? sí el Louros queda exiliado con la Negromancia es que es una carta muy poco habitual vamos a ver pues pues supongo le quedan 7 de vida pero tiene el volador metemos las dos sicarias del gremio toque mortal y amenaza sobre la misma para que mate más bichos ojo que le podemos dequear bueno son 8 cartas no le vamos a dequear no creo o sea tendríamos que top dequearnos yo que sé otra carta otra sicaria u otro llamada de la viviente de la muerte o algo así a ver Adrigpo en las noches dice que estuvo que ha tenido dificultades de tiempo y que no ha podido jugar mucho el pase de maestría ¿cuándo será la siguiente colección? a finales de enero sí el 28 dice Neo supongo que es porque es la fecha más probable a finales de enero el fin de semana cae en eso yo hago caso a Neo en esas cosas siempre ¿por qué usa tantas cartas? que son de banquillo de base sí el mazo tiene bastantes bastantes cositas que uff otra tierra que mal bueno no tenemos mucha elección ¿verdad? sabemos que tiene un ladrón sagaz en mano y un Zared San nos ha crujido un poquitito ese Zared San lo bueno es que todos estos bichos tienen toque mortal se nos queda cuatro mal esta partida nos gana porque ahora ya con el Zared San ataca y nos reanima a cualquier cosa del cementerio y ya no le ganamos ya no le ganamos derrota a ver el Cyberpunk si carga o algo no sigue sin cargar yo estoy probando a ver si yo que sé si sale la actualización del parche que son 40 gigas o si nos deja ya entrar quedan quedan 34 minutos oficialmente para que se pueda jugar al Cyberpunk no digo nada y lo digo todo vamos a ver Enter Name nos ha puesto aquí un mazo de Brawl con Siona de comandante oh eso suena bien vamos a jugarlo Brawl muy barato no es buen mazo como todos los que comparto pero no es buen mazo como todos los que comparto que son buenos pero es muy divertido y cuando tienes las cartas sinergia gana casi seguro en una partida larga como siempre puedes mejorarlo fácilmente y también muchas cartas cambiarlas por otras de rareza menor 3 horas de juego winrate del 50% la verdad es que no lo ha vendido nada bien primero dice que lo pueden mejorar fácilmente pues ponmelo ya mejorado para que me pones un mazo que está mal está mal hecho pueden mejorarlo fácilmente pues mejoralo fácilmente no es un mazo bueno y luego dice también muchas cartas cambiarlas o sea es decir me pones un mazo al que habría que cambiarle muchas cartas y que se puede mejorar fácilmente y luego encima me dices que es muy bueno el mazo pero que tiene un 50% de winrate o sea que no es bueno bueno dice que no es bueno la verdad dice que no es bueno pues no lo vamos a jugar nota negativa y dices ¿cómo le pones nota negativa? ¿cómo se pone nota negativa? ¿cómo se comenta? no sé cómo se hace aquí nota negativa por no haberte lo ocurrado por no haber entendido el concepto no pongas un mazo que es malo pon mazos que son buenos vale arreglado ahí está mal por mis partes sigo probati hola también es mi primera vez subiendo un mazo espero que os guste y os sirva es una sultai de mutación muy bueno he subido a mítico con el palo si ha subido a mítico con una sultai de mutación tiene que ser muy buena realmente vamos a ver hasta qué punto esto es cierto la gente vende la moto dice no, he subido a mítico 14 luego lo juegas y no no faltan cartas ¿dónde está? lo he importado, ¿verdad? ah, no que no lo reconoce por algún motivo no reconoce el texto ¿por qué no reconoce este texto? ¿y si quito las tres astucias del guardabúsquete? joder no reconoce el mazo no sé qué es lo que ocurre ah, que está mal exportado que lo ha puesto, no sé, como si no tiene ni los números las cartas vale, pues el mazo de trobati vale, pues un negativo te llevas pon el mazo en el formato adecuado vais a Magic Arena le dejes exportar y lo ponéis aquí tendría que tener los números de cada carta no tiene los números vale, mal ponte las pilas siguiente Andrez94 dice hola, ¿qué tal? es mi primera vez subiendo un mazo espero les guste es la misma frase del anterior la misma frase que claro, ¿no? hola me da total la temática es algo que se está viendo mucho en estándar pero en histórico y con un pintes con una pinta un poco diferente a la habitual aquí les dejo una Yeskai 1000 bueno, Yeskai 1000 suena bien vamos a ver Yeskai 1000 pero vamos a poner el nombre del jugador ¿vale? el nombre del jugador es Andrez94 ahí lo tenemos Yeskai 1000 de histórico además vamos a ver ¿qué es lo que tenemos aquí? vale, vamos a hacer una cosa voy a ir a por un poquito de agua y os dejo mirando el mazo y ahora cuando vuelva pues lo jugamos ¿vale? tardo un minuto en volver y luego lo voy a hacer y ahora vamos a hacer y ahora vamos a ver y ahora vamos a ver Gracias. Bueno, venga, que ya estoy aquí de vuelta. Vamos a ver. Se ve pixelado. La silla tiene interferencias. Si es que la silla debe tener algún grisáceano, la mallita esta, y se confunde un poco con el verde. ¿Os habéis aprendido el mazo? Bien, porque yo no. Así que lo voy a jugar sin saber cómo va. Mazo de histórico de Andrez94. A jugar. No me termino esto todavía. Errores en la Matrix, las ondas 5G que nos controlan. Un Neo llegó a diamante con sales ni arrobes. Una buena combinación de cartas. No, no suena bien, no mientas. Y Mufa tiene más interferencias. Y Mufa paga el Wi-Fi. Primer aviso. Vamos a ver. Nos falta el mana azul y tenemos 3 cartas azules en mano. Sale el rival. Submulian. Esta nos la podemos quedar. No está mal del todo. Y como la carta más difícil de jugar al menos al principio va a ser esta. Me la voy a quitar. Bueno. Aprovechamos y metemos en la tierra roja, blanca, tirada, que el blanco nos faltaba todavía. Y a ver si juega bichito. Vale, juega bichito. Me lo voy a quitar. Deberíamos quitarnos la chispa. Lo demás parece bastante importante. Bueno, tenemos un counter. No está mal. El problema de los mazos 1000, sean competitivos, es que tú tienes que girarte en el tercer turno para esta basura que no hace nada. Me voy a acabar quitándola a Narset. Me voy a quitar a Narset. Uy, nos quitó el rasgar del cielo. Me quitaron a Narset porque es un mazo de criaturas. Entonces... ¿Veis? Justo. A eso me refería. Me quito el counter. Porque los dos próximos turnos me voy a girar para hacerte tu traje de teferi. Uy, ese robo está bien. ¿El mazo lleva alguna carta doble rojo, por cierto? No me he fijado si lleva alguna carta doble rojo. Pero sí lleva alguna carta doble azul, así que juego eso. Pues me voy a quitar la montaña. ¿Qué pasa? Ya robaremos una tierra más adelante. Queremos monogreen reanimator, dice Giordano. Adiós rogando con el mazo dando. Queremos gruel clérigos. ¿Cómo? ¿Nos ha roto el tutelaje de teferi en serio? ¿Qué pasa? Uf. Voy a quitar la ira. ¿Nos quitará este? Si no nos quita esto... Esperemos que no nos quite esta carta. Porque si no nos quita esta carta, con el tutelaje de teferi además nos rehacemos. ¿Esta quita cartas de la mano? Sí, ¿verdad? Qué rabia. Me podría haber dejado la tierra en mano. ¡Ah! Dios. Esto luego, ¿qué hace? Reanima una criatura del cementerio. De cualquier cementerio. Ah, no. Sí. Y gana prisa. ¿Yo tengo criaturas? Yo no tengo criaturas. Pero él, él tendrá bichos enormes. Él no tiene criaturas tampoco. Nos hace descartar una carta, ¿no? Ah, sí que juego el victorio de dominio. Y esto era en nuestro paso de robar, ¿eh? Lo ha tirado en el paso de robar para descartarnos la carta que robábamos. Ahora un Daviel. Bueno, la carta es en el cementerio y la carta es en el mazo 37. Bueno, Orin Flyers. Monored Tempo. Monored de ganar vidas. Queremos Charizard Agro. Queréis muchas cosas. Nos quedan ocho vidas, ¿eh? Yo qué sé. Es que nos va a descartar la carta que robemos con el Davriel. Me podría haber quedado la tierra y haberla jugado, simplemente. A él le quedan 30... Es que le quedan 30 cartas en el mazo. Queremos el mazo de Chuck Norris. Esa única carta no... Ni bien la robas, le ganas al oponente y tiene que regalarte la cuenta. No, no. Esa es la OTR. Esa es la OTR. Fue, venga, sí. Nada. Tenía buena pinta el nombre. Yeskai Mill. No podía ser mala. Bueno, miento. No podía ser buena. Pero tenía la esperanza de que fuese buena. Sabíamos que no iba a ser buena. Venga, vamos a ver si arranca el Cyberpunk. No. No nos deja jugar todavía. Quedan 23 minutos. Nos quedan 23 minutos para empezar a jugar Cyberpunk. Y de momento no sale ningún tipo de actualización del juego ni nada por el estilo. Vale. Vamos a ver. Es un mazo de control. La mano esta es buena. Tenemos un poquito de manipulación, un counter y luego mucho roba cartes. Venga, vamos a por ello. Salimos de tierra girada. Es el problema. El problema es que llevar counters que cuestan 3 y tus hechizos importantes cuestan 3, 4 o 5... Es que yo lo jugaría sin counters. Vale, mira. Un mazo monogolor de estos. Así que le vamos a clavar un buen counter. Le vamos a clavar un buen veto de Dovin este turno. A su Karn, Ugin... Bueno, a su Karn. Un monoglut de Bitsedrix. Queremos Van Electribyte. ¿Queréis muchas cosas? ¿Por qué queréis tantas cosas? Vale. No voy a girarme para jugar el tutelaje de Ferry. Porque mi intención es volver a contrarestar lo que juegue ahora. Mira, eso no lo voy a contrarestar. Y eso... Es que seguramente a partir de aquí ya me empiezo a girar yo todo el rato. Pero no lo voy a contrarestar tampoco. No ha habido suerte. Vamos a ver si robamos una tierra enderezada. Por eso me he dejado el octal en mano. No hemos robado tierra enderezada. Me voy a quitar... Creo que el conocimiento temporal de Teferi es demasiado, ¿no? Demasiado soñar. Me lo voy a descartar. Jugamos tierra de turno. O sea, el Teferi creo que es mejor si toca mesa. Porque al final de turno te endereza dos tierras. Y esto te giras y ya está. Con esto le podemos subir el login a la mano. Por ejemplo, bueno, a la mano al top del mazo. Vale. No había pensado en eso. Estos son las criaturas, ¿verdad? No hemos robado ni tierra. Otro Teferi, ¿no? Quiero una tierra. Venga, hombre. Es que ni la una ni la otra. Eso ya es un poquito de mala suerte. Tormod script de base. No es importante. No es útil ahora. Tiene que ver la jugada enderezada para poder hacer counter. Vamos a ver. Tiene solo tres cartas en mano. Si no son muy buenas, podemos hacer algo aún. Vale, pone el 2-2. De acuerdo. Vale, él también está robando. Creo que tiene los dos ídolos guardianes. O sea, que nos va a empezar a atacar bastante rápido. Y otro Karn. Que lo podríamos haber contraestado si hubiese jugado la tierra enderezada. Pero ni me he acordado. Ya con esos dos claims walkers ya no podemos hacer nada en mesa. Vale, esto me está recordando la otra vez que hicimos esto del mazo del suscriptor. Que al final acaba siendo muy frustrante porque hay muchos mazos que no están nada bien pensados ni optimizados. Entonces ya digo, ¿para qué lleva rojo este mazo? Vamos a hacer como el primer vídeo, el primer mazo de hoy. Si me lo ocurre y si lo pensé, ¿para qué lleva rojo? Lleva rojo para tres profecías del fuego, una en al set y dos torbellino de pensamientos. Que al fin y al cabo el torbellino de pensamientos hace algo muy similar a lo que ya haces con el conocimiento temporal de Teferi. Es decir, podrías prescindir del rojo en este mazo. Y luego llevar un montón de hechizos importantes de coste tres como este, o este de coste cuatro, o este de coste cinco, son bastante contradictorios con llevar counters en general porque te tienes que girar para jugar todas estas cartas. Así que nada, vamos a liquidar este mazo rápidamente. Lo siento, el mazo de... Mati84, me acabas de pegar un susto de la muerte. No he gritado porque me daba un yuyu. Le voy a poner voto para abajo, no me ha gustado. Ya estamos yendo más rápido, ¿eh? Con los mazos me parece. A ver, Old Merlin. Vamos a ver qué nos trae Old Merlin, sin explicaciones, ¿no? Ah, sí, está explicado aquí arriba. Buenas, soy el viejo y por algunos más que he conocido Old Merlin. Aprovechando mi jubilación magiquera, ahora me dedico a divertirme un rato construyendo mazos y jugando por diversión en magiquera. Y, bien digo, divertirme. Puesto que he vuelto a recuperar la ilusión de antaño, perdida de montar y jugar mazos con las cartas que te van saliendo en los sobres que vas pillando. Justo como cuando empecé hace más de 20 años en esto del magic. El placer que el magic físico ya no me proporciona al tener un pool de cartas tan inmenso y de tanta calidad. Que, digamos, aburre ir a tiro hecho. Para que comprobéis que los ancianos de la vieja escuela no perdemos arte en esto de montar mazos con lo que nos caiga a mano, os dejo la lista de un mazo de formato estándar azul-blanco de artefactos y encantamientos. Y el plan de juego es básicamente eso. Sinergias basadas en que todo gira en torno a jugar artefactos y encantamientos que logran que tus pegadores sean absolutamente brutales. Un poco de removal, también con encantamientos, unos pocos counters y simplicidad a tope. Vamos a ver, la verdad es que lo ha contado bastante bien, me ha convencido. El merlin de la mesa redonda, el mismo. El mazo de old merlin. A ver, a ver qué lleva. Buda del alcanista, que es muy bueno, no mazo de artefactos y encantamientos. Billetes de fe que ganan vidas, luz de destierro, deshacer. Armadura en pedazos. Ataque igual al número de artefactos y encantamientos. Gigante de cristal. El pez león puntiagudo. Este no tiene sentido, ¿no? Ah, bueno, pero es un encantamiento. Ah, vale. Hasta los bichos son un encantamiento. Solamente lo lleva por eso. Porque en el turno del oponente, en este mazo no vas a jugar nada. Que no tienes nada que poner. Un counter quizás. Gira permanente que no sea tierra. Vale, esparcir la esencia, todo lo que reluce, pacifismo, nacimiento de merendi, hechizo fallido. Tiene muy mala pinta esto, ¿eh? Tiene muy mala pinta. Te ha vendido una moto chuscada, dice Ravidum. Es la sensación que me está dando. Nos ha colado un mensaje, un comentario muy bonito. Uy, en un mazo muy malo. Vamos a ver, vamos a ver cómo funciona esto. Buenas, Dreju, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estamos? Dan en el chat decía que hay un instantáneo histórico que roba cartas y gana vidas. Algo de las finjes. Sí, la revelación de las finjes. Sphinx Revelation. Cuesta 3 y X. Cuesta, creo que, 2 azules y 1 blanco, si no recuerdo mal, y X. Puedes pagar 8, por ejemplo. Siendo X igual a 5, robarías 5 cartas y ganarías 5 vidas. Ese hechizo iría bien en esa... Tienes razón. Dan, iría bien en ese mazo. Ya viene la Sphinx Revelation en ese mazo que hemos jugado antes. Bueno, vamos a ver. Creo que la mano es todo lo buena que puede ser en este mazo. A ver qué ocurre si le doy al play. Quedan 15 minutos. En 15 minutos podremos jugar en PC. A ver si es cierto, a ver si no se retrasa o yo qué sé. A lo mejor no funciona. Bueno, la gente que está jugando ahora mismo al Cyberpunk es gente que está o bien en consola, que se podía jugar desde las 12 de la noche, hace 45 minutos, o bien algunos influencers que les han dado acceso antes, unas horas antes, 12 horas antes creo que ha sido. Bueno, pues vamos a jugar el pez este. Rojo, negro con... ¡Ah! Mazo de santuarios. ¿Qué hacemos? ¿Nos cargamos el santuario? Pues yo creo que es pronto para cargarnos el santuario. Vamos a intentar pegar. O sea, vamos a intentar meter un poquito de criaturas en mesa, un poquito de presión. Y luego ya veremos. Esto hace dranar vida de uno. Con el segundo santuario, hace dranar vida de dos. Pues no es 100% malo el mazo de santuarios. ¿Qué es esto? Ah, vale. Nos hemos quedado atascados en tres tierras. Vale, él no lleva criaturas. Así que estos dos esparcir la esencia no sirven para nada. Lo que sí llevará es remover al masivo. O sea, decir, estas dos criaturas pueden morir en cualquier momento. Vale, el santuario azul... Robas X cartas. Si va a hacer descarta, una carta. Estamos atascados, ¿eh? Y él también está atascado, por cierto. Se ha quedado en tres. Más uno de aquí. Vale, roba una, descarta una. Pues el mazo de santuarios no es 100% malo contra criaturas. Porque, bueno, juegas un par de santuarios baratos. Este no, el negro sobre todo. El negro es el santuario clave. El santuario negro, que cuesta solamente dos de mana. Pues ahí está, lo que os decía. El remover al masivo. Si es que encima tengo un gafe. Y todos los contes que tenemos, ninguno de los contes que tenemos sirve contra él. Porque no lleva criaturas. Y no lleva instantáneos ni conjuros. Bueno, algún... Sí, hemos visto que lleva la ira. Pero sus amenazas son encantamientos. ¿Veis? Ahí está, nos lo coló. El importante, el santuario de todos. Vale. Apareció un héroe sin capa jugando al mazo de altares. No, no me he divertido. Me he quedado atascado en tres tierras. Cuatro o cinco turnos. Tenlo en cuenta. Para la próxima vez me da las tierras que quiero, ¿vale? Nos robó todas las cartas de coste cuatro y nos hemos quedado atascados en tres tierras. Pues pintaba bien para nosotros. Si no, nos hemos quedado atascados. De todas maneras, es que ese mazo es demasiado bueno. De todas maneras, yo creo que aquí a Old Merlin le vamos a empezar a dar ya el voto, ¿eh? Old Merlin, me has vendido un poco la moto. Tu mazo no es tan bueno como me has querido hacer creer. O sea, no es malo del todo, pero no es tan bueno. Estoy siendo muy duro con los votos hoy, por cierto. Demasiado duro. La mano es mala, pero bueno. Uf, otra serpiente. No tiene mucho sentido. Ves esta carta, deshacer, combinada con esta. Son malas combinaciones de cartas. A mí el búho me gusta bastante, ¿eh? Pensad además que da devoción cuatro para meter los dioses, el blanco o el azul. Y ahora estamos enfrentándonos a una mono blanca. Mejor otro uno a uno. Creo que lo importante no es que sean más grandes estos bichos, sino tener artefactos y encantamientos en mesa para luego aprovechar, por ejemplo, todo lo que realuce y cosas así. Domingo quiere mazos con cartas de vintage o si no negativo al canto. No puede atacar ni bloquear. Vale, perfecto. El mazo del rival también es bastante malo, claro. Pues no sé si comerme ese ataque de tres. No sé, no nos importa mucho ahora mismo. ¡Ey! Magic DGS, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Vale, buscamos ya nubita. De la tierra, uf. Como me vuelve a pasar lo mismo de antes, que nos hemos quedado atascados en tres tierras y toda la mano eran cartas de coste cuatro, me va a dar una rabia. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos a atacar? Voy a atacar. Ataco. A ver qué es lo que juega él. Lo peor que nos podía pasar, el fantasma de la ruina. Que nos devuelve un 0-0. Venga, sirvamos tierra y hacemos búho. No. No hemos hecho búho. Luego decís que no le ponga nota negativa, ¿eh? Uf, un arconte. Menos mal que tenemos removal para el arconte. Otra vez que seguimos atascados de maná. Este arconte must die. Arconte must die. Pero vamos todo el rato girados y el counter es como haber hecho un mulligan. Este counter que no podemos jugar en ningún momento. No me digas que no lo hacéis todos. Lo de darle al play todo el rato al juego para ver si arranca o no arranca. Cuando faltan ocho, ocho minutos. Son i52 ahora mismo. Faltan ocho minutos. Por fin llegó el búho. Son buenas. Voy a pillar el todo lo que reluce porque lanza sombría y todo lo que reluce todavía incluye tal, ¿verdad? En el búho puede ser una buena pegada. De hecho, tan buena pegada que... Aquí nos comemos tres... Tenemos que robar tierra para que nos dé maná para hacer todo. No nos da para hacer todo. Voy a jugar a otro arcanista más. Y pacifismo, luz de destierro... Me apiaron pacifismo que cuesta menos maná para el siguiente turno. Tendríamos que haber jugado quizás la lanza sombría para poder bloquear. Quizás tendría haber jugado la lanza sombría, ¿eh? Me estoy arrepintiendo. De hecho, él debería atacar con todo ahora. Ahora que lo pienso. Sí, sí, sí. Si no ataca con todo es un error por su parte. Bueno, recuperaríamos la armadura en pedazos y no perderíamos. Hay que bloquear al menos a uno de ellos. Nos quedamos a tres. Venga, una tierrecita. Una tierrecita para poder hacer doble hechizo y equipar la lanza sombría. Eso sí que no me lo esperaba. Pero hemos robado la tierra. Así que podemos hacer llanura con la cual tenemos un pacifismo al 7-7. Lanza sombría con la cual equipamos a nuestro búho arcanista y salvo que top de que un removal creo que podemos remontar la partida gracias a todo lo que le luce y el counter siguiente turno. Pero ¿por qué? Pero se ha top de que justo el removal. Dios. No tenía nada. Tenía cero cartas en mano. Justo la única carta que le valía de todo el mazo que encima debe ser el único removal que lleva. Que nos ha jugado dos además. Ya habíamos ganado en ese turno. Ya le poníamos al búho el todo lo que le luce y pegaba de 12. Qué mala suerte. Se acabó. Vamos a vamos a cambiar el juego. Vamos a por ello. Quedan 5 minutos. Voy a cambiar el título del juego del streaming y bueno pues ya con todo el hype vale. Ya he actualizado el juego. Vamos a jugar seguramente de un momento a otro Cyberpunk voy a poner por cierto de fondo pues por ejemplo algún trailer o alguna cosa. Y vamos a poner el sonido de fondo. Dame un segundo. y el juego debería oírse espero al menos el vídeo este de introducción en cualquier momento a ver si lo consigo hacer que se oiga no, no se oye a ver pues debería debería oírse creo que no lo estáis oyendo vamos a ver ahora sigue sin oírse el juego o sabemos el vídeo debería oírse o al menos es lo que yo pretendo que se oiga la intro para cuando arranque poder empezar a jugar expansión de Magic es esa que estás pasando es la expansión del año 2077 quedan muchos años todavía para que salga es que yo tengo acceso a ella antes de tiempo pues esto no me ha dado tiempo a probarlo y ahora veo que no se está oyendo pero debería oírse a ver que no se oyen vamos a ver audio PC1 debería oírse sigue sin oírse bueno pues ahora cuando empiece el juego si es que nos dejan jugar algún día quedan en teoría tres minutos para que se pueda empezar a jugar escala de M77 efectivamente es M77 mandado el acceso anticipado a M77 espero que cuando llegue la hora quedan dos o tres minutos quedan espero que cuando llegue la hora no diga pues ahora hay que actualizar el juego los cables creo que están todos bien enchufados sí que cuando eso cuando vaya cuando pasen los dos minutos que quedan salga la actualización de 40 gigas y se tira una hora actualizando o dos horas actualizando si eso ocurriese ya lo dejaría para mañana lógicamente ¿no? bueno vamos a ver quedan dos minutos parece que están cumpliendo a rajatabra el horario están cumpliendo totalmente a rajatabra el horario así que nos toca nos toca esperar esos dos minutillos finales yo mientras tanto sigo pensando qué es lo que está fallando para que no se oiga es que ya digo como he tenido que formatear los dos ordenadores como he tenido que formatear los dos ordenadores estos últimos estos últimos días hay algo de la configuración que a lo mejor he dejado un poco un poco al azar ¿no? ahora hackean la página un minuto quedó un minuto sony 59 voy a probar una cosa un minuto un minuto las escuelas que tienes que formarán tu historia y determinar cómo los eventos se muestran V, tienes que tomarlos abajo, es por eso que estamos aquí pero no todo en Night City es una cuestión de vida y muerte a veces es sobre estilo es cuando te ves, tu mente o tu pastime o tu visita me voy a ponerlo ahí está vale el hype pues es la hora es la hora mira, sincronizando esto es nuevo, esto no lo ponía antes ahora me decís si el audio está muy alto o muy bajo cuando empiece el juego porque todavía no lo he no lo he podido no lo he podido retocar no me digas que tenemos que esperar a que se descarguen 40 gigas si pone que hay que descargar 40 gigas o sea, dejo el directo para mañana o sea, seguimos jugando mañana al cyberpunk pero si es que han tenido han tenido varios días para instalar el parche si sabían que lo iban a poner pero que es el parche del día 1, 48 gigas si está avisado desde hace días pero que está avisado hace días podrían haberlo implementado por la mañana desde las 12 de la mañana y que cuando lleguen las 12 de la noche estuviese ya instalado ¿no? como el juego el juego te lo he instalado hace 3 días de verdad, Nox Game es que no tienes cabeza claro que está avisado precisamente por eso porque ya lo sabían no podrían haberlo hecho antes hace, y ahora claro todo el mundo haciéndolo a la vez en punto a descargar esto que no va a funcionar o sea, yo me descargué el juego hace 4 días no podrían haber puesto el parche unas horas antes no a la misma hora para que todo el mundo pete ¿ves? aquí dice que no a ver a lo mejor el parche se descarga mientras juegas Boquepa dice que el juego vale desde 20 euros en algunas páginas rusas efectivamente y Tiglitik dice que no me toméis el pelo y me queda muy poco esto está mal hecho me imagino que estará todo el mundo igual, voy a mirar Twitch a ver dice que no que falla al sincronizar hay notas de parche view patch notes hay notas del parche pues ya digo es lo que estoy comentando que parece la cosa más lógica del mundo check for updates a ver que si sabéis que vas a sacar un parche y que el juego quieres que arranque exactamente a la 1 de la mañana en España a la 1 de madrugada pues el parche lo podría haber dejado instalar unas horas antes no a la 1 en punto cuando está todo el mundo deseando jugar entonces sabéis cuando lo instalas ¿no? el juego no va sigue sin cargar y el parche tampoco se tampoco se instala a ver sincronizando ah bueno por cierto claro a lo mejor ha caído GOG y Steam a lo mejor los de Steam los que han comprado el juego por Steam ¿sabéis que es lo que tendría que haber hecho? si es que he sido tonto seguro que los de Stadia están jugando perfectamente estoy seguro que los de Stadia están jugando perfectamente no voy a poner el stream de nadie no voy a poner el stream de nadie para no comernos spoilers Stadia es F sí pero seguro que los de Stadia están jugando sigue cargando la misma página de no puedes jugar Johnny go back to sleep Samurai it's not December 10th yet sí lo es sí que es diciembre 10 10 de diciembre Angelo Jim dice no me funciona tampoco el problema de Stadia Stadia es una plataforma excelente el problema de Stadia es que tiene una tiene una cantidad de juegos muy pequeña pero Stadia es una plataforma excelente y quien no quiere usarla pues peor para él yo ya me estoy arrepintiendo tendría que haber comprado un juego por Stadia es lo que quería hacer hace un mes hace un mes o dos meses yo decía Stadia es genial lo haría por Stadia el problema de Stadia es que no tiene juegos tiene muy poquitos juegos buenos muy poquitos pero poquitos poquitos en plan de 3 o 4 se pueden contar con los dos de la mano tiene 3 o 4 juegos buenos y 30 malos ya está es una plataforma que tiene 34 juegos 4 buenos y 30 malos es lo que realmente me echa para atrás de Stadia y también me echa para atrás que lo mismo Stadia también está caído me imagino si todo el mundo está entrando a la vez a jugar al Cyberpunk seguramente Stadia esté igual por GOG es mejor es mejor salvo que no puedes jugar es genial genial mirad que maravilloso que bueno es GOG has pagado por algo que no puedes jugar no acaba de no acaba de arrancar la actualización ¿no? mira actualizando updating a ver cuánto pone que va a tardar a ver si nos deja jugar installation start vale vamos a ver bueno no hay like y buenas noches va a tardar más de dos horas vale en cuanto vea lo que va a tardar he decidido si me quedo o si apagamos Neo dice yo me largo se ha quitado desde que el reloj marcó la una claro lógico es que lo lógico es que yo pensé yo pensé que el parche se iba a poder instalar horas antes o que no iba a estar disponible en la primera hora o que se podría instalar posteriormente o que mientras estás jugando que se pueda instalar como en algunos juegos ¿no? pero no parece que es obligatorio instalarlo según estás jugando dice Yuri Zahar que él le marca solamente 10 gigas de descarga pero eso no sé si hay que fiarse mucho porque cuando yo me estuve descargando el Cyberpunk unas veces me ponía 58 gigas otras 61 otras 63 65 como que variaba la cantidad del tamaño del juego así que no sé hasta qué punto es cierto eso Adrigpo dice 57 Beto Steam no, estaba claro Jipi Shipi el parche es menor porque no está completo eso esperemos ah, vale, vale se les ha petado todos los streamers a ver no vayáis a ver el Rubius porque además es súper aburrido ¿qué dice? ¿qué es lo que se viene? ¿qué sabes? a ver si dice algo Tiglutic no, no iba a jugar un draft de Magic te iba a devolver la carta y ya está si haces a estar la carta de streamers del draft mira, dice Jurizar que lo está descargando desde la Epic Store que ahí le funciona a ver, en teoría a mí también me está descargando pero no avanza y si lo de la Play ¿qué pasa? si le da Play sale la ventana de que no puedes hacer nada que tienes que esperar no, ha pausado ah, bueno se ha pausado porque he entrado en el juego así que no voy a entrar no le voy a dar el Play hasta que no haya actualizado nadie está jugando nadie está pudiendo jugar a ver, Revenant 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 sí que está jugando pero no vamos a verlo porque no queremos spoilers no sé por qué Revenant sí que está jugando y el Rubius no algo mal ha hecho Gino está jugando pero porque él tendría acceso anticipado y la tendría de antes en PC son más de 40 GB y en consola solo 10 Angel Origin dice que le pone 241 MB de actualización entiendo que por PC este ha hecho algo mal este chaval ha hecho algo mal porque yo creo que todos los influencers están jugando esta no se me ha actualizado espera, espera Getting File List ojo aquí ya pone que sí que algo me está haciendo ah vale dice GPCP que es que el Rubius cerró el juego y al volver a abrirlo ya no le des ese era el fallo claro cerrarlo y volver a abrirlo bueno aquí me pone algo distinto pone que que está intentando conseguir archivo hey de Steam son 5 nuevos seguidores muchas gracias bienvenido cada uno dice una cosa a ver me predescargué el juego 57 GB y ahora verificar archivos del juego después de verte ha iniciado la actualización de 10 GB cuando acabe no sé qué pasará yo voy a tener paciente vamos a ver si vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa mientras tanto podemos dejar aquí el juego por cierto el juego tiene unas escenas brutales o sea tienes escenas brutales quiero decir de contenido violento contenido sexual de todo tipo o sea o sea YouTube va a echar va a desmanetizar va a desmanetizar todos los vídeos de de Cyberpunk los va a desmanetizar YouTube seguro son todo todo palabrotas todo violencia explícita sexo bueno he visto de todo o sea he visto unas escenas pero salvajes ¿no? es el acontecimiento de Gladraiser por cierto buenas noches es el acontecimiento del siglo desde que se inventó la rueda normal que esté todo petado ¿os habéis fijado? me pone 241 megas eso se lo ha puesto alguien en el chat alguien en el chat ha dicho 241 megas y Han5003 con la carta del nacimiento de Melendi dice yo mañana teniendo que trabajar y aquí esperando el 32% se viene sí luego se puede se puede configurar todo para que bueno no sé si el contenido sexual y violento se puede quitar de alguna manera o limitar la música sí la música tiene derechos de autor algunas canciones pero son muy poquitas he leído que el 95% de la música es libre de derechos lo que pasa es que hay alguna canción que no y la puedes silenciar mira Mulligan Boy gracias por la información dice que ya puede jugarlo Sofía Cabrera nueva seguidora muchas gracias bienvenida un placer tenerte por aquí Mulligan Boy dice que ya puede jugar después de los 240 megas pues preparaos que se viene preparaos que estamos en el 73% Nox Game dice CSD pero Nox Game tú no estás jugando a esto ¿qué haces aquí? Twitch también va petado es que Twitch va a batir va a batir récords hoy de espectadores Twitch ahora mismo tiene 800.000 espectadores en el Cyberpunk pero es que lleva todo el día con rondando el millón y en las próximas horas va a subir a más de un millón seguro estos son números a ver ha tenido alguna vez un millón de espectadores en algún juego en particular pero es que esto va a ser muy gordo pensad que ni siquiera es un juego online o sea ni siquiera es un juego multijugador lo tenemos lo tenemos al Rubius de Salom Parche de 60 gigas que el user y nosotros jugando ya a él le han dado acceso anticipado de 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 influencer importante hay que carga estamos jugando venga va está cargando ahora me decís si se oye muy alto o muy bajo lo tenemos lo tenemos sí sí permitir quieres que que CD Projekt tenga acceso a tus cuentas del banco take my money shut up and take my money decíais que no voy a poder jugar decíais que no iba a poder jugar en dos horas este juego es una obra de ficción los nombres personajes acontecimientos incidentes a riesgo de convulsiones yo ya las estoy teniendo no me voy a saltar la intro lógicamente ¿se oye muy alto? ahora me decís ¿no suena? yo lo estoy oyendo ¿verdad? otro apagón gracias a los netrunners que hacen de las suyas en el suministro eléctrico se oye un poquito raro el audio sí ¿vale? ahora me decís si sigo subiendo el volumen ¿cómo que ni mi voz tampoco? pues os poso el volumen mi voz se oye igual que antes hoy en Ox Game estás muy negativo muy negativo muy negativo a ver mi voz se oye ¿lo subo más el juego? antes antes cuando le he puesto el volumen fuerte os he reventado los tímpanos vale lo tengo puesto al máximo de volumen decidme que ahora se oye por favor sobre el juego baja tu voz estoy de acuerdo no he leído ya no he leído lo que estoy de acuerdo vale ajustes preajustes referencia del estudio si le quiere apuesto es de audio vale tamaño del texto tal el volumen está al máximo ahora está algo alto pero ok vale ahora está alto un poquito alto el volumen respecto a un volumen vale entonces más o menos así el juego ahora se escucha me estáis mareando uno dice alto el otro dice bajo controles vibración del mando ah se puede jugar con mando bueno no me toca los controles ahora la jugabilidad ayudar a apuntar como que yo no le apuntar no ayudar a apuntar al combate cuerpo a cuerpo es que a lo mejor en el cuerpo a cuerpo si ayuda así que es merece la pena no me voy a tocar mucho de esto gráficos alto no creo que en alto vaya bien voy a bajar en alto no se oye bien no se oye bien no se oye bien perfectamente nítido bueno el gráfico los voy a dejar así en alto vale que debería ir más o menos bien para frenar el sonido y los derechos de autor desactivar música con derechos de autor eso es esto sí que tengo que ponerlo es importante vamos a ello nueva partida juguemos nivel difícil o sea no lo voy a poner en muy difícil que a lo mejor nos arruina un poco la experiencia de juego y normal o fácil va a ser demasiado fácil vamos a ponerlo en difícil ayuda de apuntado es de mancolo sí lo hemos quitado de hecho nómada vives en las afueras en el desierto a las afueras de la ciudad busca vidas son los street kids creo que he leído que son que vives en las calles eres una persona de las calles y corpo que no me llama nada que perteneces a una gran corporación como que tienes mucho poder desde el principio o algo por el estilo así que no me llama mucho se escucha perfecto los píxeles son parte de la banda sonora dice JPCP vale corpo rules dice Nox Game pues lo contrario es lo que diga Nox dale chicha queremos ver sangre dice Dorcas vamos a jugar nómada normalmente en la mayoría de juegos el hijo siempre chica pero voy a intentar jugar rodero voy a intentar emularme a mi mismo como se pone calvo esto sale a peor no supongo yo me imagino que mi rostro es más de este estilo tono de voz masculino yo soy hume yo soy hume tono de piel más blanquecino como se pone ah vale así así radiactivo de manera mi tono de piel es más blanco que eso yo creo hola hola que pasa aquí que manchas este supongo peinado sin peinado donde está el no peinado como se quita el pelo como digo no voy a jugar lo más parecido de la realidad ahí está iguales ¿verdad? ahí está vale peinado sin pelo color de pelo ni me deja elegir dice no me deja ni elegir color de pelo ojos tengo los ojos negros bueno marrones pero son todos iguales no cambian ¿no? ah vale son tipos de ojos pero se ven todos ah vale lo que está cambiando es un poco el bordecito del ojo es súper sutil es no es si el ojo está más metido para adentro más para afuera como son mis ojos no sé no le veo mucha relevancia color de ojos color de ojos oscuro o te puedes poner cosas raras pero no voy a intentar hacerlo realista tal como soy yo color de ojos marrón marrón oscuro de este estilo en lo que no me convence esos ojos con ese tono azul ¿no? es normal tienen un tono azul muy raro me va así mismo cejas cejas tengo dos y ¿qué quieres que le haga las cejas? ¿cómo son mis cejas? chavales yo es que nunca me he fijado en esos detalles ¿cómo son mis cejas? ¿cómo estás? me hago como esas color de cejas negras porque me queda me queda pelo en la cabeza todavía y el que me queda en la cabeza es negro ¿no? cejas negras más o menos nariz como es mi nariz nunca nunca me lo he planteado parece bastante grande y puntiaguda ¿no? vamos a buscar un nariz puntiaguda y grande yo nunca hago estas cosas en los juegos ¿vale? pero voy a hacer una excepción ¿se puede mover al muñeco? no, no se puede mover ah sí girar con la Q vale, vale, vale ahí está a ver no esa nariz no se parece a la mía mucho más grande y más puntiaguda de este estilo más o menos así vale, perfecto boca y boca y boca no se parece nada a mí este señor pues es que es yo tengo unos labios así más bien estirados ¿no? creo que morros tienen la piel muy oscura ¿no? yo no soy mucho más blanco a ver es que es la piel más clara que hay es que son todas muy oscuras ¿será más blanco este señor? pues que a lo mejor en Night City es igual de oscuro pues no se puede poner más blanco no me convence mucho no me resulta muy creíble y tiene mucha barba yo no tengo tanta barba a mí no me sale barba ahí está el cero es el calvo vale los ojos lo que decíamos venga así las cejas son muy sexys esas cejas voy a poner los ojos ¿vale? por ahora sí oscuro voy a intentar ya digo es que parece un maldito alien parece un alien pero qué ojos son esos porque llevo los ojos pintados de azul que lleva hecha la raya de azul ahí en los ojos yo qué sé tengo los ojos más grandes ¿no? no pero no mucho más venga así lo de las cejas que hemos dicho un poco más gruesas quizás más así ¿vale? pero ahora cejas negro ¿vale? la nariz la nariz más puntiaguda así la boca como hemos dicho antes más recta y más alargada menos ancha más de este estilo ala que morrazos si parece carlín de mairena a ver voy a dejarlo en el cero yo creo ahí está le voy a dejarlo en el cero mandíbula esta parte del juego a mí no me llama mucho mandíbula normal esta mandíbula venga va no se parecen nada a mí orejas ¿cómo son mis orejas? sabéis que nunca me veo las orejas nunca me habéis visto las orejas apuntad este momento que es la primera vez en vuestra vida que me vais a ver las orejas ¿cómo son mis orejas? normales más bien grandes ¿verdad? altas mucho más grandes que esas mucho más pues nunca había pensado que tuviese las orejas grandes la verdad y muy redondas venga de este estilo barba ojalá a mí no me sale barba llevo sin afeitarme una semana barba no sí 0-1 nada es que a mí no me sale barba pero es que esto ya es barba este ya tiene más barba que yo aquí ya tiene más barba que yo vale ciberguare ¿qué es eso? ciberguare a mí no me marees con ciberguare yo no quiero ciberguare sin ciberguare yo no quiero ciberguare yo soy una persona normal cicatrices faciales tampoco tengo cicatrices tatuajes faciales tampoco piercings no color de piercing nada bien dientes dientes sí un montón vale se pueden poner así de colores mis dientes reales son son de color dorado no los veis habitualmente pero son así nada dientes normales de ser humano sombra de ojos ah ahí está el problema no no quiero sombra de ojos ahí está sí sombra de ojos pintan labios colorete pero en un momento ¿qué es? madre mía pero si tiene imperfecciones ninguna sí perfecto sin imperfecciones uñas cortas o largas mira si me dejo sin cortar las uñas dos días Laura me pega una paliza hey la he dejado la he dejado la he dejado la he dejado el número 14 vale, vale, vale uñas cortas color de uñas limpias como se ponen las uñas más limpias posibles uff no son muy limpias tienen colores muy feas muy feas todas entonces sí vale, aquí empieza lo chungo aquí vi que cuando cogías chica se veía todo y en chico también sí cicatrices corporales no genitales no si marcas genitales se ven los genitales tamaño del pene no voy a poner eso que luego el vídeo lo quiero resumir a YouTube vale, se pueden seguir constitución estoy como He-Man ah, vale, espera te estoy dando puntos estos son puntos ya son puntos vale, los puntos de constitución determina tu potencia física bruta vale inteligencia determina tu destreza como netrunner cada nivel de inteligencia que obtienes aumenta un 4% la capacidad de RAM del ciberterminal aumenta el 0,5% el daño de los hackeos vale, es obvio, ¿no? reflejos habilidad técnica determina tu nivel como especialista en tecnología te permite abrir puertas y usar armas tecnológicas temple el temple determina tu resistencia con postura y eficacia a la hora de actuar con sigilo no me interesa mucho el sigilo no es lo que más me interesa voy a ponerme un par de puntos en constitución un par de puntos en inteligencia un punto en reflejos y otro en técnica y de momento lo del temple ah, me hagan que un punto más pues un punto más en constitución porque seguro que voy a ir por ahí pegándome a puñetazos aunque es un juego de error y no es muy a puñetazos pues ya estamos bien empezamos a jugar le editas y cortas esa parte pero es que editarlo ya suma mucho tiempo vale, alias nos llamamos Uber somos nómadas recorrer las Badlands se lo llaman Badlands a las tierras baldías saquear vertederos asaltar gasolineras la vida en la carretera nunca ha sido sencilla es que me gustaba el rollo de la carretera porque me gusta la parte de conducción de los juegos entonces pero crecer como nómada también tiene sus ventajas eres una persona honesta íntegra y defensora de la libertad vale, bien esas son unas virtudes que no abundan en Night City y mucho menos se pueden comprar vale, perfecto juguemos pues soy esclavado os dice Neo es que es muy negro para mí o sea, yo soy mucho más pálido de color, mucho más blanco radiactivo y de hecho a la cámara me pone más me pone más color rojo se me ve más rosadito de lo que soy en realidad realmente soy muy pálido, muy blanco pero bueno, ¿qué vamos a hacer? y yo no llevo tatuajes ni piercings ni nada de esas cosas no soy un delincuente no solo el color es que no se parece a la cara no tiene mis rasgos el juego bueno a ver tampoco es 100% distinto a mí sabes el pelo es el mismo lleva el mismo corte de pelo lo más cercano a un marcianito que es esto me he quitado el parche de Packers que llevaba en la chaqueta bienvenido a Cyberpunk es tu primera vez en Night City pues presta atención a los tutoriales para familiarizarte con las mecánicas pero si ya eres mercenario curtido no dudes en desactivar no, no no estoy curtido me equivocaría busca otro taller donde no pregunten qué hace un nómada a este lado de la frontera vale el espejo se ha desactivado vale, vamos a hablar con este señor ¿cómo se habla? con la F todos con la F vale aparta ¿qué? ¿qué? ¿cómo se oye? ¿se oye la voz? vale hacer un puente voy a saltarme el acople estoy pensando vamos a hacer un puente vale se oye más o menos bien y si no de todas maneras he dejado los subtítulos para que se pueda leer ¿no? ¿alguien te ha pedido tu opinión? no me deja elegir si digo una cosa u otra ¿te he pedido tu opinión? ¿payaso? sí, sí no mires para otro lado a ver si te voy a quedar ¿y ahora qué? sube al coche ¡guau! ya vamos a subir a un coche se ve bien y no me pega tirones ¿no? se ve bastante bien no me pega tirones ¿sabéis una cosa? estoy streameando con dos PCs con dos ordenadores en uno corre el juego con una gráfica decente con un buen procesador y con una buena RAM y el otro se retransmite y eso me hace me permite poner unos gráficos más altos que cualquier otra persona que que tenga el mismo ordenador pero lo haga todo con un solo ordenador wow, como mola venga, arrancamos el motor es justo no funciona es justo lo que quería empezar con un coche o tener coche pronto hey, buenas David M ¿qué tal? bienvenido el noislover pregunta que cómo se transmite con dos PCs con una capturadora de vídeo capturas la imagen del PC principal y con la capturadora se lo mandas al segundo PC entonces el segundo PC se encarga de toda la transmisión y el primer PC solo del juego así limitas el uso tengo un buen disco SSD en los dos ordenadores es decir no tengo todo el día ¿vale? poderse se puede estoy buscando Jackie Wells busco a alguien Jackie Wells quizá lo hayas no lo conoce pues nada ¿qué? ¿se podía o no? para un rato sí pero es una chapuza para eso haberle echado un gapo y usado cinta de palar es una chapuza pero el coche funciona pues delanto es que acabamos de empezar venga pues no sé la radio hay pies ahí oh es un guardia civil iba a decir ojo la guardia civil bueno empieza la cosa delicada ha escupido en el suelo no sabías que tenías que dejarte caer por la oficina del sheriff cuando visitas su pueblo para contarle lo que te ha traído aquí o tomarte un café solo estoy de paso culpa mía no sé qué decirle ah vale así puedo moverlo lo puedo mover con la rueda del ratón el texto solo estoy de paso no te preocupes no me quedaré mucho yo diría que no has respondido a mi pregunta ha hecho alguna pregunta me llamo Andrew Jones habrá subido alante mí que va no sabría decirte ni para jover ni idea de quién eres servían operaciones especiales tienen un montón de botones aquí los shogun plateados ¿te suenan? no sé si podría subir los gráficos un poco más incluso se ve un poco como granulado espérate un segundo los gráficos se ve muy granulado campo de visión 80 no me tocaré eso aberración cromática granulado ¿veis? voy a apagar el granulado me lo estaba imaginando aberración cromática esto no estoy muy seguro simula la refracción de la luz en la lente de una cámara lo que distorsiona ligeramente la luz en los bordes de la pantalla no me interesa eso destello de lente enfoque de movimiento bajo vamos a dejarlo de momento así espérate ¿se ha guardado? sí se ha guardado se ve más nítido el granulado de película le da un aspecto más películo más cinéfilo o sea más cinematográfico pero se ve mejor así ¿no? ¿no creéis que se ve mejor? lo arreglaré y seguiré mi camino no voy a meterme en problemas lo arreglaré y me iré no tengo motivos para que no vea vacilar no puedes estar seguro de ello me quita el desenfoque de movimiento dice Benzuan voy a probar todo lo que veáis que pueda hacer me lo decís y yo lo voy ¿dónde está el desenfoque de movimiento? lo he visto hace un segundo aquí está pone bajo lo quito totalmente nada me encabrona más que un puto vagabundo como tu madre digo no soy un vagabundo viajo por mi cuenta voy a intentar no meterme en problemas en la primera secuencia de la de nuevo hey Mandalorian in game buenas ¿qué tal? dice que hype tengo a ver si mañana se me descarga ya ni se me ha descargado súper rápido se me ha descargado en 10 minutos o 15 no he tenido que esperar nada más necesito usar tu radio no le va a hacer gracia la petición se me ha roto la antena y necesito llamar por radio lo que necesitas es largarte cagando leches me imaginaba que no le iba a hacer gracia y no quiero volver a verte deambulando por estas tierras si David todos hemos podido descargarlo antes lo que pasa es que había un parche de actualización de 40 gigas a mi no me ha ocupado 40 gigas a mi me ha ocupado 200 megas cerrar la puerta no quiero problemas lo he dejado claro no quiero problemas creo que nos vamos nos vamos guau mola 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 para donde vamos ah mira se puede girar con el ratón bueno espérate a ver los gráficos que a lo mejor empiezan a dar problemas ahora vamos a la torre de comunicaciones a ver que nos dice este señor que hagamos vale salimos del coche entramos en la torre de comunicaciones sin permiso o sea no sé así conduces por Madrid ¿no? sí no soy bastante buen conductor respeto mucho las normas el nómada vale ¿qué hacemos? subimos guau es bastante impresionante a ver las vistas nada del otro mundo oye yo gráficamente yo no lo veo nada bien no se ve nada líquido no me acaba de gustar gráficamente tampoco quiero volverme loco porque me voy a pegar si me pega tirones o lo que sea el ray tracing es una cosa que no quiero poner porque me imagino que va a consumir bastante calidad de los reflejos sí que podríamos subir para que sea mejor y lo del enfoque de movimiento me habéis dicho que lo quite venga va vamos a entrar y ya está vale se puede subir por la radio lo que estamos haciendo es un poco chungo delante del sheriff que nos ha dicho que nos larguemos nos hemos metido en su torre de control a patadas y estamos aquí manipulando cosas nos conectamos a la señal de radio a Night City de todas maneras quizás en la ciudad se ve mejor como aquí hay demasiada iluminación y hay demasiado reflejo quizás sea eso no sé mira un coche es mi coche me lo han robado tengo que encontrar al cliente que tiene mi carga pero no sé dónde está ajá estabas en el sitio juezame el momento de cuatro gracias por el follow bienvenido muchas gracias vale se me abrió el coche que tenga información al menos de qué es lo que ha pasado el coche casco es un milagro que haya llegado aquí puede que el cliente dejara un mensaje ¿puedes comprobarlo? vale pero es la última de verdad ¿nombre del cliente? Jackie Wells Bigfoot buenas noches gracias descansa sí, claro mandalo que ni un día me paso por tu canal empezando estoy pues ahora mismo me pilla un poquillo mal pero a ver si luego me acuerdo y luego te hago un follow ahí te hago follow F para dejar de apoyarte en la barandilla vale vale ¿y ahora qué hago? ¿cómo se salta? ah, se salta con la barra espaciadora vale ¿y ahora qué? si salto por aquí me va a matar ¿verdad? no, pero volvemos al punto arriba a la derecha tenemos el mapa ¿y aquí qué? F prepar ah, vale vale, vale, vale por cierto por si alguien se piensa que esto es un shooter el juego no es un shooter el juego es un juego de rol y puedes incluso he leído que puedes pasarte el juego entero sin pegar ni un solo tiro o sea que es un juego para disfrutar la historia meterte en el personaje meterte en la historia y bueno pues nos subimos al coche y nos vamos me gusta mucho el coche mola muchísimo a lo mejor me dedico al tema de coleccionar los coches no me acostumbro no me acabo de acostumbrar al ratón al coche el ratón es decir controlar la vista con el ratón que es el punto de reunión vale, no es fácil ah, es que los puntos del mapa me indican como si fuese por la carretera pero a mí la carretera me da igual o sea, yo no pensaba ir por la carretera bueno, pues iremos por la carretera o sea, si tengo un coche de rally como este es para evitar usar la carretera no se romperá, ¿no? bueno, mejor se rompe el coche no lo había pensado sal del coche reina de la noche ¿y aquí qué? espero que estés aquí por mí no sé quién eres ah, eres Jackie Wells vamos a ver si es Jackie Wells es mexicano, ¿eh? no sé si está doblado por un mexicano está doblado por un mexicano real o es un español imitando a mexicano que es muy triste a ver, los mexicanos que estéis ahí es mexicano de verdad o es un español imitando a mexicano venga, explícanos es alemán dice Knox y David dice que es un español entonces imagina un lugar en donde todos son tus brothers o tus carnalas o al menos un primo lejano mira que hay mexicanos en España porque no contratan a un mexicano para llegar a estos doblajes y luego en Estados Unidos contratan a españoles para imitar mexicanos también es que no en tú podría decirse que vengo de mi propio Heywood es un Gustavo Frink chileno que no sabe el español que hay dentro que hay dentro mientras menos sepas mejor dormirás no tengo ni puta idea y eso es bueno no sabes lo que pasas de contrabando esto es mercancía cuerpo robada robada un pendejo la perdió otro la encontró la pasó y pucarachas mira pucarachas o lo que sea y no hay nadie que eche en falta esta caja no importa que la busquen el problema es que la encuentren antes de que cruce la frontera ¿no? uh he cogido algo de ahí no sé si este señor se va a enfadar venga vamos pues al coche a huevo ahí hay algunos fragmentos de historia que no estoy leyendo creí que no ibas a venir me entretuvieron y no eres lo que se dice fácil de encontrar para no llamar la atención ¿sabes? el sheriff parece un enojón desgraciado ya lo digo el sheriff ya nos ha empezado a decir que nos vayamos está pesado está pesadota si es tipo witcher la mitad del juego te la pasas metiéndote en las casas robando cosas han dicho que sí no sé si es estilo de juego creo que es más corto que el witcher 3 el witcher 3 es muy largo ¿y ahora qué? ¿para dónde? ¿por aquí? ¿tienes un manifiesto de carga? ¡Clarín! el fixer no te dio los detalles lo hizo solo quería asegurarte vale vale creo que le veis brillando un poquito el truco a la construcción es muy sencilla muy sencilla pero como puedes usar el ratón para mirar a todos lados ¿estás seguro de que trabandeaste antes? nos hemos cruzado un coche de falta me gustaría que tuviese un botón de centrar la vista cuando vas conduciendo con el coche un helicóptero solo que no me puedo saltar el puesto frente ¿verdad? me ha frenado solo el juego el coche yo estoy pisando a fondo y no me deja correr más vale ¿qué hago ahora? ¿a cambiar cámara? se puede poner cámara fija vale vale con la Q se puede cambiar la cámara salimos del vehículo un mal presentimiento metrinitrosa vamos a ver el manifiesto nos lo van a pedir ten esto a ver marcada como PED perfecto ¿qué significa? perdida en destino vamos que la merca tenía que perderse en cuanto cruzara la frontera órale así que saben que estamos contrabandeando van a descubrirlo el coche es un Talbot mirad ahí es un Talbot el propietario del vehículo de la zona de inspección debe presentarse para responder a unas preguntas vale chingada madre espero que YouTube no me desmantice también eso porque eso es muy graro ¿llevas el dinero del soborno? ¿esto funciona así? vamos a preguntarle si lleva el dinero del soborno si queremos que la gente de aduanas haga la vista gorda con nuestra doku hay que darle un incentivo ¿tienes el credit chip con el soborno? si si lo olvidé vale claro te olvidaste vale a ver el soborno porque yo me imagino que los problemas van a empezar en seguridad de acuerdo ah se puede correr se trata de cruzar la frontera abriremos fuego vale vale tranquilo uff cuanta chusma ¿no? deja las armas en la recepción no tengo armas ah pues sí tengo una pipa gordísima ¿está el soborno? en el juego sí por supuesto en la vida real nunca ok doki sala número 2 bueno menú de interrogatorio menú de interrogatorio solamente quiero pasar ya sé cómo va si la está bien muchas veces puede que sí o puede que no ya veremos mmm ¿qué transporta? droga hay digo una caja se ha prohibido fumar en el lugar de trabajo no le quiero dar el soborno nos vamos a ahorrar el dinero si algo va mal dígamelo seguro que podemos arreglarlo aún no he dicho nada la pregunta es ¿voy a encontrarme con algo inadecuado? ah es obligatorio vale al final tenemos que ver no trabajo para ningún clan señor policía ¿puedo pasar contrabando? hey Scorpio82 gracias por el follow bienvenido eh ¿qué ha pasado? puede irse su socio lo está esperando en el coche vale chachi pues vámonos ha sido fácil fácil y rápido todo esto está cerrado no se puede abrir esto sí no ¿y si a este señor le abro? ah puedes hablar con todo el mundo esto es increíble si hablo con este va a ir ¿qué pasa? ¿qué pasa? con esa cara te van a a machacar en un night city ¿no habla? ¿cómo has acabado aquí? no dice nada ¿y este? es importante importante que estés bien madre mía está como He-Man este ¿y este? este no con este no se puede hablar bueno tampoco voy a perder el tiempo haciendo el tonto con todo el mundo que me encuentro con ese juguete ah tengo que recoger mi pistola gracias ya llegamos vale vale tranquilitos no conduzco yo pero que este señor no puede conducir habéis visto que cara tiene quiero conducir yo se ha hecho de noche y todo supongo que te dejan que conduce el otro para que te puedas fijar más en el mapa ¿no? ¿qué pasó? pues nada tendría que soborrar no me deja conducir es lo que más me gusta de estos juegos la parte de conducción me mete mucho en la historia ¿alguien viene? ¿alguien viene? hay un montón de coches ahí grandes detenga el vehículo inmediatamente y si acabamos de pasarla ¿pero qué dices? ¿dónde vas? transporta contrabando de propiedad corporativa y no conduzco yo detenga el coche o sea hay un muro ahí vale vehículos de combate desenfundar arma al encender arma o sea encender arma y volver a tu asiento cruzado veces a algo que ocupas el estilo del pasajero al desenfundar tu arma podrás asomarte por la ventaña y disparar ¡oh! guapo ahí va ala ala también he pillado el truco ahí está pero se da en la cabeza es que no había el punto de mira os juro que no había el punto de mira ese se ha estrellado sí no sé cómo se me llega dentro del coche y siento No se mete dentro del coche de nuevo. En teoría está Andralal dos veces, pero no está metido dentro del coche. Ahora ya se metió. No controla prácticamente nada. Es para el coche, dice Jean-Haul. Eso intentaba, ¿eh? Intentaba disparar al coche. Pero es que no veía el punto de mira. No me gusta. ¿Se puede cambiar ese punto de mira? Porque no veía nada del punto de mira. Prendimiento, cámara del vehículo, altura de perspectiva, en tercera persona, miscelánea, dificultad de juego, difícil, ayudar a apuntar, no, inestabilidad del arma, movimientos añadidos de cámara, jugajes, omisión de diálogos, activar analíticas, ¿no? Gráficos, los podemos subir alguno, yo creo que se ve un poco irregular. Calidad y textura de sombras locales... Pero es que todo esto es morralla, que tampoco va a mejorar la... ¿Cómo se ve el juego realmente? Nada. La interfaz. Todo está encendido, ¿vale? El puntero, el puntero. Me gustaría que se pudiese elegir un puntero distinto, que no lo veo bien. Pero no. Me tendré que acostumbrar. Me tendré que acostumbrar. Pues nada. Ah, mira, dice Jim Hart que seguramente el punto de mira depende del arma que llevo. Podría ser eso. ¿Se nos chingan? ¿Se nos chingan? ¿Se suponía que sería sencillo? ¡Sin problemas! Ah, cálmate, que estas cosas pasan. Los contrabandistas nos encontramos con esto todos los días. El interfaz decía mira. A ver. No he llegado a ver. La palabra mira, claro, encendido o apagado. Creo que supongo que la prefiero... Es que... ¿Veis? ¿Veis el puntito azul pequeñísimo que hay en el centro? Es el punto de mira. Muy pequeño. Ahí está el punto de la cabeza. Muy pequeño. Me pagas la tarifa de transporte. Si ni siquiera he conducido yo. No te puedo pagar ahora. ¿Cómo que no lo puedes pagar? Tendré algo para ti cuando cobre esta mierda el cuerpo que llevamos. Si te crees que me voy a quedar de verdad los cruzados. Te voy a reventar. Dame mi pasta. No te iba a pagar nada. Te iba a chingar y a desaparecer en cuanto cruzáramos, pero... ¿Por qué me lo dices? ¿Está caído bien? Soy a toda madre. Soy a toda madre. Las Lunagan dice cómo llevo el pito. No he querido ni mirarlo. No he querido mirarlo porque he visto por ahí algún vídeo por ahí que sí que se ve todo. Se ve el cimborrín colgando. Todo feo. Y ahora echemos un vistazo. Otras cinco horas de juego y podré imitar el idioma mexicano. Esto puedo hacerlo ya, pinche pendejo. Si ahora quieres que lo abra. Hay otro dinero, eh. Arasaka es una corporación de esas gordas. ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? ¿Qué es eso? No mames, wey. Es una iguana. Es una iguana. Deberíamos venderla. Toca la iguana, quiero tocarla. ¿Muerde? Está muerta. No se mueve. Me siento como bien de narcos. ¿Nos? Sí, compa. Vamos, mitad y mitad. Cualquier fixer decente encontrará un pendejo con Lara interesado en esta joya. Aunque es una pena. Siempre quise una mascota. El nombre Manny le quedaría de pelo. Lo bueno de este juego es que hay tres tipos de personaje. Y seguro que la historia es completamente distinta con cada uno. Seguro que la historia de cada uno es totalmente distinta. Así que puedes rejugar el juego tres veces enteras. Eso va a estar muy bien. Lo bueno. Vale, vamos a ver. Vamos a Night City. A encontrar cantón. Es importante poder contar con alguien. Ya sabes, como la familia. Igual ya encuentras una en Night City. Pues... sí. Creo que no. Ándale. No es nada. Tenemos química tú y yo. Sí, claro. Me has robado. Me has tomado el pelo. Hemos hecho un trabajo en el que no he jugado la vida para nada. Pequeña ternurita. Venga, va. Hagamos negocios juntos. Pidémonos con esta lagartija. El juego tampoco te da otra oportunidad. Mal patrón. Plata o plomo. Consejito no, eh. Me realizamos a Night City. Cuidado con ese. Adoro esta ciudad. Tanto como se adora una madre que te deja en las escaleras de un orfanato a nacer. Y ahora te para por la calle para pedirte un pitillo. Qué peliculero. Este juego en YouTube. Lo van a bloquear todo. Y en Twitch va a haber baneos. En Twitch, ya veréis, va a haber strikes. Es que sale de todo. Ya no solamente es el vocabulario ni la violencia. Es que se ve todo. Hay escenas por ahí. Parece un videoclip de Prodigy. Mira, un diente. Eso me pasó a mí la semana pasada. Una muela. Bueno, no me la quitaron. Solo me la arreglaron. ¿Dónde encontraréis a las leyendas de Night City? En el cementerio. Todo esto se supone que son cosas que hemos hecho juntos, ¿no? Negocios que hemos trabajado juntos, ¿no? Lo que importa es el camino. O sea, que ha pasado el tiempo. Que llevamos meses viviendo en Night City juntos. Trabajando juntos y desarrollando, ¿no? En nuestra... Amistad. Entiendo, ¿no? No, no. Creo que sean adelantos de lo que va a ocurrir después. Es Meik Mabichap, efectivamente. Estaba pensando en Esmeik Mabichap. Si buscamos está en algún lugar de este edificio. ¿Vale? Seguro está hasta la madre de los pendejos que la secuestraron. Y se apunta un... Seis meses después. Seis meses después. Por cierto. Tengo algo para ti. A ver, ¿qué tienes para mí? Un lector de entrenamiento de Militech. Por si necesitas refrescar un poco tus habilidades. Joder, 2037 y siguen usando USBs. Sí, sí, sí. Queremos practicar tiros. Claro, ¿por qué no? Ah, pues me lo he puesto en la cabeza. Es un implante o algo. Vamos a ver. Modo práctica. Empecemos con el entrenamiento básico de combate. Esta sesión será grabada para su evaluación. ¿Qué voy a hacer? Este curso está diseñado para reforzar habilidades básicas de combate y mejorar los reflejos. Vale. Las habilidades que aprendas aquí te ayudarán a sobrevivir incluso a destacar en el campo de batalla. Vale. Te he puesto la cara. Te enseñaré a ser eficiente con armas de fuego. A aprovechar las tácticas... No me deja hacer nada, ¿eh? A hackear las redes enemigas. Es un Matrix esto, ¿no? Es digital, ¿no? Este mundo no es real. Vale, sí. Colegas, en Militech encriptan como el culo. Pero ya te digo que lo de adiestrar pistolos lo clavan. Ahora, gusano a la estación 1. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. A ver, fundamentos del combate. Estoy aprendiendo, ¿no? Vamos a darle caña a un programa de entrenamiento con objetivos. Para calentar. Una pistolita. A ver, el punto de mira... ¿No dispara? Ah, sí, sí. Sí, no pensaba que fueras a sudar mucho. Muy rápido lo lo he hecho. ¿Y qué parece si subimos el nivel? El primer tiro que he pegado no lo ha disparado, ¿eh? Vaya. Vaya. Menudo timo. Es que se movían. No está mal. Pero es más realista si los objetivos también tienen pipa. No te quedes ahí quieto, acudiendo. Ah, que me tengo que agachar. Pulsa C para agacharte y ocultarte. Estirando a la C y no se agacha, ¿eh? Vale. Sí, sí. Me han dado un poquito. Reanimador, pulsa X para usar uno y recuperar salud, ¿vale? Creo que... Me ponga donde me ponga, voy a tapar parte del... Cuando quieras, ve a la zona de entrenamiento. De la interfaz. Me voy a poner aquí un poquito en medio. Vamos a hacer esta estrategia. Vamos a colocar bien el croma. ¿Vale? Ahí estamos bien. Así podéis ver las armas. Todo bien. Vale. Podéis ver la información. Ataque... Ataque... Rápido. Cuerpo. Cuerpo. La Q. Recargar la R. Pulsa 1, 2, 3, 4 para cambiar de arma. Pero de cubrirme no me funcionaba. Venga, va. Cuerpo. 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 Oh, funciona muy bien. Oh, él también pega cuerpo, cuerpo. 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 Venga, recargamos. Creo que se me ha puesto detrás. Sí, se me había puesto detrás el otro. A ver las armas. No. Oye, es que... ¿Pero quieres dejar de cargantar el disparador? Madre mía. No he cambiado la mira, ¿no? El menú es hackear. Verás que he ajustado un poco el material del curso. Vale, vamos a hackear. Me ha quedado claro el tema de los disparos. A ver, ¿qué tengo que hacer? Vamos a hackear. Mantén tabulador para escanear. Vale. Tenemos un escáner que nos permite ver más allá de lo que se ve. Con los ojos. Los objetos relacionados con el curro aparecen resaltados en dorado. Escanea dos de esos objetos. Vale. Y luego los peligros aparecen representados en rojo. Los objetos que se pueden hackear aparecen marcados en verde. A ver, no me entero que debo hacer. Ah, vale. Simplemente tenemos ya la información, ¿no? Aprenderás a usar haz magia de hackeo en la pantalla para distraer al guardia. A ver, para... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo no me da tiempo a leerlo? Para distraer a enemigos, ¿qué tengo que hacer? A ver. Me meten piñetazos. Usa la pantalla del televisor para distraer a tus enemigos. ¿Qué pantalla del televisor? Venga, puedes hacerlo. No me estoy entrando. No me estoy entrando. No me estoy entrando. Haz magia de hackeo en la pantalla para distraer al guardia. A ver, con Q arriba y abajo... No entiendo nada. A ver. Ataque rápido, tal... No me entero. No sé qué hay que hacer. No sé qué hay que hacer. F ejecutar. A ver. Pin bloqueado. Ya está. ¿Y ahora qué? Invadiendo. 1-3, cambiar objetivo, marcar, ayuda... No entiendo nada. No pasa nada. Prueba otra vez. No me estoy entrando en esta parte. Acércate a la ventana. Haz magia de hackeo en la pantalla para distraer al guardia. Mantén tabulador para activar el scan. Y vuelta a abordar para el scan. ¿Y ahora qué? Con ciberdesminar instalado, tu escáner te ofrece una interfaz adicional para seleccionar los hackeos rápidos y sus objetivos. Usa distraer enemigos para distraer al guardia. Navega por la lista de hackeos rápidos disponibles con Q arriba y abajo. Vale, hago distraer enemigos. ¿Y ahora qué? No acabo de pillarlo. No acabo de pillarlo. Vale, ahí hace algo como con las manos. No sé. Ejecutar la F. Vale. Le doy a la F. ¿Y qué? Ah, vale. Está como cargando. Ah, vale. Yo creo que ya lo he entendido. Está como hackeando. Es muy raro esto. Pues aún lo de las armas, cuando hay secuencia de armas le das al botón Alt y sacas el arma. Esa parte es fácil. La parte del hackeo es la que no acabo de tener clara. Es muy lento esto, ¿no? Te da mucho tiempo. Cargada del hackeo rápido en curso. Para hacer un hackeo rápido te da muchísimo. Lo que tarde. Parece que te da mucho, ¿no? Yo es que no sé muy bien qué estamos haciendo, la verdad. Creo que esta parte del juego trata muchísimo. Por eso no me cuadra para desactivar las canales y suelta el hackeo. ¿Lo hemos hecho? Ah, vale. Creo que ya lo he entendido. Estábamos encendiendo esa pantalla del fondo para que el guardia se fuese a verla. ¿Dónde está? Vale, otra vez. Pues nada. Tengo que darme prisa, ir por su espalda y matarlo antes de que se dé la vuelta. Pero esto es lentísimo, ¿no? Haz magia, ejecutar, 1-3, cambiar objetivo. Vale, vale. Creo que ya lo he entendido, pero va lentísimo. Va lentísimo el hackeo. No podría haberlo hecho que fuese un poquito más rápido. Para que el entrenamiento no se parase media hora en esto. ¿Que tengo que bajar y subir el mouse? Nah. No hace nada. Solo hay que esperar. A que el hackeo se complete. Y ahora vamos y lo matamos por la espalda. Esta parte está muy mal explicada. Vale, otra vez. No veas que la vuelto a liar. Completada puesto, ¿no? Ahora sí. Creo que sí. No. Jue, otra vez. Nada, es así de lento. Hay que ir modo sigilo, sí, con la C. Le he dado tarde, quizás. He salido corriendo y luego le he dado a la C de modo sigilo. Esta parte es un poco confusa, sinceramente. Y la Z, no la he pulsado, no sé para qué sirve. Ah, te da datos, ¿no? Pone datos, supongo que da datos. Venga, a ver si esta vez no me pilla el guardia. Vale. Me agacho. Bien, ahora acaba con él en silencio. ¿Cómo es en silencio? Yo voy en silencio. Vale, todo tuyo. Acaba con él. Pero bueno. V, concéntrate. ¿Cómo se supone que acabo con él? Haz magia de hackeo en la pantalla para distraer al guardia. No entiendo nada de esto. ¿Se puede acelerar esto? Ah, parece que es así de lento, ¿eh? No se puede saltar. Me gustaría poder saltarme esto. A la cuarta va la vencida. No sé, no va bien, no sé. Es que no explican luego cómo acabo con él en silencio, de forma con sigilo, ¿sabes? Le agarro y enseguida se da la vuelta y me pega. Vamos a ver. Hay que usar los puños, no deja sacar un arma ni nada. O sea, esta parte está clara. Basura a cuerpo. Estilo sobre sustancia. Vale. Y ahora aquí. Ahora acaba con él en silencio. Sí, yo estoy agachado en silencio. Todo tuyo. Acaba con él. Vale. 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 Bien hecho. Lo único en la parte final que no se muere. F de usar la tecla F. Sí, sí, claro. Te ponía F para agarrar. Ah, sí. No he llegado a verlo. Gracias a aitor AVE. no le he llegado a ver eso de que pues joder podrían decirlo más claramente es un rollo porque te da muchísimo joder podrían ponerlo más claramente es que aquí hay un montón de explicaciones y en ningún lado te dice lo que tienes que hacer después venga vamos a intentarlo a ver voy a tener que apagar el juego e irme vale a ver me acerco ¿dónde pone lo de la F? quiero verlo ¿dónde lo pone? ah mira se lo pone ahí en medio pero si le he dado la F no se puede saltar está mal hecho si es que no va encima es lentísimo si fuese rápido darda 30 segundos lo pone a la derecha y esto darda 30 segundos nada supongo que esta parte la intentaré evitar en la medida de lo posible ¿no? porque esto es muy muy pesado me gustaría veros a vosotros haciendo esto mismo seguro que todo es igual eso es lo gracioso seguro que todo es igual todos haciendo lo mismo media hora o más o peor ¿está agachado? venga vamos a ver le voy a dar la F pero me había gente desleado y no lo ha hecho a ver me acerco le agarro y ahora hay que matar la F también vale ya está nunca es buena idea dejar pruebas de tu trabajo sobre todo pruebas muertas agarra el fiambre y escóndelo donde sea vale con la R esta parte la voy a evitar bastante y lo metemos en el codo a asurar vale vale F tirar mira el reciclaje muy bien hecho ahora otra vez no lo fastidies vale intenta derribarlo con un solo movimiento molón no no lo he derribado listo para hackear enemigos en tiempo real diviértete seguimos y ahora qué ahora hay que hackear cosas en tiempo real dice la cámara de vigilancia ¿dónde está? es esto vale esto tarda 3 segundos eso está bien hackear la cámara vale ah mira controlamos la cámara mantenemos tab apuntamos protocolo de invasión detonar como que detonar granada quiero hacer eso no protocolo de invasión a ver guau ¿qué es esto? para cargar el daemon de cielo tienes que reproducir su secuencia de código seleccionado en los símbolos de la matriz de código los símbolos seleccionados aparecerán en el buffer a ver qué tengo que hacer vale continuar vale selecciona 55 vale ah vale así tengo que ir seleccionando lo que me dicen detona la granada ¿cómo se detona la granada? así espera por favor recargando hackeo rápido bueno vamos a ver no no hay que editarlo la verdad es que tampoco ha sido para tanto es lo normal es igual por primera vez un juego a la primera no salga todo es lo normal era un poco confuso no estaba muy bien explicado aquí lo que pasa pues que aquí tarda un montón creo que matamos a los dos guardias a la vez con este hackeo o sea es decir creo que disparamos una granada desde la cámara o algo parecido hay que comprar mejoras de hackeo si esta parte es un poco aburrida GP City pone y caga de dormido el hackeo no va a ser precisamente lo que más me interesa del juego realmente es lentísimo y muy pesado ¿por qué tienen que hacerlo tan lento? ¿no podrían haber hecho lo mismo en la mitad de tiempo? ¿en la mitad o en la décima parte del tiempo? ya ¿y ahora qué? que no se me pase el tiempo como antes como te había que repetir esto ¿qué tengo que hacer? vale no sé a ver la Z hackeo consumo de RAM 8 ya solo tenía que soltar el tabulador ya solamente tenía que soltar al lado del hackeo y listo ¿no? vale vale lo que hemos hecho es hackear la granada que él llevaba y se le ha explotado pero ¿por qué tan lento? ¿no? muy lento demasiado tiempo para el hackeo ya digo podrían hacerlo en la mitad de tiempo en la décima parte no está mal el algoritmo de Militech te ha dado una caña razonable tengo módulos adicionales si quieres perfeccionar alguna otra habilidad o lo das por terminado y te piras ya pero recuerda en la calle no tendrás consejos ni segundas oportunidades lo doy por terminado tutorial obligatorio completado vámonos no quiero saber nada de ti bueno vamos o qué no sigilo también ¿cómo se va uno de aquí? yo me quiero ir no me ha gustado ya haremos el sigilo otro día no es una parte que me interese mucho se me ha hecho muy pesado esto vamos a ¿y ahora lo que te truje? vamos a conducir hora de trabajar vamos allá vamos a conducir a pegar tiros el elevador por aquí vale quizás este juego con mando ayude incluso un poco me imagino que tenemos que ir al garaje o qué no seleccionó nada lo ha hecho él solo el objetivo es su biomon se apagó hace un par de horas posible secuestro puede que el objetivo ya la haya palmado no sé si llegáis a tiempo tenemos tiempo aunque no estés aquí sigue siendo parte de este escuadrón escuadrón genial intenta ser un poco más amable más buf más buf he vivido que el juego tenía un montón de bugs al principio es la 1237 el objetivo estará dentro pero no tengo visual de su biomon ojalá no sea ¿eres tú? esta mierda vida o muerte es un asco deprisa pero dentro de aquí se va a liar ¿puedes activar la V? juego tengo que hackear la puerta no fastidies no se hackea la puerta hackeada está ah vale pues no está complicado perfil bajo chica llegamos tarde es ella es nuestro Sandra Dorse está protegida por una inmunidad corpo grado 2 canela fina hombre muy bien no está y entre la repros de Zetatec del mercado negro parches y retales cutres así que no es nuestra chica UB mira allá hay unos pentejos adelante acaba de conseguirlo Uy lo del sigilo no lo he estudiado con calma vamos ver vale si lo del sigilo solo es agacharse va a ser fácil a ver si estamos al loro que vienen más tiquitas los tenéis encima chica de estos mierderos a ver que viene no se ve que te luchas es mierda el cabrón la música suena muy alta ¿no? ¿qué tenemos que hacer? aquí hay un montón de gente me ha disparado yo me ha disparado el mexicano primero ahí va ahí va me han dado la cabeza o algo me han matado me han dado me han matado un tiro en la cabeza directamente ¿no? si algún día jugaré Age of Empires supongo si ¿por qué no? creo que me han matado no tengo un solo tiro perfil bajo en la cabeza vale o sea que está por cierto tengo más armas llegamos tarde es ella es nuestro objetivo solo tengo la pistola Sandra 12 está protegida por una inmunidad corpogrado V mira allí hay unos pendejos adelante acábalo con sigilo V vamos a ver vamos a matar a este con sigilo y lo matamos vale vale en la segunda parte esta sí que hay que resolverla tiros de hecho el primero en disparar no soy yo es el mexicano a ver si estamos al loro que vienen las cintas los tenéis encima a ver si están viendo me matan que lo matan en silencio es que antes nos pillaron no no sé si es que tengo que matarlo por la espalda igual que antes me han vuelto a matar ¿veis? Rosasfi ¿qué tal? bienvenido buenas noches hay que ir a no sé si hay que ir a pegar tiros o esa puntería dice Razael pero si es que no sé siquiera si hay que disparar o no a ver y si paso del sigilo y disparo Sandra 12 está protegida por un ope mira se puede hacer directamente a ver le doy la cabeza tres veces ¿dónde está mi compañero? ah vale tiro para adelante ¿qué haces? ¿a dónde vas? no tienen más que más no vienen la verdad es que es mejor la verdad es que es mucho mejor ir pegando chus y esto y que le dan al mexicano ¿no? pues vale he dado le he dado a mi compañero es que está en medio reventado con la manada reventado con la manada es que tienen granadas vamos a hacer trampas ¿no? ya me han matado otra vez domingo el sutil joder es complicado ¿eh? no, no, no no conseguimos avanzar vamos a ver en sigilo no nos ha ido bien pegando tiros tampoco Sandra 2 se te está protegida Upe mira allá hay unos pendejos adelante por la causa del consigo ahí estamos vale el problema es que en sigilo no podemos hacer más que esto o sea es que aquí ya te ven el se va para el fondo pero es que ahí ya te los encuentras de cara o sea es que no puedes hacer más giro que este una vez que estás aquí escondido se acabó es que es que es que a lo mejor puedo matar a este ¿no? vale vale puede que sea esto vale he matado a uno mira ¿qué quieres que hagamos? ¿seguimos avanzando? ¿será posible matar aquí a todos sin que me vean? ¿será eso? pero esto es un poco falso ¿no? o sea no me están viendo son retrasados todos aquí y la hacen ruta al morir ah era este el rollo lo han visto al final lo han visto vale un par de ellos hemos podido matarnos no quiero poner al objetivo en el punto de mirar y que os peguen un tiro por la espalda hijos de mexicanos ni de puta a ese cabrón bueno vale más fácil así pero a ver chiquen a su madre chiquen a su madre creo que no aquí sí vivo este pero me ha visto vale 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 ni me ha visto el pobre a la cabeza crítico vale perfecto nos quedamos sin opciones carajo oh tú eres nuestros otros y que es un pinche agujero de viaje venga de un tiro porque me matan de un solo tiro además se me ha dado una tripa que lo hemos visto perfectamente ya habíamos llegado casi al final de esta historia a un montón de gente tengo puesto el punto de mira tampoco no está yendo mal ¿no? a ver ¿para qué sirve esto? esto se puede coger veamos mira que bujo más raro vamos a ver si consiguiésemos matar a todos en sigilo ahí está muerto el primero ay dios he pasado corriendo me han oído creo he pasado corriendo en lugar de agachador y creo que casi me han ¿esto se puede coger? hay una granada ay va ¿y esto? un café ¿y aquí qué hay? vamos a matar a este vale lo que me gustaría sería matar a aquel sin que nos vea el otro que está aquí a ver si es posible es que me resulta tan foto creíble que puedas matar aquí a gente que están ahí más a la sin que lo que más se den cuenta oye oye ¿y esto? me parece es por aquí el mexicano ah vale como me está molando esto ya le estoy pillando el rollo ya le estoy pillando el rollo pero es buscar un poco el camino adecuado para entrar si me está viendo me han visto creo es que hay uno ahí pero no se ve de cara no se han visto no se han visto lo malo es que ya me has visto antes que en cuanto te dan un tiro te mueres no he guardado nada por cierto a ver bueno saben que estamos aquí ah mira está de espaldas es poco realista me lo está mirando de espaldas a la pared cuando sabe que estamos aquí acechando para matar parece que le has dado despejado lo han matado a todos no tiene que andar lejos vamos a ver vale creo que hemos matado a todos para lo que decíamos hay creatina para ponerse como He-Man pero estuvo no se puede usar el ordenador carne fresca no olvidamos Eres Hombre Muerto de Víctor para Blaze y este que dice lo mismo mensajes juguetes tengo un montón de humedas guapas una mano de y ahora que hacemos encuentra a Sandra Dorset oh mira por fin vemos Night City por fin vemos Night City un poquito vale creo que es por aquí que estaba pasando de este señor me cago en Dios está muerto ¿no? ahí está creo que la tengo al objetivo esto en Youtube ahora va a ir mal se mueve está está ahí esto en Youtube van a banear el vídeo borrarlo y ¿qué te vas a hacer? tirar horas editando vídeos en cada cosa bueno por nada o para Youtube no es creo que al final le he pillado el truco al tema de la es que no me gustan al juego de sigilo nunca he jugado al juego de sigilo no me gustan pero al final le he pillado el truco se podía hacer todo en sigilo si es que lo que había leído es que se podía hacer el juego entero sin pegar ni un solo tiro o sea decir en sigilo adiós al canal esto va a Youtube pensaba subir a Youtube extraer pincho tenemos al culpable ya va se desconecta como si fuese una ronda lo que pasa es que lo que pasa es que los dibujos animados Youtube también los censura si también te va a echar para el vídeo 180 segundos pone llegada estimada en 180 segundos hay que sacarla venga va vamos a sacarla y a la chica también joder le está dando un paro joder que coño está pasando ya que jeringa joder pinta mal ahí te va pero adrenalina malfiction no por 2077 la verdad es que solo por las palabrotas ya el juego ya peor Youtube no te lo va a desmanitizar como mínimo vale se va por aquí vale ahora que hay go se llegue mal no justo no que es que me estaba fijando justo en eso vale vale tranquilo me quedo en la puerta yo no he hecho nada no me la dejo en el suelo ahí está vale me voy un poco multipase parece el quinto elemento sí 133 a control paciente mc570442 asegurada estimulantes administrados me han reducido cuando me he acercado espero que no me maten ahora vale venga va hemos conseguido completar la misión hay que seguir las órdenes a ver si la siguiente misión empieza a ser más fácil ahora que hacemos salgamos de aquí vengámonos el elevador nos llevará directo al estacionamiento llévame al coche que yo que a mi me han dicho que esto es un GTA la verdad es que todo el mundo ha dicho que no es un GTA venga vemos que es para hoy no seas pesado ah si yo corro el corre vale si yo corro el corre le pegamos un tiro ah no me deja no me deja darle vale T para acceder al teléfono Jackie Wells wakako kada te waj i waj ah te waj vale Jackie Wells quien es Jackie Wells wakako kada llamar hola buenas tardes muy bien sobrevivirá por supuesto que está viva lo que me choca es que se supone que somos como un cazar recompensas delincuentes trabajamos para la policía no porque al fin y al cabo hemos salvado a la chica y ha venido la policía y se la ha llevado ah mira es verdad Ron dice que como estoy en todo el medio estoy haciendo un poco de censura un poco pero el resto se veía nada gracias por el aviso me pasaré a verte más tarde dicen por ahí que la policía va a clausurar Watson si quiero dormir en mi cama esta noche habrá que pisarle a fondo hola este cuchillo es para mí no no conduzco yo no 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 ni de broma conduzco yo conduzco yo no me fastidies si yo he venido aquí a conducir coches yo me compré este juego porque me dijeron que era como como el Forza Horizon venga por primera vez vamos a ver la ciudad era un equipo médico de trauma no era la policía madre mía no deja de fascinar no es una ciudad cualquiera pero muy grande no es como cualquier otra hay muchos olores esto es distótico bueno es 2077 lo vimos el 2077 es exactamente así he escogido las Badlands el nómada me están siguiendo me están siguiendo ahí va ahí va madre mía madre mía que difícil es es casi imposible darles es casi imposible darles se mueve muchísimo como el coche el punto de mira la pistola y todo teníamos que dar al conductor no lo tenía muy claro porque al principio parecía que había dado y no le hacíamos nada pero sí había dado al conductor vamos a llegar a casa en serio que eventualmente en los juegos de rol de Cyberpunk me hizo una que se ha hecho los juegos de mesa y tienes un buen segundo de únicos para médicos tercera la pistola 4 madre se lo he tomado muy acecho uuuh tienen un battle mecha ahí que chulo hoy quiero uno de esos me dejaré no usarlo porque esto es la policía ¿eh? hola agente qué suerte tenemos de toparnos Ah, bien, el sistema me pone. ¿Qué rollo está contando el mexicano? Es un ciudadano modelo, pero es buen chaval. Se le ve, ¿no? ¿Qué pasa? Pero son los últimos. Pasamos, carros, somos los últimos. Bueno, bueno. Mi parte favorita, o es la parte de conducción, y me la están quitando dos veces seguidas. Deberían al menos dejarte elegir. Parece que le gustas. La devoción que demostré la conmovió. Claro. Soy real, fiel sentimiento. Es decir, el hecho de moverte tú por la ciudad, conduciendo o andando, te hace sentir parte de ella. Si vas de copiloto, la sensación no es la misma. Es como que eres un mero espectador. No tienes control sobre lo que está pasando. Voy, voy, voy. Ha habido uno de esos, no sé si es un bug gráfico. Pero ha habido uno que ha desaparecido como si fuese un tramo informático. No sé si era un bug, quizás. Se parece a mi barrio, pero sin teología, dice Corvus Marek. Ahora se terminó el espectáculo. Los infelices, él lo estaba buscando. Que nos apartemos. A ver, si ocupas el centro de pasajeros, puedes posar F para un tiro de viaje y llegar inmediatamente a tu destino. No. Quiero ver la ciudad. Es inmensa. Están confinados esos barrios. El barrio del mexicano, de Tibá, está confinado. Pero en mi barrio no. Mi barrio no está confinado. Me ha podido traer hasta él. Me encantan los retrovisores. No hay. No hay retrovisores. No hay retrovisores. En Night City, en lugar de las 3.000 viviendas, tienen las 500. Dale recuerdos a Misty. No hay. Ahí luego. Vale, genial. Vamos a ver nuestra casita. Spirrus. Three mouths, one decide. Hola. Nicola the Lord, de la Main. Es como un DeLorean. Leave your problems at the Lord. Bueno, tendríamos que darle al botón del accesor, ¿no? Galajes, apartamentos, galajes. Vamos a casa. Buenas noches, Night City. Mi primer invitado de hoy es el presidente de la iglesia de... ¿Eh? Casi ilícidas. Una rama que conozco tiene algo que te podría servir. Ya me están llamando. Te paso el contacto. No hemos hecho ni empezar. Un curro de Tibá. La tarea que te ha hecho Tibá es un paso importante. Bueno, no sé si me la van a dar ahora la información. ¿Cómo te va la vida, guapísima? Uf. Vive aquí. ¿Y esta? ¿O este? Hola. ¿Listo? Bueno, no se puede interactuar con nada. Ni con las personas que hay aquí. Ni con las máquinas. Claro, no. Una oportunidad perdida. ¿Y estos? ¿Se puede hablar con ellos? Mira, con estos sí que se puede hablar. Se puede hablar, pero no... Pero no hacen nada en particular. No, no dicen ni hacer nada. Vamos a la habitación. Vamos a nuestra casa. Es esta. Me he dejado todas las luces puestas. Siempre se me olvida. Siempre. Me dejo las luces puestas. Vamos a leer el correo electrónico. Es más o menos lo que suelo hacer. Cuando llego a casa. Megalotería médica. A ver. Compras dos boletos y tendrás un tercero gratis. Hay miles de premio. Vale, genial. Aviso de estafa de nanogel para el... No haga clic en ningún correo electrónico. Bla, 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 bla. Y alerta. Ha sufrido un ataque. Que también me ya recibo un malware detectado. Su ordenado ha sido atacado. Esto es mentira. Ingresa. No, no es en serio. No es... Me tiene no sé cuánto dinero en no sé dónde. También tiene internet y todo. A ver. Alcalde de Night City. Policía. No sé si solo sirve para perder el tiempo, ¿no? Mírate en el espejo. A ver cómo estoy. Uh, estoy para darme. Qué guapetón. ¿Puedo dolarme la cara o algo? A mí sí se puede. Sonreír. Sí. Qué más puedo hacer. Puedo hacer. Mirar con pasmo. A ver si lo hace. Eso es pasmo. Venga, va. Eh, ¿cómo es esa de aquí? Dejar de mirar, por favor. Qué cosa más toptana. Eh. Pensé que te podrías duchar y cosas así. A ver. Vale. ¿Me dejas ducharme? Empezar a ducharte con ropa. Me estoy duchando con ropa. O sea, si te puedes duchar. Con ropa. Como veis, llevo la ropa puesta. Ahí se ve la camiseta. No puedes hacer nada más. Vale. Esto no lo han pensado mucho, eh. Tirar. Puedes tirar de la cadena, pero no puedes hacer un uso real del baño. Sentarte. Vale. Me siento. O sea, puedes hacer mil cosas, pero que no valen para nada, ¿no? Ver la tele. Vamos a poner el Rubius. Cambiar al siguiente canal. Vámonos. Esto, yo que sé, la gente que se aburra mucho y... Y que sobre el tiempo lo mismo va probando todas estas cosas, pero... Está guay que exista la posibilidad, pero tampoco es nada del otro mundo. Y puedo dormir. Esto es todo. Pero quiero mirar esto. Ajá. Vale. Este es mi alijo. Esto es lo que mola. Aquí es donde guardas tus armas. Abrir alijo. Ah, vale. La pistola. Tengo una katana. ropa. Ah, la ropa molona. Me gusta esta chaqueta. Ah, tiene blindaje. ¿Cómo se pone? ¿Qué es lo que acabo de hacer? Lo he pillado, ¿no? Creo. Ya entiendo, ya entiendo. Llevo encima toda esta ropa. Y todas estas cosas. Vale, vale. Es mi inventario. Que puedo dejarlo en el almacén o no. Pero ¿qué partes llevo puestas? Vale, me lo voy a llevar todo. No sé, muy bien. A ver, ¿la V? Mira, puedo pedir el coche. Con la V. Lo veis abajo a la izquierda, ¿verdad? Nada, pero lo que hay que hacer es dormir para que pase el día y ya está, ¿no? Puedo usar el teléfono. Me voy a hacer una llamadita. Aquí baja. A ver. Cómeme el teléfono. Antes de irnos a dormir. Vamos a darle las buenas noches. No me lo coge. No me ha cogido el teléfono. Pues nada, a dormir. A dormir. Pinderpan. Buenas luchas a ver si Sting ya por fin se retiró. No, Sting tiene 61 años. Sting ya se retiró hace años. No podemos contar con que vaya a luchar. Solamente sale como actor, como personaje. Un intenso tiroteo en Santo Domingo entre los de la calle 6 y la Florina. ¿Y ahora qué? Eh, me están llamando. Jackie Wells. ¿Me dormiste algo? Este es Jackie Wells. Tanto lo he confundido. ¿Es hora de levantarse? Creo que he pillado algo. Cuando me conecté al Viemonte es a Corpo. He pillado algo. No sé, un neurovirus o algo. Tengo que ir donde mi. Que me diga por qué tengo la cabeza y la chica de puestas. Sí, me sale a pelear el sistema ahí arriba. Ah, te llevo. Ponte un poco de ropa y te espero ahí abajo. Voy a estar junto al coche. Ah, esto antes estaba roto. Ah, se puede vender aquí cosas. Ah, mira, puedo vender cosas que me sobren. 3,9 de blindaje. Puedo vender esto, por ejemplo. A ver. Solamente para hacer la prueba. Vale. Tengo 558. De acuerdo. A ver, pantalones de 5,9 de blindaje. Ah, pero no pesan más, lógicamente. ¿Estos pesan lo mismo? ¿Son iguales? No, lo único que cambia es el estilo. 9,9. 5,9. Camiseta favorita de V. O la voy a vender. Para que no coja, cariño, tonterías. El gorro también da. Bueno, pero ya está vendido. Ah, vale. Lo he recomprado. Bueno, ya miremos esto de... Hola, V. Soy Regina Jones. Vende cosas. ¡Abra, policía! ¿Cómo sabes mi nombre? Yo me manejo bien con la info. Digamos que es lo mío. Hasta luego, V. Ya sé que hay que ir para otro lado. Pero quería ver a la gente. Niños pequeños. A ver. Regina Jones. He ido que buscas trabajo. La verdad es que la mayoría de los personajes puedes hablar... decirles una frase, pero ellos no te dicen nada a ti. A ver, ¿qué es esto? Bueno, vamos para allá. Vamos a donde nos han dicho que vayamos. Me cago en la puta. Venga, ya. No, 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 no. 14, no. No es suficiente. Espera, ¿dices 14 a 10? Bueno. Pues si es que... Pues si es que... Ala, ala, ¿qué es esto? Un gimnasio. Esto me flipa. Un ring de boxeo. Hola. Hola. Me gustaría ver que me gusta tu mandíbula. ¿Qué te parece? Como gimnasio en estas. ¿Qué es lo que quieres? Quiero hacer unas... Unos pull-ups a ello. Muy bonito el gimnasio. Venga, vamos a pegar. ¿Qué tal todo? Vamos a pegar. ¿No lo vas a ver y tomar notas? ¿Malón contra Hernández? No. Nuestro amigo de Cromo no ve la tele. Tampoco habla. Solo se comunica con los puños. Venga, sí. Me quiero pegar. No sé qué. Los pies ligeros. No dejes de mover la cabeza. Tus puños pueden ser almas mortíferas. En un combate a puñetazos puedes atacar y bloqueo. Venga, va. Cuidado. Por favor. Es una maldaca aquí en medio. Por favor, sí. Ay, no, no, no. ¡Gener a la otra de la inaláctica! ¡Menuda pegada te gastas figura! ¿Y si te sacas algo de pasta? Se ha muerto. Cuéntate un par de compades. ¿Qué me dices? Lo que ha sido muy raro es que se ha puesto uno en medio. No sé, eso es un buf o algo, ¿no? Acerca de esos combates. Dime, ¿qué es eso de combates? Te hace falta dinero, ¿no? Yo no soy locura. Sí, lo sé. ¿Y este? ¿Y este tonto qué hace? Todo legales, pero se gana pasta. ¿Y este? ¿Quién la gana? ¿Tú o yo? ¡Vete a chingar a otra persona! Yo le digo un pellizco de lo que ganes. Sin mi sueldo de promotor. Para ti y el resto. Me parece justo. Me parece justo. Tú me das la comisión. O sea, tú me das mi dinero y yo te pago una comisión. Los combates se celebran en varios puntos de la ciudad. Vas a donde más te apetezca. A poquinas los edis y te lías a tortas. Si ganas, te... Si consigues vencerlos a todos, podrás participar en la gran final. ¿Te ha quedado claro? La harinete. La harinete. Lo malo es que no puedes salir de Watson aún. Pero puedes empezar en Kabuki. Vale, en Kabuki. ¿Qué te ganas, Tessana? ¿Me puedes sentar en el banco o irme? Voy a preguntarle si quiere pelear. Vale. Hay que ir al combate y ir a Kabuki. A 600 metros. Vámonos. Alguien me ha llamado. ¿Puedo pegar a cualquiera de estos? Es una buena idea pegarlo. Pegarle. ¿Y si pillo la pistola? ¿Puedo matar a cualquiera? Ah, esto es el campo de tiro. O sea, de tira. O sea, de pruebas. ¿Te conozco? No, no me conoces. Creo que no puedo usarlo ahora a este sitio. Ya lo usaremos. Ah, sí, sí. Sí lo puedo usar. Bueno, vamos a lo que no estábamos... A lo que teníamos que hacer. Ah, no, espérate. Es esto lo que hay que hacer. Vale, vale. Vamos a echar un ojo. Vale. Ah, aquí se compran las armas. Vale, vale. Pues tenemos 500 dólares. Y podemos comprar esta por 200. 49,7 DPS. Y esta tiene 54,3. Creo que hace más daño ahora que tenemos nosotros. Pero se vende por 14. No, esta no cuesta 200, perdón. Tiene 200 balas. ¿Cuesta cero? ¿Me la han regalado? Creo que me la han regalado, ¿no? ¿Y el cuchillo? Este vale 500. Este sí que cobran 500. Vale, vale. Creo que la pistola me la han dado gratis. Yo diría que sí. Vale, pues ya tenemos una pipa bien guapa. Ah, y se pueden mejorar objetos emblemáticos. Acabas de decir un objeto emblemático así como un conjunto de especificaciones de creación. Los sirven para crear versiones de mayor calidad. Vale. Los objetos emblemáticos también pueden mejorarse como si paraban. Muchas gracias. Las tuyas. Guapetón. Vale. Vámonos. Vamos a la entrada, supongo. Hay disparos todo el rato, ¿no? Mezagua, buenas noches. Ahora a ver qué nos dicen, a ver qué misiones tenemos que hacer para que nos den dinero y esas cosas. Revolte con Jackie. Jackie Wells. ¿Pero cómo se llama Jackie Wells? Si es mexicano. Arasaka Corporation. Y, como novedad principal, incluso Kanaku Arasaka ha anunciado su notificación en el desfile de carrozas. Existente el monitor. Este está en medio que no es lo mismo. Ah, por fin vamos a caminar por la ciudad. ¿Qué es esto? Chanchullos del escáner del MD, la policía te pagará por ayudarles. Mira, la policía te paga. Encargo. Si te haces casar en lugar de un encargo, los Fixers se podrán en contacto contigo. Vale. Bueno, vamos a ver a nuestro amigo Jackie, que nos está saludando, el pobre desde ahí. Me está cayendo bien. ¿Y este? Que no te voy a ver acercarte. Escoge otro. Vale, vale. Bueno, no te voy a poner, no te enfades. Apatrullando la ciudad. Ese me quiere robar. Se ha puesto a lloriquear en cuanto le dañepe en el plazo. La verdad es que es un juego, pero no es el juego idóneo para stream. Es un juego más adecuado para disfrutarlo en solitario. Y ya está. Porque para streamar es demasiado lento, ¿no? Es ver una película en la cual de vez en cuando interactúas. Pero el 80% del tiempo... 140 kilos de una chingoncísima chapa de oro. Estás leyendo texto. Bueno, leyendo audio, ¿no? El Gordinflon Jesús Negro de la... Madre, de Afterlife, de Edición Limitada. ¿Y de qué va el trabajo? ¿Cuál es el curro? ¿Saldremos de una pieza? Nuestro salvador quiere hablarte en persona. Cara a cara, sin pinche presión. Sin pinche presión. Ahora todo depende de ti, brother. Brother con D. Brother escrito con D. Espera, ¿y por qué yo? ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Viva, Hitu, lo habéis echado a suertes? Tivo, Hitu, son viejos conocidos. Y yo... Soy cosa de plazas. Debs dice que tiene que checar para platicar. ¿Qué pasará si pongo los ajustes en lugar de gráficos un poco más altos? En lugar de alta, ultra. Le quito el... Voy a dejar tal cual. Está puesto el efecto este de... Bueno, parece que no me he quedado... Voy a quitar. Va en ultra, va bien, ¿eh? Me acuerdo, he puesto en ultra desde el principio. Voy a poner lo del desenfoque de movimiento, que es cierto que a mí también me gusta poco. Y lo del granulado del película lo quito. Vamos a ver. Bueno, ahora veremos cuándo nos pongamos en marcha. A ver si va bien. Se ve mejor, ¿eh? Se ve bastante mejor. Hay que ponerlo en ultra. Para que se vea bien. No, no le he hecho ni caso. O sea, me ha estado contando aquí no sé qué movidas y no le he estado ni escuchando. Un hombre en su listita negra. Una herramienta que les consiguiera una tacada jugosa del jane de mierda. Eh, tirones no pega. Vamos a ver si nos ponemos en movimiento si pega tiros o no. Lo que le habré puesto en ultra desde el primer momento. Me está dando hambre. Genial, me deja el carro. Vale, perfecto. ¿Me puedo ir o qué? Qué pesado. Venga, va. Me han tuneado el coche. Vamos a ver qué tal va. Levantarte, vámonos. Guau, conduzco yo. Creo que tengo que dar el agua para que el coche venga, ¿no? Ah, o es este coche. Ah, es este coche. Creo que va bien en el ultra. ¿Cómo se cambiaba la vista? Así, así. A mí me gusta así la vista. Sí, es una chamaca muy dulce. Ahora tenemos que ir. Yo he venido a este juego. Ahí va, ahí va. ¿Qué quieres? Ya me he chocado. A la primera. Yo he venido a este juego a conducir. A mí el rol... Ya me he pasado. O igual que cuando conduzco. Me paso siempre a las calles. No. Creo que el coche nos estropea, ¿no? Madre mía, era un recorrido de 30 metros y me chocaba cuatro veces. Ah, pues en ultra el juego va bien. ¿Por qué tantos disparos? ¿Qué tengo que hacer? Vale, vale, tranquilito. ¿Y este? Eh, ¿qué me está operando? Tranquilo, tranquilo. Si no estoy haciendo nada. Ah, solo porque me ha acercado demasiado. Vale, vale. Quería probar. ¿Vuestros ojos no os pertenecen? Este libro aquí. No son solo vuestros. Mora se te queda mirando. ¿De verdad creéis que los vendedores de vuestros? A ver, ¿está? Es que tenía una chuva que trabajaba aquí. ¿A dónde vas? ¿Desde cuándo tienes esta clase? ¡Déjame en paz, joder! Joder. Si es que no les gusta nada. ¿Qué sosas? Hola. El doctor te atenderá ahora mismo. Vale, tengo el cerebro. Venden aquí pastillacas de proteínas y todo. Es como mola este sitio. ¿Por qué lo estoy? Siempre. Así se vive mejor. Pero... Pues la tarjeta gráfica que tengo no es muy buena, pero como tengo... ...todo el ordenador, el resto del ordenador sí que es realmente potente, parece que está yendo bastante bien. A ver. Este es el callejón trasero. Ya está. A acariciar, digo. A acariciar y agarir un gato. ¿Y esto? Quizás... Matasanos, continuar. Ah, era aquí donde teníamos que venir. Yo también me alegro de verte, V. Ahí voy a pelear yo. Pero ¿a qué debo el placer hoy? Tengo el cerebro chungo. Tuve que conectarme a la neurotoma de una clienta y creo que he pillado algo. Ah, fue de cuando nos conectamos a la que estaba en la bañera. Nos conectamos a ella. Y nos ha metido un virus chungo a la. Claro, ponía a acariciar. Yo pensaba que había que acariciar a la chica. ¿Es Johnny Knoxville? No, no se parece. ¿En serio? ¿Ahora? ¿Por fin? Vic, ahora voy a por todas. Tengo un trabajo de texter de shon. Voy a jugar en primera división. Necesito tec de calidad. Venga, ponme ahí... Estrumbes electrónicos. Primero, lo que quieras. Pero deja que adivine. Aún no te ha pagado. ¿Tiene coronilla? Ah, vale. Te pagaré después del trabajo. Pero qué detallismo. Pero si es que cualquier... Hasta la... Hasta la esquina más perdida. De cada sala y de cada mapa. Está curradísima. A ver qué nos pone. Es clavadito a mi T-Rourke. Es broma, ¿no? Ah, pues lo habéis puesto dos. Pues... Este no se puede hacer a mi T-Rourke. Nada. Sí, gráficamente no es tan exigente. No es tan exigente. Creo que ha sido un poco también... Un poco por... Para dar más expectación y hacer creer a la gente que no es demasiado. No sé qué gráfica tengo yo. Alguien... Nox, ¿tú sabes qué gráfica tengo yo? Se sale del presupuesto. No estoy seguro. Una GTX... 1660 puede ser. Vuelvas de una pieza y con los Edis en la mano. ¿Kiroshi? Vi que es lo mejor del mercado. Entonces te vendrá de fábula. Te doy mi palabra de que te lo pagaré, pero... Se sale del presupuesto. Ya se nos ocurrirá algo. Ahora, solo me interesa que vuelvas de una pieza. Y con los Edis en la mano. A ver, pintilla. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué vamos haciendo? ¿Ponírtame? Venga, va. Echa un vistazo mientras te escaneo. A ver qué pasa aquí dentro. A ver cómo mora esto. Los implantes cibernéticos son sustitutos mecánicos de las partes orgánicas de tu cuerpo. Pueden dotar de habilidades solo humanas que mejoran tu capacidad de combate y te ayudan a sobrevivir. Venga, va. Continuemos. Ah, ¿tengo que hacerlo yo? ¿Me cobra dinero? ¿Tengo 24.000 dólares? ¿En serio? Sistema circulatorio. Sistema inmunológico, sistema nervioso, sistema integumentario, que es el sistema integumentario. Esqueleto. Esto pinta bien. Esto no puedo comprarlo porque hay huesos de 30.000. ¿Por qué? No tienes suficiente dinero. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Listo? Pon aquí 24.000. Vale, cuesta 1.000 y tengo 500. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Sistema operativo. Esto cuesta 0. Ponme 1. No, no cuesta 0. Cuesta 20. Hola, pero esto es carísimo. Vale, esto va a ser muy complicado, entonces. Esto no va a ser fácil. ¿Qué puedo comprar, entonces? ¿Y con 500 dólares que tengo? ¿1.000? ¿1.000? Si lo más barato cuesta 1.000. ¿Me dan 14 dólares por mi pistola? Pon los que te indica, pero yo no quiero los que me indica, yo quiero los que me apetecen. Este cuesta 0. Ah, mira, este sí que me lo pone gratis. Está claro que los que son gratis no van a ser buenos. Las manos. Vale. Aumenta la probabilidad de que los proyectiles reboten con armas de potencia. Venga, va, genial. Solamente esas dos y ya está. Vale, atimo. Lóbulo frontal, no me pones nada de esto. 1.000, 4.000, vale. La cuestión es que ya sé que cualquier implante es carísimo. Mark 1, como decía, un escáner bastante decente. Muestra los datos en la córnea. La guinta del pastel es un alterador de lentes. Esto es la droja, la primera es gratis. Hablando en plata. Un deñique probado, sí. Las cámaras de vigilancia captarán tu cara difuminada. Recuerda que tu cuerpo se verá cristalino. Ah, qué guay. Esto debería funcionar así. También responde al ataque Hiroshi. Estoy listo. Dale caña. Excelente. Vamos allá. Venga, instálamelo. O sea, que hay que venir aquí. Con ese brazo de primera división aquí. Venga, ponemos el brazo y nos hace lo delimitante de la mano, supongo. Gracias. Ahora, un poco de anestesia y empiezo a cortar. ¿Cómo que empiezo a cortar? ¿Notas algo? No. Yo no noto nada, claro, lógicamente, porque no estoy ahí. No siento nada. ¿Sabes que siempre me preguntas lo mismo? Como si hoy fuera a pasar algo diferente. Suena mal. ¿Qué riesgo va a haber de una apoplejía o una parálisis o algo así? En los videojuegos. Tienen que pasar cosas. Ya decía yo. Y ahora lo de los ojos. Un minuto a dormir, ¿vale? Vale. Vamos a probarlo. A ver la magia en la tierra. ¿Y cuándo sale Keanu Reeves y cerraza él? ¿Cuándo sale Matrix 4? Puede que al principio te sientas incómodo. Son mis ojos. Lleva mis ojos en sus manos. Me está instalando a mis propios nuevos ojos. Como mora. Bueno, como lo ves. ¿Cómo te sientes? Mejor de multa. Joder, esto es fantástico. Perfecto. Prueba... Ya ha mejorado. Vale, puedo escalar la cara. Vale. Puede que te lleve unos segundos adaptarte, pero... A la primera no suele ser la vencida. Con nada, la verdad. El escáner acabará por sincronizarse con tus procesos de pensamiento y prever tus intenciones. Vale. Acceso a base de datos de la policía. También he inyectado una puerta trasera al archivo de la poli. Genial, podemos acceder a la policía. Con un maleante, sabrás qué es lo que ha maleado exactamente. Base de datos de personas en búsqueda y captura. Ah, tenemos acceso a base de datos de la policía. Vale. Tiene que funcionar de maravilla. Ahora saca el arma. Podrás ver la munición que llevas y una nueva mira. Oh, una nueva mira. Que estaba quejándome de eso todo el rato. Que se veía muy mal el punto de mira. Es que mejora. ¿Qué pasa con el virus? Eso sí. ¿Qué pasa con el neurovirus? ¿Lo has chequeado? Localizado y eliminado mientras te colocaba el implante. He hecho un barrido completo de tus circuitos y me he cargado el cachorro. Este tío me da mal rollo. Estás limpio, garantizado. Geno Reeves es Johnny Silverhand. Es lo que tengo entendido, sí. Joder, Víctor, no está nada mal. Este es malo. Este me ha puesto alguna cosa mal. Di que vas a tomarte esto y acordarte de la dosis. Dos ya y otras dos dentro de una hora. Es esto. Droga. Un estimulante suave potencia la neurotransmisión y atenúa algunos efectos secundarios hasta que el implante se establece. Este tío es turbio. Esto es algo malo, se vea. Gracias otra vez. Eres el mejor. Te debo una. Adelante, chaval. Enseñales de qué pasta estás hecho. Y cuando llegues a Primera División, no olvides de dónde viene. A Primera División. ¿Qué se cree que es esto? ¿Y los del gato? El gato ya no está. ¿Dónde está el gato? No hagas eso. Hoy hace calor. ¿Y este? ¿Y este de un mundo abierto? Sí, qué tranza. Qué tranza, dice. Bueno, bueno. Venga, volvemos a dónde tenemos que ir. No se puede salir de aquí. O sea, me da la sensación como de mundo abierto, pero no. Te lo puedo ajustar, pero tienes que alejarte de los campos de energía negativa. Venga, dejadle el motor. Vámonos. Oye, Uve, escucha. Hablé con Dex cuando estabas con el Doc. Está en su carro esperando. ¿Por ti? Se estacionó por aquí nomás. Junto a Gramsci y Burgers. Dale. Intentaré quedar bien. Ya me está llamando otra. Estoy estresado con tantas llamadas. Tengo un tema delicado. Por eso te he llamado. A ver, cuéntanos. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Qué? Tienes que ir a liar. Necesitaba con mascarilla. ¿Cómo quema? Si me entero de un posible ataque, te pego un toque. Igual puedes investigar antes de que Max Tag entre en escena. Pero recuerda, no tienes que ejecutar a nadie. Intenta incapacitar al atacante y yo enviaré a alguien para recogerlo. Espero que haya quedado claro. No te estaba escuchando. Incapacitar enemigos. Esto ya lo hemos hecho. Derribos no letales. Hackeos rápidos no letales. No, pero yo voy a hacer el hackeo letal. Seguir curro. Vámonos. ¿Dónde está? ¿Dónde está Jackie Wells? Pero vosotros no os pertenecen, vuestros ojos no os pertenecen. ¿Y este? Este es el antes que también me he dado problemas. No te conozco. Este es peligroso. Antes nos disparó y todo. ¿Y este boludo? ¿Y el otro hombre comema? Todo taico. El mundo está jodido. Pero vosotros no sois tú ellos de vuestros recuerdos. Vámonos no tenéis que ir. Vámonos no os pertenecen. O mejor dicho. Oscar incapacita a 17 ciberpsicopatas. Vale, este es un ciberpsicopata, ¿no? Entiendo. Hay cámaras por todas partes, incluso dentro de vosotros. Vuestras alegrías... Si alguien estuviera observándome, ya tendría lo peor. ¿Y si fueras un reón que lleva a cabo sus planes secretos sin saberlo? ¿Cómo lo incapacito? ¿Tengo que ir por detrás y en silencio o cómo? ¿Pero quiénes son los que vigilan cada paso que damos? ¿Los gigantes? Bueno, a lo mejor no es un ciberpsicopata. ¿Todos estos son ciberpsicopatas? No, este es de la policía. Esta es gente de la policía. ¿Y este que va desnudo? A ver, esta parte. Vamos a ver el mapa. Ah, mira, esto no lo había visto de antes. Profundidad de campo, tipo de cámara, dron. Estos son simplemente pose. Reposo, pegatinas, efecto. ¿Cómo? ¿Hay que guardar la partida? Yo no guardo la partida una vez. Bastides. Vale, no sé. Bueno. Yo quería abrir el mapa. Aquí está el mapa. Esto es... Tonight City. Todavía no habíamos abierto ni el mapa. Estamos aquí. ¿Y hay que venir aquí o qué? Mapa, inventario, personaje. Bueno, había entrado en la parte más importante del juego todavía. Aquí estoy un poco perdido. O sea, no sé a dónde tengo que ir exactamente. Dice que tengo que buscar e incapacitar a 17 ciberpsicopatas. Por ejemplo, ese que se ve ahí. En el mapa se ve. Estos son ciberpsicopatas. Como los capacito. Tranquilito, ¿eh? Vamos. Ah, viste yo también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, adiós, adiós. Pero de qué vas, payaso. Realizar estas acciones te recompensará con reputación. Haz crecer tu reputación para laberte un nombre en los bajos fondos de Night City. Aquí, vale, pues. Pero si se mueren de un puñetazo a esta gente. Y les quitamos las cosas. ¡Eh! Me han esquivado los dos. Sabía que no teníamos que meternos en esta javela. Me han matado. Pero yo simplemente me he acercado a ellos y se han puesto flamencos y me han ido a matar. Pero yo no les he hecho nada. O sea, nada más que acercarme simplemente, ¿no? O sea, que la gente... Vale, dices tú. A ver. Es que no la he escuchado. No me he enterado de qué es lo que tengo acá. A ver, donde tenemos que ir. Que incluso una terapia no probada sigue siendo mejor que una bala en los sesos. Si me entero de un posible ataque, te pego un toque. Igual puedes investigar antes de que Max Tag entre en escena. Pero recuerda... No tienes que ejecutar a nadie. Intenta incapacitar al atacante y yo enviaré a alguien para recogerlo. Para que cuando acabara la conversación... Vale, vale. Me he enterado de... No se leo esto en el mapa, ¿eh? ¿No? Vale, incapacitar a enemigos, pero sin matarlos. Esto antes no salía en el mapa. No salía el punto de recogida del coche. No sé si se ha sido un bug. Y por eso estaba por ahí perdido. ¡Ey, Mark Henry! ¿Conocís a Mark Henry? Es Mark Henry. Es que es Mark Henry. Voy a buscar a Mark Henry para que lo veáis. ¿Qué prefieres? ¿Bebir tranquilamente como un don nadie y morir de viejo, apestando ameados? O pasar a la historia de forma gloriosa antes de cumplir los 30. Ahí está Mark Henry. Sería un personaje. Quiero pasar a la historia. Es lo único que cuenta. Aquí hemos venido a ganar, Dex. A cualquier precio. Un clásico. No esperaba menos. Dice Jim Hart que cree que es una secundaria que iría haciendo. Puede ser. Puede ser. Ahora, escúchame bien. Pero está, el coche no salía. Ah, dice Jim Hart que este está basado en el creador del juego de rol, Mike Pondsmith. Mike Pondsmith tiene esta pinta. No se parece mucho. Es este señor de aquí. Háblame del trabajo, venga. He dicho más nada. Para ser exactos. Tienes que robarlo. Así de sencillo. En su juventud. En su juventud. Arasaka. No será un problema. Arasaka Aramete. Para nada. Me da igual que Sarasaka. Los cuerpos no merecen un trato especial. Coño. No te andas con chiquitas. Me da que este puede ser el comienzo de una hermosa y muy lucrativa amistad. ¿Y ya sabes cómo? ¿Tienes un plan? Por una parte hay un problemilla con los chicos de Maelstrom. Algo que conviene solucionar. Por otra, una reunión. Algo sencillo. La clienta anda nerviosa. Quiere negociar con alguien del equipo. Lo de las peleas. Lo de las peleas de boxeo. También igual otra cosa que se me ha olvidado. Por ejemplo, yo habrá que buscarlo. Enchúfate el pincho. Qué guay. Os imagináis que en lugar de estudiar te enchufas un pincho a la cabeza y ya está. Te aprendes todo. Pues aquí se puede. Solo hay que esperar 57 años. Con las suyas hace unas semanas. Asaltaron un convoy de Militech y se llevaron al equipo. Lo que no sabía la corpó era que Maelstrom estaba en el ajo. Verás. El convoy transportaba el cabeza placa. Un robotito de combate. Un prototipo. Y yo tengo que hacerme con esa supertech militar. Vale, tenemos que robar una caza con tecnología militar. Nos quedamos sin el chip de Arasaka. Y así ni seremos felices ni comeremos perdices. Pero no te emociones. Este un chodo uso. Descompré ese trasto a los Maelstrom con todas las de la ley. El problema es que se rompre un caballero que respondiera al hombre de Brick. El chip de Elon Musk es el futuro. He dicho respondida porque Brick era el líder. Tres días después de cerrar el trato, su amigo y colega, un tal Simon Mandel, alias Royce, le dio tiempo real. Creo que estoy un poco raro ahí en medio. Voy a verlo otra vez a la parte de la pantalla. Pero tampoco es tan importante ver el arma o la munición. Estoy mejor aquí apartado. Dice Benzuan que voy sin blindaje, que me van a destrozar. Voy con lo que puedo, no tengo más. Es muy caro el blindaje. Bueno, la ropa no me la he puesto. O sea, decir... Estas son las estadísticas del personaje. Inventario. Claro, es verdad. No llevo nada puesto. Es cierto. En la cabeza me puedo poner algo. El gorro este me da armadura. Cierto, cierto, cierto. Tenía razón. No lo había ni mirado. Torso. Blindaje 9,9. Blindaje 9,9, pero pesa menos. Pero esto aumenta la evasión, lo voy a poner. Y modificación. Aumenta la evasión en 0,2. ¿Esto no va? Yo te lo he puesto, ¿no? No, no lo he acoplado. Vale, sí. Cierto, cierto. Piernas, a ver. Que voy desnudo en calzoncillos. Blindaje 5,9. Esto es el mismo, ¿no? No, no son iguales lo que cambias el diseño. Chulo, madre mía. Madre mía. Si no fuese por el sombrero. El sombrero es un poco feo. El sombrero es un poco feo. Y las botas. Ah, cierto. Iba sin equiparme. Armas. Ah, mira. Tenemos una pistola nueva que hace más daño. Esta es la arma que nos vamos a poner. Ah, como que he bloqueado. No le ha ido la arma. Chacón ella. No sé qué he hecho con el arma. Bueno. Ahora veremos. Atuendo especial. Ninguno, claro. Torso interior, sí. Una camiseta. 9,9. Ojo. 16,3. Pues puesta está la camiseta. No se ve. Supongo que la hayamos puesta así. Ahí está. ¿Y en la cara? Una mascarilla. Nada. Acceso rápido. Cyberguard. Estadísticas. ¿Y lo del arma? ¿En qué quedamos? Acción bloqueada. No sé. Esto no sé. Mochila. Mochila, mochila. Ey. Y GPCP. O GPCPi. Nuevo seguidor. Muchas gracias. Que llevas ahí mucho rato. Cyberguare. Ah, vale, vale. Aquí podemos mirar todo lo que tenemos del cyberware. Vale. Pues ya vamos un poquito más maqueados, ¿no? Tenéis razón que había. Señor Pecho Palomo lo llaman en la calle. Pues creo que no podemos hacer mucho más, ¿no? Cyberterminal. Granada de fragmentación. ¿Cómo se...? Vale, sí. Diario, mensajes, pinchos, creación. ¿Creación de qué? Ah, ¿se pueden crear los armas objetos? Ah, sí, sí. Se pueden crear. Ahora, qué complejo. Y mejoras. Se pueden hacer mejoras de lo que ya tienes. Ah, con los componentes que hemos ido consiguiendo. Que no he conseguido muchos todavía. Vale, entonces ya estamos. Sí que se podía mejorar. ¿Se borraron las pistolas? Yo creo que se habían borrado. No sé qué he hecho con ellas. No sé qué he hecho con las pistolas. A lo mejor las he soltado y las he perdido para siempre. No creo. Es que tampoco aparecía antes. Y sí que tenía armas puestas. Así que... A lo mejor han ido a la mochila. De alguna manera. Al inventario, en la mochila. No sé dónde han ido. Si las he soltado a las pistolas... Espero que no vamos. Sí, incluyeron a Margenry. Ya lo he dicho yo antes, el chiste. Háblame de la clienta. Habláis mucho. Hacéis poco. Camisa más café. Camisa manchada. Me va mejor. Aquí viene el... Esquipo regresando. Las pistolas. No creo que se las enrolla. Digo, antes tampoco aparecían como puestas. Ah, se llama Dexter este señor. Lo podrían haber llamado Mike. Se está inspirado en Mike Conchie. Y a Jacky solo se le dan bien ciertas cosas. Ya sabes a qué me refiero. Lo que nos lleva a ti. Vale. Creo que no necesito saber más. Todo cristalino. En marcha. Así me gusta. Organizaré la reunión con la señorita Parker en el lisis. Pero el cabeza plana es cosa tuya. Ah, supongo que puedo omitir el viaje. Haré lo que sea por el jefe. Claro. ¿Quién ha dicho eso? Mañana? Puedo. Por supuesto. Solo una cosa más. A ver, dime. Una vida larga y tranquila o breve y gloriosa. Larga y tranquila. A mí no me mareéis. Mira, ese era aquí en Uribs. Estabais sentados jugando. Venga, salimos del coche. Voy a comprobar enseguida si hemos perdido las armas. A ver, reputación. Ah, vale. Sí, lo de la reputación que decíamos antes. Ya me están llamando por teléfono otra vez. Sí, ese picho gordito es la gran cosa. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿A poco no? Dijo que quería comprobar nuestra red. Pero para mí que nos la ha liado con Melstron y Militech. Está ese bot de combate. No sé si tengo la pistola, ¿eh? Los Melstron lo mangaron. Luego Dex pagó para hacerse con él justo antes de que los matones cambiaran de jefe. A lo mejor tengo que matar a alguien y robarle la pistola. Puedo pegar puñetazos pero no puedo cambiar la pistola. Creo que voy sin pistola ahora. No corras, que te voy a brujir. Parker quiere reunirse con alguien del equipo. Dex me dio permiso. Él sabe lo que hace. Así que, ¿cómo le quieres decir? ¿Melström o Parker? Que va primero. Yo digo que visitemos a Melstron con las... Creo que sí que he perdido las pistolas. ¿Cómo he podido perder las pistolas? ¿Cómo el juego me ha dejado de borrar las pistolas? Vale, pues iré sin pistolas. Supongo que tampoco eran muy buenas y enseguida conseguiremos armas mejores y no las echaré menos. Vale, ¿qué tengo que hacer? Revime con Jackie. Vámonos. ¿Puedo llamar el coche? Sí. Dame el coche. ¿Cómo va lo del coche? ¿Viene solo o qué? ¿Es este? ¿Viene solo? ¡Hala! Pero si el coche es en... Me he equivocado de puerta. Ah, no. Sí, 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 sí. Llamas al coche y viene y te recoge. Vale, mucho más cómodo, ¿no? Ah, mira, está justo aquí. ¡Órale, pendejo! Vamos a ver a nuestro nivel aquí. Viene el coche solo, ¿eh? Viene el coche solo, ¿eh? En la caña. Vaya, por fin. Sí. ¿Qué tienes planeado? Escupe, Lupe. Conseguir pistolas. Dame pistolas. Ah... Espérate, espérate, ¿es una arch? ¿Es una arch? Joder, qué guapa. Yo quiero esa moto. Y me salió barata también. Las ganancias del trabajito. No sé cómo coño juntaste para esa bicha. Aunque fuera usada. Pues... Con un préstamo bien chiquito. Pero... La neta, vale la pena. Venga, vamos a lo importante. Venga, hace falta licencia de conducir. Sí. La policía... Porque se va para la policía justo detrás. Están los policías. ¿Y este? Ah, no, no son policías. ¿Puedo robar el coche? ¿Ahora qué dices? Pero si puedes robar coches. Pero que esto sí es GTA. No lo sabía. ¿Puedo atropellar a este hombre? A Jackie Wells. No puedo asociar. ¡Oh, Dios mío! Está guapísimo este coche. No es que otra banda, ¿no? Bueno, vamos a bajar una de aquí. Que tampoco necesitábamos subirnos al coche. Solo te lo echo por la gracia. Estoy esperando en Old Foods. Viendo cómo crece el pasto mientras los maestros hacen una barocón. Vale. ¿Esto por qué está de azul? ¿Qué es esto? Ah, viaje repetido. O sea, ha repetido el viaje rápido. Tenemos que ir... ¿A dónde hemos dicho que hay que ir? A Old Foods. ¿Esta? No, estamos en el mismo sitio, ¿no? A ver, ¿dónde tenemos que ir? Que no me he enterado. Llama a la gente de Militech. Militech. Ve a la puerta de Old Foods. ¿Dónde estamos, no? Elegir destino. Vale, a ver, tenemos que ir entonces a la puerta de Old Foods. Y es lo de Kabuki. ¿Es esto? ¿Es dónde estamos? Vale, ya estamos. O sea, es donde ya estábamos, quiero decir. Vale, tenemos que hacer una llamada. Eso sí. Llama a la gente de Militech. Militech está opcional. Ve a la puerta de Old Foods. Sí. Estaba dándole vueltas. ¿De dónde quieres que vaya? Anuncia el regreso triunfante de Dex de Son a la élite de los Fixers, ¿no? Lo admito. Llevo unos cuantos años alejado. Y lo echo de menos. ¿Y vuelve a estar un puñetazo sobre la mesa? De Son no es solo un nombre. Es una marca. Sí podía robarlo. Es hora de que mi cliente la recuerde con quien hace negocios. Pero tienes mi palabra. Si no me decepcionas, tendrás tu parte. Con intereses. ¿Y la moto? Volvamos al trabajo. Estamos en contacto. A lo mejor tengo que seguir al mexicano que se ve por ahí. Vamos por ahí. Deberíamos a lo mejor seguir a nuestro amigo. Pero en el mapa me lo podrían haber indicado, la verdad. Hay que pulsar el timbre. Qué sutil. Había que pulsar el timbre. Vosotros, ¿quiénes sois? Nos envía Dex. Queremos hablar con Royce. Nos envía Dex. Sala principal. Os esperábamos. Vale. Estas cosas hay que cogerlas. Sí, sí está chido. Pero pues como que le faltan unas plantitas, ¿no? Uy, ¿qué es eso? Es un pincho. Bueno, no he venido todo esto, que se hace muy largo. Órale. Vamos, entero. ¿Esas niñas rojas? Como antes yo pensé que iba a explotar. Encender. Vale. Más luz. Perfecto. Vamos cogiendo todo lo que vaya por ahí por el suelo. Mira, hay que montón de cosas. Algo antes para antes. Pero más nos quieren sacar. ¿Eh? Aquí hay gente muy chunga, ¿eh? Más recuerda que es su pinche territorio. Uff. ¿Qué coño queréis? Tenéis un bot. Modelo MT-0-D1-2. ¿Tenéis un bot? Se llama Cabeza Plana. ¿Eh? ¿A ti qué coño te importa? Represento a un tipo que pagó a Brick por él. Solo vengo a recogerlo. Si hace falta, puedo hablar directamente con Royce. No. Hablaré esto conmigo. Soy Dum-Dum. Al sofá. Sentaditos. Esta gente ya es peligrosa de verdad, ¿eh? Nos sentamos. Yo me quiero poner esos ojos. No la líes. La está liando. ¿De verdad es tan difícil? Pon el puto culo en el puto sofá. Oblígame. Estaba deseando que dijeras eso. Siéntate antes de que te quita una bala de jota. Jack, siéntate. Esto va a acabar como la chingada, amigo. Me lleva. Vale, colega. Venga, alegre esa cara. Dale un chute. Nuestra vaina. Paso. Gracias, paso. Se le mueve hasta el pelo. El pelo robótico. Esa caja es para nosotros. Sí. Enséñamelo. Lo de la caja también. Por favor. Sí, es verdad. Musky tiene razón. Por un momento le he dicho. Me he quedado un poco como ongilado, ¿no? Con la secuencia como ongilado, con la secuencia como ongilado, con un controlador cuervo. Realmente, realmente me he metido en el, por un minuto, me he metido en la historia y estaba simplemente disfrutando. No me he metido nada. Y no me deja mirar. No me deja mirar. No me deja mirar. Ahí está. Bueno, ¿qué te parece? Me parece la caña. Nos lo llevamos. Sí, nos lo quedamos. ¿De coja? Claro. Sí. Abre la pasta. No tengo pasta. Ya está apagado. Bueno, ya la hemos guiado. ¿Tiene creer? Es una pasada. La espera merece de la pena. Por aquí no se vea ningún Brick, ¿verdad? Que le den a Brick hagamos otro trato. Pues que le den a Brick, haremos otro trato. Tienes nariz para los negocios. Deberían matarte cuando dices las frases. Inadecuadas. Mejor que enseñes los Enis. Hazme un descuento. Para tu madre, la frase. Externe show. Esa banca que le dio por culo a la mitad. Uff. Ha dicho que saquemos el arma. Sí que te matan. Sí que te matan si no dices la frase correcta. No me ha dejado hacer nada. Simplemente me han disparado y ya está. Vale, espero que no tenga que repetir toda la secuencia. ¿Y si digo esto? No, esto ya está hecho. Vale, sale del fondo. Está allí esperando. Míralo. Qué exquisito el cabrón. No sé qué he dicho mal. Venga, a ver otra vez la secuencia de esta. Por aquí no se vea ningún beat, ¿verdad? Venga, no pretenderás que pague dos veces por esta cosa. He dicho frases distintas. ¿De quién coño eres tú para decir lo que puede ser y lo que no? Pagarás dos veces porque lo digo yo. Los edis son los aseguradores. Yo veo que te sobran los edis. ¿Quieres hacernos un descuento? Uno guapo. ¿Un descuento? Lo mejor. ¿Sabes? Aún no has dicho quién te envía y para quién trabajas. Texter de Sol. Ya está dicho. ¿Cómo le preocupa a nuestro compañero? Esa vaca que le dio por culo a la mitad de Pacífica. José Ángel, no ha cascado. Vale, le he dado a sacar el arma esta vez. Les mando saludos, pendejos. Es que creo que antes no llegue a seleccionar nada. Qué fácil la negociación, ¿no? Pica el ojo y huye. Píquete de ojos. Te has corto circuncidado. ¡Entreble, culo! Lo he hecho sin pensar. Una si buena idea, ¿no? Ahora van cuerpo a cuerpo. Muere. No, se muere. No, se muere. Armas con rebote, no fastidies. Las armas de potencia te permiten una división. Puedes... Existe, o sea, se puede disparar con rebote. Vale, vale. Podemos recoger el cuerpo y ocultarlo. ¿Y yo qué hago en este cuerpo ahora? Yo quiero recoger las cosas que están en el suelo. Vale, lo quiero recoger. Mira, una granada. Esto lo quiero recoger. Una pistola. Una pistola que no teníamos. Ah, bueno, la araña esta. Una metalleta aquí. ¿Me he dejado cosas o qué? Sí, me he dejado ahí eso. Me muero por un poco de ahí. Ah, que montan de cosas. A ver. Si ese es el tabulador, me da más información extra. Y no sé para qué me estoy llevando este cuerpo, ¿no? ¿Está vivo? Dame que coja todo y nos vamos. Vale, ahora sí. Creo que me he llevado todo. Excepto eso que hay allí. Listo por aquí. Aquí hay cosas. Madre mía, sí. No, aquí hay más cosas. Madre mía, pues esto es un arsenal. Tengo que subir por aquí. Botiquín. ¿Y si el cuerpo lo tira o qué? Voy a soltar el cuerpo. Es que no puedo subir por aquí con el cuerpo. No podía subir por aquí con el cuerpo. O sea, no teníamos que llevarnos el cuerpo a ningún sentido. Voy a intentar coger todas las cosillas que hay, que luego seguro que las voy a ver. Hace aquí más cosas. Pues aquí hay cosas por todas partes. Mira, aquí hay más. Una botella, una birra. Un maletín con no sé qué. Otro maletín. ¿Y qué? Encendemos la máquina esta. Es una puerta nada más. ¡Eh! No me ha dado tiempo. ¿Qué pasa? Uh. Aquí podríamos morir. No me he dado ni cuenta. Vale, podríamos morir al pasar esa compuerta. No fastidies que hay cámaras. ¿Me lo dices ahora? Cuando haya saltado. Vale, tenemos que matar con sigilo, ¿no? A ver cómo matamos con sigilo aquí. Ah, mira. No se han visto. Pues nada. Esta parte... Aquí no voy a poder servir. Listo. Están recalentando el sitio en el que estamos. Están jackeados. Así que vamos a morir. Vamos a más de aquí. Voy sin pistola, además. Hemos muerto. ¿Cuántas dominestrellas le das? Cinco. ¿Cómo se puede guardar? Voy a guardar porque son las cuatro. Le damos tres horitas. Más las tres horitas de Magic. Y va a ser un buen momento para pausar el directo. Para pararlo hasta mañana. Que son ya las cuatro de la manguardo. Así que... Si le voy a salir. Me guarda la partida. Los procesos no guardados se perderán. Vale. F5 guardado rápido. No puedes guardar en combate. ¿Y cómo funciona el tema de guardar la partida? Todo eso. Vale. Vamos a intentar recargar la partida en un punto en el que no estemos en medio del combate. ¿No? 5 de 5. Sí, claro, claro. Las estrellas son siempre de 5 en 5. Cargar la partida. Ah, vale. Mira, sí, sí que va guardado en todas partes. Estábamos... No. El último auto guardado. Ah, sí, la hora. A las 3 y 59. Y si no, puedo cargar el de las 3 y 58. Vale, vale. O sea, que sí que podemos salir. Estábamos aquí. Bien, el de las 3 y 58. Son las 4 en punto ahora mismo. Se va guardando cada 2-3 minutos. Creo, creo. Si cargamos desde aquí, es de donde ya empieza el tiroteo y nos matan. ¿No? Voy a probar. Ahora se aburra peores. Pero sí, vamos a cerrar ya el directo y ya mañana continuamos. Mañana no sé de qué no va a empezar, pero seguramente empiece más o menos a las 4 de la tarde o 5. Sí. Ya nos han visto. Nada, salimos del juego. Pues sí, lo de ahí, ojo, 5 sobre 5. Es que ha habido un rato que me he quedado totalmente atontado. Embobado mirando la pantalla, disfrutando de la historia. Ya digo que no es un juego muy para, yo creo, para streamear en directo. Yo creo que es un juego más para disfrutar sin directo y sin nada más. Simplemente de los momentos y de todo el rato este. Que pasas increíble, ¿no? Bueno, pues no, vamos a terminar aquí el directo, que son las 4 de la madrugada ahora de España, de un miércoles. Así que ya continuaremos mañana. Bueno, nada, espero que el directo os haya gustado. Muchas gracias a todos por seguir por aquí. Los Magios, Jipishipai, muchas gracias Jinhardt, Corpus Marek, Tanmiatán, Benzuan, Noxgen, que seguro que siga por aquí también. Aunque ya sabemos que ha dormido Zamuski, Bainhoff. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Y mañana continuaré, ya digo, más o menos en torno a las 4 de la tarde, hora de España, o 13 más 1. Yo creo que volveré a engancharme, 4 o 5 de la tarde. Y estaré, pues, 10 o 12 horas también, o sea, algo de ese estilo. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana. Hasta luego.